...en Twitter todo el día, enojado con el medio país. Qué necesidad. ¿Te acuerdas que la guitarra no hace la felicidad? Imaginate si fuese más feliz, ¿no? Por eso, está todo el día puteándose en Twitter con gente. Tenés razón. Bueno, el segundo me parece que más o menos la tenemos clara, ¿no? No, no, ¿sabés que no? ¿M y M? No, no, tampoco. No, no, no. Ese no sé si se va a saber algún día. La tenemos clara, no sé. ¿Constantini? No, anda por ahí Constantini, pero el segundo es Pablo Roca. Ah, sí, claro. Pablo Roca de Techín, que canta, canta, porque esta es la que está en blanco, ¿eh? Yo te aclaro. 5.700 millones de dólares. Impresionante. Tercero, el hombre del petróleo, por naturaleza, acá en la Argentina, Alejandro Bulgaroni, de PAE. Recordemos que de esto se sale solamente con dolor. Eso lo dijo Alejandro Bulgaroni. Exactamente. Se sale con dolor. Claro, lo dijo con... El dolor tuyo. El dolor tuyo, porque él tiene 4.900 millones de dólares para aguantar el chubasco de lo que sea. Sí, el tiempo a remedio. Claro. Bueno, ahí sí. Le siguen, en cuarto lugar, la familia Gregorio Pérez Compam, que tienen 4.100 millones de dólares. Mirá cómo quedó cuarto, ¿eh? Quedó cuarto. Tiene 2.500 millones menos que... Se durmió. Sí. ¿Se da cuenta? Estuvo boludeando Pérez Compam. Pobre, tiene poca plata. Es el dueño de Temaiken, la mujer de Temaiken. Claro. El dueño de la heladería. Criadora de... La heladería. La heladería. Sí, heladero fulero, fulero, ¿eh? Sí, él nunca me gustó, porque se hace con leche de vaca jersey. Ah, sí. Porque ella es la que trajo la vaca jersey acá. Está boludeando con los helados y te pasó al peri y te pasó caminando. Exacto, ahí, por darle... Está boludeando con el zoológico. Sexto, quinto, perdón, el hombre clave. El hombre que, seguramente, en el fondo, Milley tiene como su... ¿Suestain? No, Ernekean. Ah, no, me parece que ahora Elstain es su favorito, ¿eh? Y puede ser, también, sí, muy amigo. ¿Elstain no está en esa lista? No, todavía no apareció. No, todavía no apareció. Ernekean, 3.300 millones de dólares. Un seco, al lado de Galperin. O sea, es pobre. Y Eduardo Constantini... La pobre baja de la línea de la pobreza, comparado con esto, ¿no? De ellos. Sí, sí. La pobreza de la pobreza. La pobreza de ellos. Eduardo Constantini está ya mucho más atrás, ¿eh? Este hombre que, el dueño de Nordelta y este de Malva, y que tiene ahí las obras de Primera de Soldi, podés ver las obras de Soldi y todo, tiene una colección impresionante. Tiene un seco el tipo, 1.500 millones de dólares. Al lado de los otros no tiene nada. No, no, no. Un seco. Ahora, a nivel internacional, hay... Hay muchos. ¿Sabés quién es el primero? Yo, hoy por hoy... ¿El número uno del mundo? ¿Y los más? Claro, la mayoría va a decir Los Mayes, Besos... Barren Baffet. Barren Baffet. ¿Sabés quién es? No. El de las carteras Vuitton, Christian Dior y varios de estas... Ah, sí, que compró todo. Bernard Arnold. Bernard Arnold. ¿Es el dueño de todo? Sí, sí. Es el dueño de todo. De Louis Vuitton, de Christian Dior. Tiene una fortuna de 233.000 millones de dólares. Miércoles. Mamita, qué lindo. Es el número uno. Elon Musk viene de número dos y Jeff Bezos número tres. Bien. ¿Y estaba Taylor Swift en esa lista? Y Taylor Swift acaba de ingresar en esta lista de más de 2.700 personas, porque Chamorro estuvo nombrando a todos los argentinos, pero esta lista es interminable. No, interminable no. 2.700. Bueno, es larga. Sobre 7.000 millones de habitantes del planeta. 2.700. Es cierto. Tate de risa, estos tienen, creo, el 50% de la riqueza del mundo, está en estos tipos. Entre 1.000 personas está el 50% de la guita del mundo. Así es. Y de los otros 50 tenemos. Estamos todos peleándola ahí. Taylor Swift ingresó en el puesto número 2.545 con un patrimonio que supera los 1.000 millones de dólares. 1.100 millones de dólares, así que Taylor Swift es oficialmente millonaria. Esta se la ganó laburando. Sí. Y con arte. Y se la sigue ganando. Esto es solamente por su música, por su música y por su show, su gira, sus conciertos. Se hizo de abajo. No entra publicidad y otras cosas. No, es solamente por su música. Ahora acaba de estrenar en Disney Plus la película de lo que fue su show, lo que fue su gira, así que también está agarrando plata de ahí. Y además ella empezó a reeditar, empezó a lanzar sus discos. A romper con las discográficas. Dos versiones de sus primeros seis discos. Hasta ahora lanzó cuatro, le falta lanzar dos más. Y con eso también está sacando mucho dinero. Porque además ella no solo compone las canciones, sino que también las produce. Entonces gana por la composición, gana por la producción y además después en los conciertos. De la que sacó de encima el sallo de las distribuidoras. Pero aparte es muy solidaria, tengo entendido que ayuda mucho. Sí, a sus empleados, a toda la gente que labura con ella, técnica y demás. Les da siempre un buen bono por trabajar con ella en los conciertos. Se peina Chamorro para salir y nosotros nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Gracias Chamorro hasta mañana. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana Marvara Estrero. Hasta mañana. Hasta mañana Mariano. Hasta mañana Lufranco. Hasta mañana Yamina Machuca. Hasta mañana Teado Rodríguez. Hasta mañana Gisela Aldeco. Hasta mañana Romina Plasencia. Hasta mañana Gonzá Rosas. Ya viene el partido de Boca desde Potosí. Ahora las noticias y luego ya la transmisión de la Copa Sudamericana que juega Boca a partir de las 20. 30, ¿no? El partido es 21. 21. 21 ahora es el partido. Pero ya empieza la previa. Chao. Hasta mañana. Y así nos va. Splendid 990. Servicio de noticias. En pocos minutos, todo lo que tenés que saber. 20 horas en la República Argentina. Un policía de la ciudad hirió de tres balazos a su mujer embarazada en Merlo. El hecho ocurrió este miércoles a la tarde en el barrio Rivadavia. Dicho partido bonaerense cuando el oficial Julio Torres, quien presentaba servicios en la comisaría comunal 1º A, dio tres disparos a su mujer Eliana Islas y luego se disparó con la misma arma de fuego. Ambos fueron trasladados al hospital Héroes de Malvinas, donde Torres falleció e Islas permaneció grave. En las últimas 72 horas se registraron dos hechos más de violencia de género en la zona. Ante la preocupación en el sector panadero por los aumentos en los servicios y las caídas de ventas, Martín Pinto, titular del Centro de Panaderos de Merlo, se refirió en diálogo con Splendid 990 al sueldo mínimo de los empleados y habló de las cargas sociales. El sueldo promedio de un empleado de panadería, ni maestro ni ayudante, un promedio está en 420.000 pesos de sueldo. Tenés el básico, de esto estoy hablando. Después tenés la carga social, que a nosotros lo que nos mata es la carga social. Tenemos 200.000 pesos de carga social. O sea, nosotros cada vez más pagamos de carga social y cada vez menos le entra en el bolsillo al empleado. Deportes Manchester City goleó a Aston Villa por la Premier League. Los celestes dominaron con contundencia el encuentro frente a los Villians, que no contaron con Emiliano Dibu Martínez con una victoria sólida de 4 a 1 en la 31ª fecha del certamen. Julián Álvarez fue parte de los titulares, pero no tuvo injerencia directa en los goles. No así el inglés Phil Foden, quien fue la gran figura al anotar un triplete. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados, 5 décimas. La humedad, 79% cielo, ligeramente nublado. Informo para Espléndid 990, Yamila Machuca, producción Lucía Franco. Todo el tiempo, Espléndid 990, servicio de noticias. Radio Espléndid, Radio Espléndid, Radio Espléndid, nos estamos escuchando. Radio Espléndid, Radio Espléndid, siempre de tu lado. Radio Espléndid, Radio Espléndid. Radio Espléndid, Radio Espléndid. y pertenecer a la mitad más uno, te llena de alegría. Por eso, sentí el show de boca de lunes a viernes a las 24 con Roberto Leto y Julio Pavoni por Espléndid 990. Siempre de tu lado. Grano y anexo de la República Argentina. Megafoss Fertilizante rinde más en todos los suelos. Data Cloud, una solución cloud 100% Argentina. La Minucha, alimentos para todas las familias. Limpol, profesionales en limpieza integral. Lepore, el superclásico inmobiliario. Repostería artesanal Candela. Guillermo Culachetti e hijos concesionario oficial Pauni Crucianelli. Asegura lo que más querés con GM Advisors. Agrupación Boca Mi Vida, siempre junto al socio. Cortinas metálicas Magallan, Fibroflex. Metal Nof, compra mayorista de metales. Milla neumáticos, soluciones para tu vehículo. Agropecuaria Centenario, comercializadora Morres en carnes y fiambres, calidad todos los días. Sanitarios Agua Gas, Autofrance, concesionario oficial Peugeot. Gabucci, un clásico de la moda urbana argentina. Herramientas Mota. Betson, sponsor oficial de Boca Juniors. Plástico Saavedra. Grupo NDI, negocios y desarrollos inmobiliarios. Bringeri Hogar nos une la confianza. Pinturería South Colors. Cargo Net Group, servicio integral de comercio exterior. JKN Cargo, su tranquilidad es parte de nuestro objetivo. Flecha Bus. Metalúrgica RC. Asesores Televas. Polarizados en Quilmes Solar Protect. Confitería y panadería Iris. Hamburguesas La Plata. Antenor, el mejor restaurante de campo de Tomás Jofre. Galletitas Celosa, las más ricas a toda hora. Radiadores Bobchuk. Repuestos El Cholo. Grupo Canter, desarrollos inmobiliarios en la provincia de Córdoba. Alpargatas, 8 de octubre. Sindol 400. Viviendas Paraíso, la más alta calidad en construcción para su hogar. ViviendasParaíso.com. Y autoahorro Volkswagen. Adjudica por sorteo y licitación. Administra Volkswagen Sociedad Anónima para fines determinados. Somos el show de Boca. Por Splendid, 9.90. Hoy por la primera jornada de la Copa Sudamericana juegan... Nacional Potosí, Boca. Lo comenta... Roberto Leto. Y lo relata... Fabián Bimber. El partido que va a jugar Boca y lo va a marcar con Nacional de Potosí. Este torneo que es la Copa Sudamericana y el debut. El debut en un grupo en donde de cuatro equipos solamente clasifica a uno para continuar directamente y otro va al repechaje. Pero estaremos con toda la información, que usted lo que usted quiera saber lo va a tener acá. Por eso queda enganchado desde ahora hasta la una de la mañana con este show de Boca. Y ya voy a presentar a mi compañero, a mi amigo, al hombre que va a relatar este partido y que también estará junto a nosotros. Un hombre de categoría, un multicampeón también, como todos los que nos rodean siempre a Boca Juniors. El querido Fabián Bimber, que está acá al lado mío. Fabi, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Robert. Hola, amigo Genese. ¿Cómo le va? Bienvenido. Un gusto enorme de compartir este servicio radial. Que como siempre le brindamos por Splendid 990 a la más futbolera. Y como siempre, junto a Boca como desde hace 36 años. De Splendid, porque Splendid 990 es por escándalo, ¿eh? La más futbolera de todas. La más futbolera y aparte con el show de Boca, un servicio que lleva 36 años, como bien decía Fabi, que siempre estamos para servirle al hincha de Boca. Y el hincha de Boca que escribe, que, bueno, por ejemplo, que recibe uno elogio porque se dice yo sé que lo voy a escuchar, yo sé que la 990 me va a dar el partido, para el querido Nico Klimster. Klimster, que es un hombre de Twitter que ha escrito palabras muy lindas para lo que es el servicio que da el show de Boca permanentemente en todos los partidos. Porque son de forma ininterrumpida. En 36 años no hemos faltado en ningún partido. Hemos estado en los lugares, en la mayoría de ellos, en el 95%, pero que en algún momento no pudimos tratar, como no estuvimos tampoco en el partido cuando jugaron Bucky Racing a principios de años pasados, me acuerdo, en Arabia. Y bueno, ahora tampoco pudimos estar acá, pero bueno, siempre estamos, siempre estamos en el lugar que tenemos que estar para que el hincha de Boca tenga la tranquilidad de saber que su partido lo va a escuchar donde esté el show de Boca. Y por eso arrancamos con todo y vamos a ir con nuestros hombres, con nuestros hombres que siempre están, están en todos lados. Pero en todos lados, en todos lados. Están en todos lados y lo tenemos seguramente preparado ya para salir al querido Turco Aluz para confirmar cómo ha llegado Boca, cómo ha sido el viaje, cuántas veces pincharon la rueda en el viaje, cuántas veces... No, pararon, pararon... No, quiero contar algo, perdóname, Rubén, estas cosas. La gente nos quiere porque nosotros contamos hasta lo que no hay que decir, pero hasta en el chat del show de Boca sabemos cuántas veces pararon a orinar los jugadores de Boca. Claro, y bueno, y bueno, pero ya... Insólita, pero también tenemos el dato, estamos en todos lados, Rubén. Estamos en todos lados y por eso tenemos que informar todo. Un viaje muy, muy seguido de cerca por todo el mundo futbolero. Y, pues yo lo decía, por los canales de noticias, no de deportes. También para seguir cómo llega Boca, por la ruta, por todo lo que rodeaba todo este partido. Bueno, Turco Andrés Salaluf. Turco, querido, te presenta. ¿Presentamos al Turco? Si tenés oro, joyas, relojes, brillantes o antigüedades, no dudes en acercarte al salón de Leyva Joyas. Turco. ¿Cómo te va, Roberto, Fabián? Abrazo grande para todos. Aquí estamos. Obviamente, para contar todo lo que ha sido este rally, casi un Dakar, el que ha recorrido el plantel de Boca desde Sucre hasta Potosí para llegar a la altura casi a 4.100 metros, con algunas paradas sanitarias, con algunas paradas porque uno de las camionetas, 4x4, que llevaba al plantel de Boca, cuerpo técnico y, obviamente, directivos, pinchó una cubierta. Bueno, hubo que parar, además aprovecharon para ir al baño en este trayecto que se tornó una aventura, porque era algo que Boca nunca lo había hecho, recorrer 158 kilómetros que separan Sucre de Potosí, pero en camino de montaña, camino sinuoso, por eso hubo que parar. Parar, más que nada por este tema que estoy contando, no porque las camionetas no estuvieran en buen estado, estaban en perfecto estado, camionetas nuevas, 4x4, que el motor aguanta sin necesidad de tener que parar ni de recalentar, pero bueno, se han tejido también muchas fantasías en torno a esto, pero lo cierto es que hubo uno de las camionetas que, como en cualquier lugar del mundo, o en cualquier ciudad, o en cualquier calle, pinchó una cubierta, tuvieron que parar, y después aprovecharon para ir al baño. Bueno, cuando está Javi García y Leandro Bray en el campo de juego, haciendo el trabajo precompetitivo, con la novedad que va a ser titular Leandro Bray. Por eso yo decía en la semana que después de lo que pasó, o mejor dicho, con la decisión que tomó Diego Martínez, que Bray, el ex arquero de los Andes, que sea titular frente a San Lorenzo, el clásico, el último sábado, a partir de esa decisión, el suplente para el técnico de Boca, Leandro Bray. Y lo vuelve a ratificar en esta decisión que toma. Cuando en la práctica atajó como titular Javi García, en la planilla ahora aparece como titular Leandro Bray. Cuando preguntás, ¿por qué esta decisión de Diego Martínez? Bueno, porque para el entrenador, el suplente chiquito Romero es Leandro Bray. Y a partir de ahora será el segundo arquero de Boca y Javi García el tercer arquero. Por eso, hoy frente a Nacional de Potosí, cuando el partido arranque a las 21 horas, hora de nuestro país, una hora menos en Bolivia, Boca será Bray en el arco, Lautaro Di Lolo, este chico que es marcador central, que estuvo en la selección argentina sub-20, que fue muchas veces al banco, pero que no debutó oficialmente. Bueno, Lautaro Di Lolo lo va a hacer como lateral derecho. Nicolás Valentini, Aaron Anselmino, el uruguayo Marcelo Saracci, mitad de cancha, Jave Saralegui, Mauricio Benítez, Juan Ramírez sobre el sector izquierdo, arriba, Briasco por derecha, Pipa, sí, Darío, Ismael Benedetto y Lucas Hanson, Benedetto que será el capitán de Boca y con algo que hay que contar. En principio, es un 4-3-3, eso cuando el equipo ataque. Cuando el equipo retroceda, bueno, tanto los que juegan por los costados, tanto Briasco que juega por derecha, como Hanson por izquierda, serán mediocampistas y formarán un 4-5-1. Bueno, este es el equipo de Boca para jugar frente a Nacional de Potosí. Bien, Turco, con la explicación, 4-5-1, tenemos que decir que Briasco va a trabajar por un costadito y por otro va a trabajar Hanson. Claro, esto es así. Cuando el equipo ataque, serán tres delanteros, Briasco por derecha, Hanson por izquierda, Pipa de nueve. Cuando el equipo se retrase, quedará solo Benedetto como delantero y Briasco y Hanson van a colaborar en la mitad de la cancha y serán mediocampistas. Por eso, es un 4-5-1 cuando el equipo se retrase. Igual es un tema, ¿no? Esto es un tema también para Robert, ¿no? Pero es un tema o hacer el carril en la altura. Digo, por Hanson y por Briasco, ¿no? Pero son rápidos y la idea es que también le den una mano y colaboren con Lautaro Di Lolo. ¿Por qué? Porque es un chico que va a ser su debut oficial, aunque no es tan chico porque ya jugó Selección Argentina a sus 20, que fue muchas veces al banco, pero que no es lateral derecho, es que está improvisado en esa posición porque su puesto natural es marcador central. Entonces, la idea es colaborar con el chico Lautaro Di Lolo que hoy va a ser su debut oficial desde el arranque jugando en una posición que no es la suya como lateral derecho. Bueno, muy bien, perfecto. Primera presentación del Turco de la Luz con la formación de Boca. Presentamos al Pamparanda que nos va a contar un poquito cómo es este Nacional Potosí el local, el equipo que enfrenta a Boca y que tiene los colores de River. Informa, Química Oeste la mayor variedad de productos químicos. ¿Cómo te va, Fabi? Roberto, también el saludo para todos los hinchas de Boca que hoy están prendidos a la 9.90 y al show de Boca. Este Nacional de Potosí que viene de vencer 1 a 0 al Royal Party por el torneo local, líder en el grupo B con 14 puntos en 7 partidos jugados. Los últimos partidos, la victoria al Royal Party 3 a 0, perdió 4 a 1 con el Aurora, le ganó 3 a 1 a Independiente Petrolero y 2 a 0 a Universitario del Vinto. Siete participaciones en Copa Sudamericana, la mejor ubicación fue en el 2017 que avanzó a la segunda fase. 15 partidos jugados, 6 partidos ganados, ninguno empatado y 9 partidos perdidos. Para jugar en un ratito con Boca en la altura de Potosí, el 1 Zahid Mustafá, 3 Javier Guerra Villarruel, 2 Maximiliano Ortiz, 6 Edinson Restrepo, la 5 para Daniel Mancilla, 16 Andrés Torrico, la 10 Samuel Galindo, la 15 para Jorge Andía Pizarro, 17 Saulo Guerra y los 2 argentinos, la 20 para Martín Prost y la 19 para Facundo Callejo. A ver, ayúdame Pampa, estamos anotando el equipo, estamos aquí compartiendo con la gente de Boca. El marcador lateral derecho de Nacional Potosí, recordámelo por favor. Yo el lateral por la derecha, como estaban ubicados Fabi, lo tengo para mí es Mancilla. Bueno, entonces decime los cuatro en el fondo porque Mancilla va por izquierda, decime los cuatro en el fondo. Javier Guerra Villarruel, 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 Maximiliano Ortiz, listo, Restrepo y Mancilla, ya está listo para pintar. Villarruel, ¿qué número tiene? ¿Cómo? Villarruel, ¿qué número tiene? Villarruel tiene el 3. Es de los más jovencitos del plantel, tiene 20 años. En la mitad de la cancha tenemos con el 10. Pero pará, 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 perdón, 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 yo tengo la plantilla oficial y Villarruel lo tengo en suplente, Pampa, eh. La plantilla oficial. Ahí lo chequeamos. Chequeemos por favor, muchachos, porque a ver, los de Boca los conocemos, pero a los muchachos de Potosinos. Bueno, listo, no hay ningún problema. Tenemos tiempo, tenemos media horita. Tenemos. Perfecto, bueno, saludo a Gabriela Acevedo, Gaby, muchísima información, muchos partidos. Atención, hincha de San Lorenzo, eh. También tenemos una conexión porque juega San Lorenzo Palmeiras por la Copa Libertadores. Estos caprichos de la televisión de poner a dos grandes de Argentina jugando torneo internacional a la misma hora. Boca arranca a las 9, San Lorenzo a las 9 y media. Lo tendremos a Nico Mormandi allí para informarnos del partido, sí, así en el nuevo gasómetro. Bueno, contame, Gabi, novedades, hay mucho football, dale. Sí, señor, hola Fabi, ¿cómo andabas? El saludo para vos, Roberto, el pampa, el turco, felices de 119 años para todo el mundo. Boca, Fabi, hoy Boca debutando en la undécima participación en Copa Sudamericana, partido número 43 en la historia de este torneo. El dato para Roberto, 32.000 espectadores en el estadio Víctor Agustín Ugarte. Y el dato que decía Robert en el arranque de Cusco, Cusco son 3.400 metros, es el partido, bien le dijeron, donde Boca hará su presentación por primera vez con una altura máxima. La gente, Fabián, ya se comunica al 11.38.28.0990 por Copa Libertadores. Está ganando Estudiantes en Chile, 1 a 0 a Guachipato. Está perdiendo por Copa Sudamericana Lanús frente a Cuiabá, 1 a 0. Después repasamos todos los resultados. Está perdiendo en Brasil, ¿no? Lanús. Sí, señor, 1 a 0 a 20 del final con Cuiabá. Pero te disculpame, por favor. Sudamericana, Sudamericana. ¿En dónde está jugando? ¿En Brasil? En Brasil, sí, señor. Ah, perfecto. Y Estudiantes ganando en Chile con el gol de Javier Correa también a 20 del final. Bruno Gizzo, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Fabián? Bueno, aquí estamos esperando por este gran partido. Mientras tanto, estamos viendo unos resultados impactantes aquí, ¿eh? Botafogo Junior, 3-1 arriba Junior en el segundo tiempo ya. ¿En Brasil eso? En Brasil. Y, bueno, estudiantes, como bien dijeron, 1 a 0 en Chile contra Guachipato. Bueno, hay muchísimo fútbol. Es una maratón. Es hermoso, hermoso. Es una locura. Te digo más, que acá no sé lo que quiero decir, pero justo cuando salía de mi casa estaba viendo que estaban jugando también por Copa Argentina Instituto de Remedios de Escalada. Copa Argentina también hoy. Sí, 1 a 1 a 20 del final Instituto y Talleres de Remedios de Escalada. Ah, ¿se lo empató en Talleres? Se lo empató con el gol de Enrique de Penal. Y me reía porque las camisetas de los dos equipos son iguales. Claro, la misma camiseta, raya vertical es roja y blanca y mañana también hay partido de Copa Argentina. Juega Huracán. No, en un ratito, Turco, en un ratito, 21 a 10. Ah, juega hoy, claro, en la cancha de Quilme, ¿no? Claro, Huracán Villamitre de Bahía Blanca también vamos a estar informados. A veces uno, no sé si te pasa a Robres y le pasa a queridos compañeros, uno dice, che, yo laburo esto, no puedo equivocarme la fecha, no puedo equivocarme el partido, pero es imposible no equivocarse. No sabés qué fecha jugás, qué torneo jugás, es una locura. Claro. cuando tenés tres torneos a la vez y tenés la Copa de la Liga, son cuatro, te voy a decir ahora, la Copa de la Liga, la Copa Argentina. Pero hoy hay fútbol de la Copa de la Liga. Bueno, no importa, la Copa de la Liga, capaz que te aparece un partido en el medio, ojo, no digas así porque el viernes que viene hay un partido final de 67 minutos y va a ser de la Copa de la Liga también. Copa de la Liga, Copa Argentina, Copa Sudamericana y Copa Libertadores de América. ¿Sabés qué es lo importante, Letito? Sí. Que todo está en Splendid 990 la más futbolera. Muy bien. Empezamos a vender un poquito, ¿te parece, Bruno? Sí, sí, cuando quieras, Fabi. Vamos, dale, arranca. Con el plan MiBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tutados con adjudicación asegurada en cuota 7. Informate más en autoahorro.com.ar. Química Oeste, la mayor variedad en productos químicos más de 60 años, apostando al país con la fuerza y empuje que nos caracterizan químicaoeste.com.ar. Desde 1965, construyendo con la más alta calidad viviendas paraíso, nadie nos puede igualar viviendasparaíso.com. Grupo Canter, desarrollos inmobiliarios en la provincia de Córdoba, compras desde el pozo con una renta y efectiva. Grupo Canter.com.ar. Galletitas celosas, deliciosas, galletitas dulces, semi bañadas en chocolate, galletitas celosas, las más ricas a toda hora. Las vacaciones terminan, las promos continúan en Bringeri. Hasta 30% off y 6 cuotas sin interés en los mejores seleccionados de hogar. Bringeri.com.ar o en cualquiera de sus 39 sucursales. Sanitarios Agua Gas e Instalaciones El Imperial brindamos asesoramiento y las mejores marcas para el instalador. Seguinos en Instagram arroba sanitarios agua guión bajo gas. ¿Estamos seguros? Sí con GM Advisors, el equipo de Gustavo Moricón y la seguridad en seguros. Encontrános en gmaadvisor.com.ar. Radiadores Bobchuk, todo en electros, condensadores y calefactores para el automotor. Radiadores Bobchuk.com.ar. Muy bien, perfecto. Estamos atentos al informativo. Ustedes me avisan, muchachos, ¿sí? Ya está ya mi la machuca. Hasta ya mi, bueno, perfecto. Son y media ya que no tengo el celo a mano. Cinco segundos, sí, sí. Bueno, perfecto. Vamos entonces con las noticias y en tiempo y forma como corresponde. Splendid 990 Servicio de Noticias En pocos minutos todo lo que tenés que saber 20 horas 30 minutos en la República Argentina En diálogo con Splendid 990 la investigadora del CONICET Valeria Edelstein expresó su repudio al cese en la producción nuclear argentina en la construcción de los reactores CAREM 25 y RA 10 cuyos proyectos quedaron parados por la cesantía de 100 trabajadores por falta de financiación del gobierno de Javier Milei. Argentina es uno de los tres países del mundo que estaba y voy a saber tiempo pasado lamentablemente que estaba produciendo unos reactores modulares pequeños que son fundamentales para producir energía nuclear Argentina era uno de los tres países del mundo junto con China y con Rusia que estaba haciendo esto era la vanguardia del desarrollo nuclear en el mundo y esto está frenado es gravísimo y es gravísimo también que no podamos reconocer toda esa producción de conocimiento nacional de producción de conocimiento científico tecnológico aquí en Argentina aquí en Argentina se producen vacunas se producen medicamentos somos vanguardia en derechos humanos rige un aumento de más del 300% desde abril en los valores del gas el gobierno aprobó el nuevo cuadro tarifario para el gas de todas las distribuidoras del país los cuales impactarán desde el mes de mayo hasta el 30 de septiembre en los motivos del ajuste el gobierno menciona la emergencia del sector energético nacional declarada el 16 de diciembre de 2023 así como también el sinceramiento de los precios del servicio y la reestructuración del sistema de subsidios Joe Biden conversará por teléfono con Benjamín Netanyahu este jueves el presidente estadounidense hablará telefónicamente con el primer ministro israelí tres días después de que Israel perpetrara un ataque en el que murieron siete ayudantes de la cocina central mundial informó el funcionario estadounidense la Casa Blanca describió a Biden como indignado y desconsolado por el ataque pero el mandatario no realizó ningún cambio fundamental en el firme apoyo de Estados Unidos a Israel en su conflicto en Gaza la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires 18 grados 5 décimas la humedad 79% cielo ligeramente nublado informó para Splendid 990 Yamila Machuca producción Lucía Franco todo el tiempo Splendid 990 servicio de noticias para más información ingresa a noticias argentina puntocom seguí a Splendid 990 en todas las redes sociales en Twitter Facebook Instagram y Tik Tok somos arroba Splendid AM 990 Splendid 990 en todas las redes siempre de tu lado ahora lo digo hoy miércoles Cavani va a ir al banco es la información que yo tengo Cavani no lo quieren arriesgar a ponerlo de movida y hoy es miércoles el dato que tengo yo es que Cavani viaja a Rosario y para mí Cavani va al banco que a vínculo ha mejorado y que Figal estaría en condiciones de jugar todo esto para el Turco y para el Pampa bueno a propósito de lo que marcás Roberto hoy lo contábamos al mediodía en Fútbol y Roca con el querido Pansalaga que tuviste salario vos también Roberto bueno lo contábamos que trabajó hoy a la par de sus compañeros Advíncula y también Jorge Nicolás Figal Figal recuperado de la lesión y Advíncula es peruano recordemos que lunes y martes se tuvo que ir a la casa porque estaba con fiebre y no se pudo entrenar y por eso bueno había preocupación por su estado de salud primero y después obviamente porque era un incógnito la presencia del peruano en el partido el próximo sábado en el Parque de la Independencia frente a Nivel Solbuey de Rosario por eso hoy se despejaron esas dudas están los dos en condiciones de jugar tanto Figal como Advíncula se le soluciona un gran problema al entrenador a Diego Martínez porque recordemos que Boca de tener tres laterales derecho se quedó sin ninguno disponible para este partido en Potosí porque Advíncula estaba con fiebre obviamente no viajó porque Figal que no es lateral pero que sí puede jugar de lateral derecho estaba volviendo de la lesión y porque ya no está el Chelo Weigan y además la lesión de Flondel pero bueno el tema Cavani es un tema que es largo ¿no? lo hemos hablado en el show de Boca se repiten las lesiones musculares del uruguayo recordemos que se lesionó el año pasado en aquel partido con Newells que le costó volver más de dos meses porque el partido con Newells fue un 12 de noviembre y recién volvió ingresando en el segundo tiempo en el Amistoso frente a Talleres en Córdoba el 20 de enero y que después se lesionó enseguida rápidamente en aquel partido con Sarmiento de Junín en la cancha de San Lorenzo y recién volvió en la fecha número 6 ingresando en el segundo tiempo en el partido frente a Lanús para después sí jugar desde el arranque en el Superclásico en la fecha número 7 en el Monumental y ahora vuelve a aparecer esta lesión que es una lesión muscular que el parte médico y muchas veces los partes médicos están maquillados el parte médico habla de una sobrecarga molestia muscular pero está claro que no es una molestia porque si no va a estar desde el arranque el próximo sábado en el Parque de la Independencia frente a Newells tenemos que hablar que como mínimo es una contractura o un pequeño desgarro Turco Turquito esto que decís vos en los partes médicos yo lo lo meto a Gaby en la conversación también ¿cuánto hace que no escuchamos no en boca no esto no es de boca en el resto de los clubes que digan el gol se dé garro la palabra de garro parece que estuviese prohibida mala palabra pero parece pero no en boca en el jugador argentino esto no es de boca esto no es de boca en todos los clubes nunca hay un parte nosotros estamos cubriendo todos los clubes en Espléndida pero obvio pero nosotros que cubrimos boca lo tenemos que decir no hubo nunca en el verano un parte médico sobre Cavani Cavani se desgarra en la cancha de boca en aquel partido frente a Newell vuelvo a repetir la fecha 12 de noviembre que hizo el gol sobre la hora en el minuto 90 a Merentiel boca le gana 1 a 0 al equipo rosarino y volvió recién el 20 de enero escuchen bien 12 de noviembre recién volvió el 20 de enero porque el primer amistoso del verano que fue el 13 de enero no estaba en condiciones de jugar frente a gimnasia y tiro y recién jugó el 20 una semana después 20 de enero en el Kempes en aquel amistoso frente a Talleres de Córdoba que ingresó en el segundo tiempo y nunca hubo un parte médico pero bueno por eso digo que ahora lo que dice el parte médico que está maquillado no es una molestia porque una molestia estaría como titular el próximo domingo en la cancha de Newell's yo lo que digo es que a diferencia bueno de Marco Rojo que si se ha lesionado mucho más y fueron lesiones musculares Marco Rojo está claro que se lesionó más de lo que jugó en su estadía en Boca Juniors aunque es un refuerzo un jugador importante un refuerzo importante que trajo Boca y que trajo Riquelme pero la realidad es que ha jugado poco se ha lesionado mucho bueno Cavani empieza a lesionarse seguido perfecto Turco entonces entonces va al banco ¿no? sí bueno pero no es una molestia como dice el parte médico o sea va al banco porque acompaña el plantel no entiendo no 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 para para porque no está para jugar no pero Turco vos estás dándome me estás de alguna manera para mí no sino en lo que pude averiguar y por lo que me dijeron vos estás diciendo que Cavani para vos está lesionado y que si va a Rosario va a acompañar el plantel no va al banco porque un jugador lesionado no es el banco no no Roberto va al banco el próximo sábado en Rosario porque no está para jugar del arranque porque no está bien bueno pero esto significa estuviera bien vos te parece por eso va a acompañar el plantel eso está diciendo Turco no 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 está bien pero vos me decís capaz que el jugador está para jugar 20 minutos o 25 Boca lo necesita en ese momento lo puede utilizar o está cometiendo un riesgo muy grande si lo utiliza estará veremos como trabaja también mañana y principalmente mañana mañana y el viernes porque el sábado se ha perdido hoy trabajo a la par del grupo más allá de que por las condiciones climáticas Robert tuvieron que hacer trabajo de gimnasio porque llovía a la mañana también el trabajo de gimnasio no podés tener una realidad una certeza de cómo está mañana cuando haga el trabajo de campo bueno ahí vamos a saber cómo está Cavani y está claro que si va al banco es porque no está para jugar en el arranque porque en este momento de Cavani el técnico lo quiere tener de titular no sentado en el banco porque hoy es un momento para aprovecharlo a Cavani lo que pasa que está compitiendo goles importantes no, no, no en eso estoy de acuerdo con vos de que si estuviera bien lo pone y si no está bien es un riesgo ponerlo en el sentido de arriesgarlo que juegue de movida y no esté bien porque lo podés perder de acá hasta que también la final de la Copa de la Liga porque se juega todos los días porque pensar que Boca va a jugar después el día miércoles por la Copa Sudamericana va a jugar el viernes los 60 minutos que le faltan con estudiantes después el miércoles va a jugar con Godoy Cruz es una locura los partidos porque Boca es terrible yo quería preguntarle a los Gaby si me permiten Gaby ¿cuándo juegan los otros dos rivales de la Copa Trinidense y Fortaleza? hoy a la misma hora que Boca ahora están vos juegan ahora a las 9 también sí señor en el Defensores del Chaco menos mal que no me anoté los partidos ¿sabes el lío que me decían? no, claro bueno, te apoyamos de acá en el Defensores del Chaco Esportivo Trinidense Fortaleza por supuesto vamos a estar gol a gol bueno, perfecto y también tenemos con Nico Mormandi el partido de San Lorenzo 21 a 30 en el Videgain hay que pedirle ahora al Pampa que se preocupe por un video Pampita ¿llegó? sí estamos al aire estamos al aire cuando yo le cuento a la gente esta televisión es maravillosa tiene todo por eso por eso los amigos vienen a la calle un rato también a ver para todos pero estamos siempre 36 años estamos en todos lados porque están muchos enganchados esperando a ver cómo va en el partido y no lo van a poder escuchar van a tener que escucharlo por la radio por el Splendium 990 por el Splendium 990 ¿por dónde van a escuchar? venga allí so vamos arranque vamos Megafoss fertilizante líquido a la medida de su campo Megafoss rinde más en todos los suelos MetalNov compramos cobre bronce, aluminio acero inoxidable empresas, fundiciones y metalúrgicas además de montes de empresas y limpiezas metalnov.com.ar tus neumáticos ya están pidiendo el cambio compra online en milla.com.ar milla soluciones para tu vehículo fibroflex mallas de fibra de vidrio cintas de papel y cintas tramadas para la construcción en seco fibroflex.com.ar pinturería South Colors productos para el detailing cuidado y embellecimiento del automotor Instagram South Colors guión bajo automotiv José de San Martín 2588 Lanus Oeste comercializadora Morres en carnes y fiambres calidad todos los días comercializadora Morres seguinos en Instagram comercializadora Morres imprenta copy friends papelería librería y mucho más avenida Juan Bautista Alberti 5.399 mataderos Autofrance concesionario oficial Peugeot el precio más bajo del país seguinos en Instagram conocen nuestro stock en la web autofrance.com.ar boca mi vida siempre junto al socio Walter Acuña Conducción repostería artesanal Candela te endulza la vida en sus 14 sucursales reposteriacandela.com.ar ascensores televas mantenimiento modernización bombas de agua viaje seguro con ascensores televas 44, 33, 19, 20 un dato de color que uno va aportando cuando ve las camisetas uno veía el escudo o sea los colores de River la camiseta blanca y roja no, no, no la camiseta vimos a varios en la tribuna en la imagen Orwee Rey con la camiseta de River Orwee Rey también y Triniense tiene la camiseta de Boca el otro que será rival conmigo con el Boca así que es un un dato un dato de color realmente te consulto Gaby como terminó Lanús Lanús 4 minutos lo empata con gol de Augusto Lotti ahora Cuyabay Lanús 1 a 1 y le empatan el partido también a Estudiantes a falta de 5 minutos en Chile Guachipato y Estudiantes 1 a 1 en otros resultados Junior le está ganando a Botafogo en Brasil 3 a 1 Nacional de Uruguay en Copa Libertadores le gana Libertad de Paraguay 2 a 0 y hay gol de Danubio que le está ganando en Copa Sudamericana Rayo Zuliano 1 a 0 Fabi Robert cortito con respecto al tema de la televisación que los hinchas de Boca hoy si no tienen DirecTV no pondrán ver el partido obviamente todos prendidos a la 990 y al show de Boca claro que pongan radio claro Turco mucha bronca de la gente de Boca en el 1138 280990 con ese tema es una cuestión muchachos a ver esto es una cuestión comercial y de derechos en el cual quien paga los derechos es una señal en la cual hace su negocio como corresponde y es legal absolutamente legal como hay derechos por supuesto como hay derechos para un mundial si o sea bueno vos tenés que verlo por quien compra los derechos es injusto para la mayoría de la gente que no tiene la posibilidad de pagarlo pero bueno a ver pero esto es algo que se sabía Turco yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal digo que a ver es algo que se sabía y obviamente Boca que es el más grande de todos hay una cuestión de derechos en el cual pueden pedir un partido ¿sí? a Boca un partido a Racing o sea el próximo partido de Boca Boca lo va a dar el cable común el próximo partido local de Boca el básico creo que el otro de nuevo va a ser Direct TV claro sí pero Fabián el hincha de Boca de estas cuestiones no entiende pero está bien yo lo que digo es Gaby marca una situación la bronca del hincha de Boca uno simplemente explica no 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 a la gente del hincha de Boca le da bronca no poder ver el partido pero esto además es algo que se sabía muchachos o sea a ver no es algo de pero al hincha de Boca le da bronca no jugar las Libertadores eso lo dijimos en la apertura no jugar las Libertadores es una puntada en la panza y encima que no jugar las Libertadores jugar a la Sudamericana y hay muchos que no pueden ver el partido pero los dirigentes de Boca tampoco no pueden hacer nada con esto bueno por eso Boca sabiendo de esta situación del enojo del hincha socio de Boca no y que hizo Boca Boca sabiendo de esta situación del enojo del socio de Boca el que contrate DirecTV siendo socio de Boca hay un importante descuento ah muy bien eso muy bien Boca está muy bien yo eso si ah muy bien los dirigentes de Boca muy bien yo no sabía Turco por qué no empezaste por ahí siempre complicado pero vos no me dejás terminar de hablar yo no me voy a terminar pero habla mucho Turco pero habla mucho de los concreto Turco en esto yo no lo escuché la verdad no lo había escuchado el que es socio de Boca tiene un descuento importante contratando contratando DirecTV vos no tenés DirecTV bueno yo sí lo tengo yo soy socio de Boca Roberto llamás a DirecTV mirá quiero poner DirecTV en mi casa listo tenés no sé si es un 20 o un 25% de descuento en el abono mensual bueno pero eso es bueno informarlo también desde acá bueno por eso le estamos contando pero no importa la gente no sigue por eso estaba por la radio nosotros pasa nosotros nos interesa la gente de Boca o sea además por suerte podemos jactarnos de que hay gente que tiene la posibilidad de verlo y te escucha vos también Robert claro yo por ejemplo acá no tengo para tener DirecTV tengo que ir hasta Marre Plata un poco lejos me queda ¿por qué? acá no tengo tengo Marre Plata y hágase socio de Boca que fácil bueno Fabi por eso estaban las carpas de DirecTV el otro día alrededor de la bombonera bueno yo mandé un video al grupo cuando entramos justamente para que se haga socio con un metegol con una linda publicidad de DirecTV cuando entrabas por la pasa usted saludó a tanta gente el otro día tuve la experiencia subrealista vivir la película de Leto mira mira que buen negocio cuando yo desarrollo cuando yo desarrollo los títulos cuando desarrollo los saludos la película de Leto no yo propongo algo mejor Fabián esto llegando a la cancha dos millones de saludos ya directamente me fui yo me fui subí con el técnico con Ramitos a la cabina ya está Leto yo propongo bien pero me parece genial pero vos rápido porque lleva tarde y no viste esto de DirecTV yo propongo algo mejor si vieron que ahora salió la serie de Coppola la serie de Leto la serie de Leto la serie de Leto contar todas las historias y que aparezca Fantino contando muchas de esas historias en los viajes estaría bueno hay cosas hay cosas que no se puede contar hay cosas que tienen que ver con el secreto profesional lógico los off the record por supuesto el buen periodista no es el que dice las cosas que sabe que decir y que callar Roberto hay historias de vida para contar hay historias de vida exactamente pero bueno si va a ser más fácil quizá volcarlos en un libro que es más fácil que volcarlos en una a mi me gusta la serie a mi me gusta la pantalla Leto tendría mucha repercusión Roberto si 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 hay que poner una camarita en la cabina las cosas que pasan en la cabina de Boca mientras uno va relatando son increíbles pero bueno hay muchos personajes faltan 8 minutos 8 minutos para que Boca juegue en la altura ¿está para el comentario previo? si uno más ¿está para el auspicio Bruno? estamos 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 ¿está todo? está todo entonces bueno perfecto vamos entonces con el auspicio dale si tenés oro joyas relojes brillantes o antigüedades no dudes en acercarte al salón de Leyva Joyas ubicado en Avenida Corrientes 2819 pagan a precios internacionales y ofrecen la mejor cotización del mercado Leyva Joyas 50 años brindando seguridad y confianza presenta el comentario de Roberto Leto Leyva Joyas un gran saludo para mi amigo el querido Juancito Leyva el joyero número uno de la Argentina que está ahí pegadito siempre a la radio escuchando la 990 bueno llega un partido como siempre uno puede analizar un partido pero sabe de situaciones que hay anormales y esta es una es hablar de la altura ya no es nuevo todo esto ha jugado muchos partidos Boca en la altura no a esta altura superando la paz superando como comentaba recién que los historiadores me explicaron de Boca que Boca nunca jugó a más de 4000 metros y este partido va a ser a más de 4000 metros que Boca no presenta al equipo titular que Diego Martínez ha mejorado que el equipo ha levantado pero no van a estar los Zenón no van a estar los X Fernández no van a estar los Cavani hay que entender no van a estar no van a estar tampoco Lautaro Blanco un jugador muy importante en este momento como hombre que asiste y cambia no me quiero olvidar quiero nombrar los jugadores que son claves en este momento de Boca Juniors Medina pero Boca tiene que jugar este partido y entonces directamente utiliza algo que es muy especial no pone a los jugadores que tiene que utilizar el próximo partido del día sábado que es un partido decisivo con Juniors del Bois peleando por la Copa de la Liga un Juniors que a Boca lo ha pasado a pesar de que Boca tiene un partido pendiente y tiene un partido por jugar contra Juniors pero está bien para mí lo que hace Diego Martínez no hay ninguna duda creo que estamos todos de acuerdo que tiene que presentar este equipo con mucha juventud con jugadores con experiencia también como el caso de Benedetto con jugadores que han actuado en altura como el caso de Hanson también y ver cómo puede rendirle pero no sabemos cómo rendir este equipo ya de movida el lateral derecho de Ilolo que es marcador central un jugador que ha estado en los juveniles de la selección argentina de AFA hasta hace muy poco es un jugador convocado muchas veces va a estar Anselmino calidad pura va a estar Valentini como lo ha bautizado Julito Pavoni el Kike Rabina de estos tiempos un jugador que ha crecido mucho que ya está en la selección mayor va a jugar Sarachi va a tener la posibilidad de jugar Sarachi como lateral izquierdo alguna pregunta por qué no juega Fabra Fabra no juega porque está suspendido por el cachetazo todavía del Maracaná dos partidos le dieron igual no iba a jugar y en la mitad de la cancha va a estar Saralegui va a estar el pibe Benítez que ha rendido bien va a estar Ramírez alguien que nunca ha rendido bien pero que tiene la posibilidad de jugar y va a jugar con Briasco con Benedetto y con Hanson recién lo hablábamos con el Pampa y también con el Turco lo más probable es que Boca haga un 4 prácticamente 5 uno con Benedetto y ayudando y colaborando cuando suben los laterales en este caso del equipo local tanto Hanson como Briasco en lo que puedan para poder recuperar tienen que de alguna forma buscar de equilibrar las energías sabés que esto es muy difícil que la pelota va a toda la velocidad que también el cansancio se nota que la fatiga que la falta de aire todo lo que uno ya sabe que conoce y que se ha hablado tanto y tantas veces y es la realidad jugar en altura es muy complicado hasta para los atletas es muy complicado no es normal pero bueno los que nacen en Bolivia quieren jugar en La Paz y por ese motivo en un momento dado se lo quitaron La Paz la FIFA la había sacado la posibilidad en una eliminatoria de que no jugaran y después se dieron cuenta que era un error porque algunos como los que nacen en Ecuador juegan en Quito y en Quito hay también altura bueno acá hay que bancársela e ir a jugar a la altura y ojalá que Boca lo pueda manejar bien el equipo rival es un equipo que anda bien en el campeonato que es un equipo que anda por la mitad de la tabla que hace pesar la altura que tiene buenos jugadores nos han hablado bien por ejemplo de Guerra que maneja muy bien la pelota del argentino Callejo y también de Prost que son goleadores bueno que es un equipo que seguramente va a llevar la iniciativa del partido y que estará obligado por ser local y por estar jugando en su casa así que veremos cómo Boca lo va a soportar cómo lo va a llevar cómo van a actuar estos jugadores jóvenes de Boca y también veteranos para poder atenuar lo que es la altura y que Boca pueda sacar un buen resultado sabiendo que en este grupo y esto lo marco no es como los grupos de Copa Libertadores clasifica directamente el primero para la otra fase el segundo va a un repechaje con uno de los terceros que vienen de la Copa Libertadores de América por eso es importante ser primero por eso es importante rescatar un buen punto y sacar un buen resultado aquí en este lugar tan lejos y tan arriba más de 4.000 metros en donde Boca va a jugar hoy y en instantes con Boca allá en la cancha equipo se engancha señores presentación protocolar formación protocolar de Nacional Potosí Boca Boca camiseta su brinde linda amarilla con dos bandas azules de su brinde muy linda muy linda utilizando está muy linda no puedo decir que está muy linda pero me gusta la camiseta de Boca me gusta muy linda si muy linda o no te gusta o no me puede gustar a mí y a vos no pero si que me puede gustar pero digo pero ya la he austerizado muchas veces pero me gusta bueno lo quiere destacar quien es el árbitro muchacho del partido el árbitro del partido el chileno Piero Massa Piero Massa asistente número 1 Claudio Urrutia asistente número 2 Julián Serrano cuarto árbitro María Belén Carvajal todo de Chile si todo de Chile todos debutantes hoy con la camiseta de Boca en Copa Sudamericana esto es lógico porque Boca no juega desde 2014 si hubiese estado Javi García tenía 4 presencias Benedetto llegó en 2016 todos debutantes en este 11 titular que bien marcaba el turco bueno y en el bar va a estar gente de Chile o de otro país si gente de Chile ya te digo los integrantes del bar Fabián perfecto no importa listo no es es para aportar no hay ningún problema bueno saludo entre quienes el capitán de Boca Benedetto Pipa muy bien Benedetto el capitán de Boca Mansilla mirá con calza juega Mansilla por eso te digo todo eso parece en pantalones largos y Benedetto está haciendo 7 grados en este momento José Cabrera es el encargado del bar como te decía también chileno asistente del bar Juan Sepúlveda ¿cómo serán las empanadas con mate Leto? no tengo idea para mí van bien para mí van bien empanadas con mate sí la combinación es mate con pizza pero va bien igual gracias a la gente de empanadasas al amigo Munei que nos ha enviado unas empanadas espectaculares empanadasas son gigantes 150 gramos terrible espectacular una empanada normal tiene 115 16 y esta tiene 150 usted sabe de todo usted es un chef usted es impresionante no sé ya que soy la cultura muy bien bueno muy bien recordamos los equipos entonces el equipo de Nacional Potosí con Zaid Mustafá Andía Ortir Estrepo Mancilla Guerra Torrico Galindo Valdomar Callejo y Prost el equipo de Boca el que nos importa a nosotros compren en el arco Dilolo Anselmino Valentini Saracci Sarlegui Benítez Ramírez Hanson Briasco y Darío Benedetto de a poquito va quedando todo listo en la altura de Bolivia para que arranque la historia para que empiece a rodar la bocha para que arranque la sudamericana para Boca para que empiece a jugar nuestro equipo en el show de Boca que te acompañamos desde hace 36 años donde juega Boca allí estamos en este servicio radial va a arrancar la historia vamos a ver Boca comienza el partido lo comenta Roberto Leito y lo relata Fabián Bidberg va a arrancar la historia del árbitro anotando algunos pequeños detalles hoy no te voy a preguntar de la tele Gaby quédese tranquilo voy a estar con otros pero no, también te voy a preguntar otros partidos sí, claro ya empató Lanús en Sudamericano 1 a 1 en Cuyabá y por otra parte también empató pero por Copa Libertadores 1 a 1 Estudiante de la Plata con Guachipato en Chile cuando el árbitro de la orden Piero Maza va a arrancar la historia ¿qué está diciendo? ahora suena el silbato bueno, está poniendo cronómetro en cero vamos a ver Boca frente a la pelota Ramírez para tocar la bocha hacia atrás en un coqueto estadio hagan sus apuestas mis amigos ya están jugando por la Sudamericana Potosí Boca va pelotazo demasiado largo la altura era un pelotazo de la mitad de cancha no, si fue afuera de la mitad de cancha la tiró fuera de la cancha salida para Potosí sale muy rápido la pelota sí, claro por supuesto el hombre de pantalón largo Restrepo tocando cortita para que domine en forma horizontal sí, todo de pantalón largo sí, todo de pantalón largo bueno, pero ahora recibimos la toma balón hacia adelante de cabeza se avanza el mino la para con el pecho dominando dando la semilla de vuelta a Benítez levanta la cabeza a domicilio para Ramírez tocó para Benítez rebota la bocha tocó para Benito hay que tocar en precisión es complicado la altura y sale para el Potosí arrancando por izquierda bien se viene Valdomar se viene Valdomar con la pelota dominándola por la izquierda quiere pasar cierra para Boca Dilolo saliendo a Boca del fondo polarizados en Quilmes Solar Protect instalador oficial 3M distribuidores de láminas a todo el país solarprotect.com.ar invertir en salta es un golazo los mejores rendimientos y ganancias pensá en inversión inmobiliaria pensá en grupo NDI balón por el costado habrá salida lateral para Boca llegando al minuto de juego hacia atrás tocando la pelota para que salga para Boca Dilolo muy largo el pase balón cruza toda la cancha derecha e izquierda está fea la cancha está desparejo sí muy desparejo balón por el costado salida para Potosí rollos de polietileno para el agro grupo Saavedra encontrarnos en gruposaavedra.com Río Negro Chubut Neuquén Santa Cruz y Tierra del Fuego Agropecuaria Centenario todo para mascotas Agropecuaria Centenario 291-534-74-54 Mancilla con la pelota hacia atrás le vuelve el balón hacia el rebote la tiene Ortiz abriendo por derecha tocándola para la posición del jugador Marcos Andía saliendo Andía caminando la cancha Putine Blanco bajo la suela eleva el balón poniéndola hacia el pecho de Valdomar la paro en el pecho se la regaló para que la tenga para Boca Benítez tocando para Sarelegui la perdía Javes el rebote le queda a Prost pone balón hacia el otro lado de cabeza el defectuoso la entrega de su compañero recupera Benítez para que salga Boca con Ramírez le quedó larga domina el pipa tocó para Ramírez y Ramírez va arranca falta hay tiro libre para Boca con el plan MIPW de Autohorro Volkswagen podés tener tu ámaro con adjudicación asegurada en cuota 3 informate más en autohorro.com.ar Metalúrgica RC de Rodolfo Camargo un goleador del ramo matricería aplicación de pinturas en polvo 11-32-53-79-23 llegando a los 2 minutos 30 del juego somos Splendid 990 el show de Boca la más futbolera de todas transmitiendo Potos y Boca saliendo Boca la pelota le queda en campo enemigo 5 metros en el mismo la ponen para que corra Hanson no podía Ramírez le quedó de afuera le pegó como venía el jugador de Boca abría a Cobalón totalmente por arriba del travesaño ahí salida en 3 minutos para el equipo boliviano no sabes con qué pegarle la pelota no te preocupes pegarle con Alpargatas 8 de octubre un golazo al corazón que abraza la hinchada que siga la magia Alpargatas 8 de octubre Paraná te renueva la capital entre Rennes te espera muy cerca de Buenos Aires Córdoba y Rosario Paraná te renueva más melos mayorista de golosinas alimentos y bebidas encontrarnos en Ituzangó Moreno y Morón más melos punto com punto ar Restrepo con la pelota va Edison tocando el balón hacia la izquierda para que salga bien Mancilla va el capitán la perdió y se viene Boca ganó bien Briasco va Briasco por el medio Cancho solo Cancho solo Cancho va para Cancho la pelota viene el centro quedó cortita qué pena tuvo miedo por el pase en profundidad por la altura no le quedó recorrioso Butín diestro se lamenta Briasco que había ganado bien por el fondo por la derecha estuvo cerca Boca a robar estuvo muy cerca porque Briasco le ganó se la robó levantó la cabeza y lo vio a Hanson que entraba solo por la izquierda le quiso pegar que le llegara a Hanson no le llegó la pelota no le pegó bien y por eso se perdió una buena posibilidad después rechazó la defensa del equipo de Nacional Aguilatera para Boca cerca del área Dilolo por la derecha poniendo el balón hacia el área todavía no Fantamas como es la canción de Miranda Fantamas Fantamas en la casa la pelota va por la derecha intenta venirse Briasco la pone con los sueles tiene un caño con el primero sí con el otro no saliendo del fondo viene el jugador Mancilla la pone hacia adelante trotando con el balón en campo propio abre el fútbol de izquierda a derecha para que retroceda Prost la paga con el pecho va hacia atrás vuelve más hacia atrás la pelota en campo propio saliendo del equipo boliviano informa Pringerio Garnos une la confianza gol de Fortaleza en el defensor en el Chaco lo hizo Thiago Galeardo Fortaleza le gana 1 a 0 esportivo Trinidense en 5 ese es el rival de Boca ese es el rival del grupo la bocha por ahí allá va el Pipa no llegó a tocarla de Milagro de Milagro se salvó Potosí muy bien Briasco por derecha por ahí va por afuera hay que buscar la espalda del lateral izquierdo mandó el centro fue un poquito largo para el Pipa era el gol del 9 estuvo cerquita el Pipa del primero Robert la segunda que tiene Boca y no van ni 5 minutos del partido 6 minutos nada más la primera era de Briasco y en esta el remate de Briasco y que no llegó a conectar de cabeza Pipa Belento si no era gol de Boca da mucha ventaja al equipo local por ahora en el arranque del partido Boca está bien parado y llega empieza Fabián a bajar una fluma por eso no se ve muy bien la pelota jugada hacia atrás le queda para que salga del fondo para el equipo era Ortiz para el equipo para el equipo boliviano que no juega bien en este momento del partido arranca Hanson animaste pibe dale va Hanson le pegó Dudó Hanson rebote le queda a Briasco el Pipa por el medio el Pipa por el medio le pegó Briasco rebotó en la humanidad del hombre que cerraba que era Mancilla se va por línea final hay tiro de Gina para Boca llegando a los 6 minutos de juego me gusta Boca me parece no quiero anticipar no nos anticipemos porque falta pero van 5 minutos 50 Boca está mucho mejor parado ya ha llegado 2 veces lo veo muy limitado esa es la palabra al equipo local seguimelo Valentini Turco por arriba Banico por el gol mirá como bajó la temperatura que Diego Martínez el técnico de Boca está con un campero como si fuera invierno y es que es invierno 7 grados Turco es invierno Bona Remerite del Parganta pero es invierno ya tengo calor le va a dar la pelota de la derecha jugada preparada de Boca viene el centro por el segundo palo el arquero con los punios no quiere agarrarla uy los líos que tiene un arquero de volei de volei la que hizo el amigo Zahid Mustafa palón por el costado también los dale cargo Net Group importaciones exportaciones y mudanzas internacionales cargo Net Group impulsando el éxito en el mercado internacional Data Cloud solución cloud 100% local implementamos tu data center en la nube datacloud.com.ar después Pampa ahí lateral para Boca después de esta me contás cuántos partidos hace que venía ganando este equipo después me lo decís la pelota le queda para que domine bien Ramírez Ramírez tocó la pelota bien para que la tenga Saracci la pone hacia adentro cierra retrocediendo Prost se da media vuelta sale con jerarquía balón un poquito largo aparece Valentini tocó la pelota para Hanson para Lucas a domicilio cortita tocó con Saracci la pelota le quedaba Hanson perdía Hanson perdía Saracci sale del fondo del equipo boliviano Limpol Sociedad Anónima Profesionales en limpieza integral contamos con equipos de sanitización info arroba limpol.com.ar Guillermo Culachetti a hijos concesionario oficial Pauni Crucianelli Luján Buenos Aires pauniluján arroba gmail.com simplemente servicio el último partido Fabi lo ganó 3 a 0 ante el Pari para que se viene viene Callejo va Callejo hacia atrás con lo justo con los pelos de punta desesperado aparece cerrando en el fondo para Boca salvando bien a Selmino esta fue buena esta fue la primera se juntaron los dos argentinos del equipo boliviano si si Proci el otro Callejo saliendo del fondo para Boca decía Pampa perdóname completaste yo te interrumpí perdón si que el último partido del campeonato local lo ganó 3 a 0 ante el Royal Pari y anteriormente había perdido 4 a 1 con el Aurora pero le ganó a Independiente Petrolero y a Universidad del Vinto perfecto muy bien equipo boliviano saliendo del fondo para Boca viene el jugador Anselmino va Aron Anselmino la bocha vuelve hacia él tocando la cortita parventino prefiero darse ojo Bray cuidado que te rebota ay 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 por Dios con lo justo salió Bray le había rebotado la pelota le dieron el balón atrás en la área chica con un jugador boliviano son muy cerca balón por el costado y salida lateral para Boca sector derecho campo propio cerquita la línea de medio fábrica de cortinas metálicas Magallán varios modelos servicios de instalación y venta Magallán Cesar Díaz 1636 Cava Magallancortinas punto com punto ar llegó la minucha fideos secos puré de tomate leche altísima calidad da un precio para todas las familias la minucha encontrarlos en P5 almacén por arriba Hanson buscando al Pipa Benedetto va al Pipa con enorme jerarquía la bajó para Hanson anímate Lucas Hanson para el Pipa va al Pipa la cubre había falta contra Hanson deja así el árbitro lo busca Ramírez el rebote le va a quedar para que la tenga Saralegui el rebote le vuelve a quedar la pelota va y viene cerca del área del equipo boliviano abriendo la pelota para Abriasco va Abriasco por izquierda amagó la pone para el Pipa la para con el pecho el jugador Anís pero se equivoca el rebote le queda para que salga el equipo boliviano ojo que rápido arranca por izquierda con mal un dominado Galindo va Galindo tocó para Pro no me gusta va Pro sale el arquero bien Bray bien Bray defiende mal pero ataca bien el equipo boliviano encuentra espacios encuentra espacios por los costados bien atentos no podía llegar por ejemplo a esa pelota Anselmino y llegó atento Bray que acortó la jugada si no la jugada de riesgo si defiende muy mal le cuesta tener la pelota Boca por ahora no ha tenido que utilizar a los dos extremos están jugando de extremos tanto Abriasco como Hanson bueno un ejemplo de lo que es la altura sacó desde el área desde el piso Bray y llegó al otro arquero el campo de juego también es muy malo bueno lo dijimos de que no no lo repito no te podés confiar saliendo Saulo Guerra con la pelota si Turquito decime que tema este el de Leandro Bray como arquero titular hoy en la altura de Potosí porque a partir de ahora es el segundo arquero de Boca dale vos se viene por el fondo Restrepo viene el centro cerraba con lo justo de Lolo el rebote le queda Valentini la pelota está en el área sacala por Dios la sacó Valentini la domina como puede Ramírez falta contra él y tiro libre para Boca campo propio en la mitad del campo mismo un buen lugar para papear de lo lindo en Rosario centro de Terriano parrilla y restaurante Buenos Aires 2565 Rosario para su viaje de negocio es su placer a la ciudad de Rosario Hotel Bahía en pleno centro de la ciudad a metros de la peatonal San Martín Maipú 1262 es una decisión muy importante la que tomó el técnico de Boca lo sacó Javi García del partido con San Lorenzo y del partido con Nacional de Potosí sí, Javi García el amigo de Riquelme pero está bien tenés un técnico con personalidad ahora bueno también te enoja eso Turco vos sabés lo que todo te enoja con personalidad en Boca la pelota metida se viene Boca remate afuera fue bueno fue bueno el remate de Javi Saralegui poseje cuando la paró con piernas zurdas le quedó muy pegado al botín derecho pero el pegabino Saralegui ha hecho muchos goles inferiores es un jugador que le pega muy bien a la pelota a la bolsa el arquero saliendo en 11 minutos 30 Plendi 990 la más futbolera el show de Boca Nacional Potosí Boca están 0-0 JKN cargo la empresa de servicios logísticos que puede ofrecerle toda la cadena de suministro ajustándose a sus necesidades su tranquilidad es parte de nuestro objetivo Lepore el superclásico inmobiliario Lepore arranca Valdomar Valdomar tocando la pelota para Prost la pone bajo la suela domina bien Saulo Guerra es talentoso Saulo Guerra está biselento la bocha vuelve para él la tiene Saulo Guerra entrega la pelota hacia atrás marcando bien Boca mordiendo bien la cancha vuelve para el bueno de Saulo la tiene Guerra se da media vuelta abre el fútbol bien de izquierda a derecha la para con el pecho del otro lado dominando la pelota el jugador Mancilla va Mancilla toca para Guerra más hacia atrás la pelota pasa por Ortiz Sanitarios Aguagasa instalaciones El Imperial brindamos asesoramiento y las mejores marcas para el instalador seguimos en Instagram arroba sanitarios agua guión bajo gas hurgar a obra social de recibidores de grano y anexos y hablamos de salud vamos al grano le tengo fe a boca hoy bajo la suela pone la pelota saliendo bien Torrico si dije bien la pelota le queda para que domine intentando llevar la pelota Galindo Galindo regándola para Valdomar Valdomar devuelve para Galindo todo un campo de boca sector derecho la pelota va hacia el área y viene al centro le picó a Braille rebote con dos en dos tiempos finalmente se queda con la pelota picó y una vez que te picó que Dios te ayuda Leto cuando te pica te puede cambiar te sale para arriba te sale para el costado te sale con mucha fuerza eso es lo que le pasó a Braille se confió pensando que era normal pero no es normal cuando la quiso después dominar parecía como un arquero de volei que la estaba buscando pero no podía ¿no? arquero de campo mejor dicho no de volei en 13 minutos se acomodó un poquito mejor en el partido local por ahora 0 a 0 saliendo boca del fondo FAU contra Briasco la busca el Pipa Benito ganó Pipa va Pipa Pipa se mete en el área pero un gancho hacia afuera el Pipa se encerró tocó para Briasco domina la pelota por afuera va el Beto pasa ante dos con falta sí señor falta de de Briasco hay tiro libre sector izquierdo defensivo al ladito el área grande es para el local es para Nacional Potosí atención arquitectos construimos su proyecto con certificado de aptitud técnica y antisísmica viviendasparaíso.com que morfón seguro estuvo en Antenor come como un campeón del mundo viví la experiencia Antenor informa Lepore el superclásico inmobiliario para que se viene Saulo Guerra con la pelota la pone bajo la suela corre a su espalda y gana Valdomar y va Valdomar y corre Valdomar va Valentín y la pelota está en el área no me gusta uy 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 piden penal no le dan le ganaron la espalda al hombre de boca llegó Valdomar muy bien por el fondo letito todo tuyo la quiero ver de vuelta una pelota que prácticamente la tenía ya segura se confió se confió Valentini y justo en ese momento bueno le gana la posición y al Salmino llega con lo justo no sé si lo toca el jugador el jugador se tira para mí medio se tira para mí no lo toca en Salmino pero es para mirarla no se tiró se tiró se tiró con la pelota y todo se fue afuera se miró bueno respiremos muchachos el árbitro deja seguir saliendo boca pero como les dijimos hace un rato se acomodó en el partido el equipo local la bocha le queda a Ramírez largo el pase no llegaba el rebote le queda para que no mire bien Saulo Guerra arranca el bueno de Saulo lo marca sin falta bien Benítez el rebote le queda a él asegura hacia atrás la pelota y lo mira Hanson dale Hanson avanza dale querido tocó hacia atrás campo propio la pelota de boca que triangula con Benítez en Copa Argentina Talleres de Remedio Escalada le ganó 2 a 1 a Instituto y en cancha de Quilmes ya arrancó Huracán Villamitre de Bahía Blanca Hanson con la pelota para Saralegui me encantó llegó Javes hacia atrás mira el centro lo perdió increíblemente en el área chica lo perdió Hanson le pifió la pelota ¿sabe por qué? porque en lugar de mirar como venía la pelota miró el arco lo tenía fue buenísima la de boca la hizo Hanson hizo bien la jugada llegó Saralegui al fondo y Hanson no miró la bocha Leto y le dio mal el que hizo bien la jugada es Saralegui Hanson se pierde un gol increíble pero empieza la jugada después la termina muy mal cómo va a errar el gol la jugada más clara más clara que ha tenido Boca la más clara del partido centro atrás centro para que sea gol y Hanson increíblemente en vez de encontrar el arco la tiró afuera era más difícil tirarla afuera que hacer el gol se viene saliendo por izquierda el jugador Galindo arranca Galindo amaga para un lado que si vengo que si voy enganchó la hizo bien viene el centro al primer palo bien plantado el punto penal Valentín dice salgan salgan y Boca va con Hanson arranca Hanson levanta la cabeza toca para Saralegui quería picar falta contra él el árbitro dice que no deja seguir sale poto 116 hamburguesas la plata venta de productos congelados refrigerados y panificados consulta por tu franquicia buscanos en instagram hamburguesas la plata oficial sindol 400 analgésico antiinflamatorio en cápsulas de gelatina blanda sindol 400 un producto de laboratorios microzules hay salida por el costado tiro de esquina dame unos para el equipo local en 16 30 0 a 0 se rompió el partido se arregla con herramientas mota mota herramientas que sirven le va a dar de la derecha el jugador Saulo Guerra por arriba busca el primero el equipo boliviano vendrá al centro que pasa el árbitro ah diciendo que no se agarra yo no entiendo eso no hay que decir nadie que cobrar o no la bocha va hacia el primer palo sale el arquero con los puños el balón quedó cortita en el área chica y como puede de media chilena sacándola Dilolo balón vuelve a campo de boca se viene el equipo boliviano boca muy atrás ahora por arriba intentan buscarla para Saulo Guerra sale muy bien cerrando toda la cancha Hanson el Cholo Repuestos distribuidor nacional de repuestos para camiones de Bahia Blanca al sur argentino repuestos elcholo.com.ar estamos seguros y con GME Advisors el equipo de Gustavo Morricone y la seguridad en seguros encontrarnos en gmeadvisor.com.ar la pelota de Anselmino Anselmino abriendo bien por derecha la pelota para Dilolo se viene Dilolo la pone Bocanesola devuelve para Anselmino todo en campo de boca 0 a 0 la historia 18 jugamos por Splendid 9 a 90 show de boca haciendo este servicio radial para el hincha de boca domina Hanson campo propio hacia atrás para Benítez abriendo de izquierda a derecha para que salga Dilolo para que toque bien la pelota para Sarlegui devuelve para Dilolo vuelve hacia atrás más hacia atrás saliendo boca galletitas celosas deliciosas galletitas dulces semi bañadas en chocolate galletitas celosas las más ricas a toda hora soñemos en grande con almohada sip tus sueños expanden expandir tus sueños con almohada sip presentamos el primer amonestado del partido informa megafosfer fertilizante rinde más en todos los suelos amonestado en boca el número 47 Javes Saralegui quien es el que está caído Pampita en el equipo boliviano ahí te lo confirmo creo que es el 5 sí señor el 6 el 6 el restrepo está caído está detenido el partido tenemos tiempo para vender dale Grupo Cantar desarrollos inmobiliarios en la provincia de Córdoba compras desde el pozo con una gran rentabilidad anual y efectiva grupocantar.com.ar compras tus pasajes en cuota sin interés flechabus.com.ar viví tus vacaciones con flechabus con el plan mi BW de auto ahorro Volkswagen podés tener tu nuevo polo con adjudicación asegurada en cuota 3 informate más en autodorro.com.ar atención a la bocha por arriba el cabezazo Bray Bray enorme mano cambiada la gol del equipo boliviano un pelotazo de 50 metros sigue la jugada viene el centro sáquenla por Dios pinchala ahí sacala Briasco ya la comenta Lito porque se viene la contra de Boca no tiene tregua el partido por momentos por momentos bajan el ritmo y por momentos van con todo el pipa la pone para que corra Ramírez por el medio Briasco Ramírez con la bocha va por afuera dudó Ramírez ahí no se duda mi vida todo tuyo Robertito de un pelotazo este Pro que anda muy bien arriba es el delantero más peligroso la peina era el gol la atajada de Bray que se tiró hacia atrás y pudo sacar lo que la pelota era el primer gol y la jugada más clara que ha tenido por ahora nacional de Potosí de un equipo que te da ventajas que Boca no las aprovechó primero que nada por Hanson que se perdió un gol increíble y ahora una buena posibilidad que tenía Ramírez dentro del área y perdió en el mano a mano pero cuando atacan son peligrosos por lo menos los dos delanteros que tienen son picantes llegando al minuto 20 de juego es bueno el partido no sé si tan bien jugado pero llegan los dos hay peligro la pelota va y viene no hay mucho quite en la mitad de cancha saliendo Boca hacia atrás con Anzalvino Anzalvino la caricia levanta la cabeza y pone el viandazo que no sabe si va a la bombonera si fue a la bombonera recién está cayendo en el banco es difícil jugar así balón por el costado hay salida para el equipo boliviano luego la pelota marca el gol con NDI conocenos llévate una inversión a tu medida y cambia el curso de tu partido confitería y panadería Iris la excelencia en sabor Federico Lacorzo de 3179 Iris siempre junto al fútbol se viene con balón dominó el Pipa ahí va el Pipa domina jerarquía enorme va el Pipa abrí la Pipa abrí la Pipa es difícil de afuera que la pelota tome la rosca le pegó de a 10 a unos 30 metros recién está cayendo la pelota pero me gusta el Pipa está movedizo está con ganas Leto está inquietante está metido en el partido como uno lo ve a Ramírez la pelota que perdió recién pero como la peinó y que atajada la de Bray rápido estuvo Bray en una pelota muy difícil se le metía en un pelotazo de 50 metros se han tenido una cada uno la de Boca ha sido la de Hanson que se perdió el gol y en esta fue Bray el que salvó a Boca saliendo Ramírez pelota dominada arranca Boca Ramírez va, va, va anda, anda otra vez le pegó casi no sale esto se fue en la parte exterior de la red a un metro del palo derecho del arquero que volaba y estaba bien como sale la pelota es terrible la velocidad que toma Robert terrible la velocidad que toma pegó en el parante de atrás salía el parante que sostiene en la red pegó ese ese remate la pelota se fue al corner ese remate de Juan Ramírez pero ¿quién pegó en alguien? pegó en alguien porque marcó el árbitro y nadie pegó a nadie hay tiro de gina para nosotros por arriba Johnny a Boca bueno está pasando de todo está bailando ponele música ¿quién es? Ortiz Ortiz con Valentini Díaz Margana Valentini como el más peligroso Alquique Valentini Seguileo Rabina Seguileo Entendí Rompito Seguileo Sí, sí, sí no sé Le van a la pelota Ramírez antes se enojó que me hizo un gesto usted antes de empezar la transmisión Bueno, ¿qué pasa muchachos? ¿qué pasa Turco? ¿siguen hablando en el área? Siguen hablando se agarran en el área ahí va a dar la orden para que se ejecute el tiro de esquina cuando hay también algún favor del equipo local y que protesta en la mitad en la mitad de la primera mitad buscando Boca abrir el marcador vendrá al centro de Ramírez de la izquierda viene al centro balón por el segundo palo va el Pipa arriba se molestaron entre Nilolo perdón Anselmino y el Pipa va a venir este balón por arriba y salida para el equipo boliviano 0 a 0 Atención arquitectos construimos su proyecto con certificado de aptitud técnica y antisísmica Vivienda Paraíso Calidad Premium Vivienda Paraíso.com soñemos en grande con Almohada Sip tus sueños expanden expandí tus sueños con Almohada Sip informa Radiadores Bob Chuk finales en Copa Sudamericana Cuiabá y Lanús 1 a 1 Augusto Locti marcó para el Granate ganó Danubio en Venezuela 2 a 1 2 a 0 a Rayo Zuliano sigue ganando en 24 del primer tiempo en el Defensores del Chaco Grupo de Boca Fortaleza 1 a 0 a Esportivo Trinidense está viendo todas las banderas que han llegado turco de la gente de Boca la hinchada de Boca está presente impresionante veo a Bulge veo todas las banderas sí parece un partido como si se jugara en cualquier provincia de nuestro país qué increíble lo que es el hincha de Boca está en todos lados increíble se viene para Boca Javes Saralegui arrancó Saralegui hace un firulete con la bocha tocando hacia atrás Termino Viejo hace un firulete un garabazo dibujando amagando terminando la pelota para que se venga Benítez abriendo muy bien la bocha para Hanson anímate Luquita dale para Hanson por izquierda el que te marca no es tan bueno pero le ganó el rebote le queda para que vaya por el fondo pasa Nachi el centro de Sarachi y se cerró la bocha detrás del arco hay salida desde el arco es para el equipo boliviano Metalnov compramos ferro molibdeno manganeso vanadio cromo y níquel somos mayoristas metalnov.com.ar que tus neumáticos no vayan a la larga venía Milla y encontrá toda la gama de Bridgestone y Falston Milla soluciones para tu vehículo Milla.com.ar Fabi hay salida si decime no justamente quería contar eso que hacía referencia recién el rover con el turco con respecto a la gente en el paso fronterizo más de dos mil hinchas de boca muchos hicieron pase en Jujuy y de ahí fueron pasando vía terrestre hasta llegar a Potosí ganando Sarache lo único que me preocupa Letito es el segundo tiempo de boca si te quedas sin fuerza no a los mejores uno ve a Sarache que vuelve se ha cansado y bueno esos son los riesgos de jugar acá no se sabe por ahora el partido parejo hay tiro libre para boca en campo enemigo dame uno confitería panadería y la excelencia en sabor Federico Lacroze 3.179 iris siempre junto al fútbol balón hacia adelante no llegaba San Elegi la pelota la tiene el arquero saliendo Zahid Mustafa en 25 minutos la historia 0-0 había falta está invalidado hay una amarilla para un jugador de nacional está en el piso el 45 en boca Mauricio Benítez ¿Quién es? Andía el amonestado sí creo que sí Fabi el 15 el 15 la bonita Andía Marcos Andía ¿sí? Andía Andía muy bien no me confundas me dices Andía después digo Sandía sí señores primero el nacional de Potosí hay tiro libre para boca es un poco lejos pero con la altura la mucha va para cualquier lado ¿no? seguro ¿Quién es Ramírez que le acomoda? O Briasco 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 esa va Briasco línea recta a 5 o 6 metros en el círculo central me va a pegar pero bueno hay que ver qué es lo que ocurre con este tiro libre seco Briasco pegale minuto 26 ¿será la hora señalada para el primero de boca? va Briasco para ver la pelota Valveto le pegó por abajo ni al arco le dio ni al arco le dio salía del arco para el equipo boliviano gol del Inter Miami dale informa más bien los mayoristas de Colosinas Alimentos y Bebidas sin Messi pero con Tomás Avilés que marca el gol de la victoria parcial Inter Miami le gana 1 a 0 a Monterrey en 21 titular el Chelo Weigan nos faltaba ese partido el Chelo Weigan que está contento la Conca Champions está Juan de Andrada en el arco de ese equipo Esteban Andrada claro se viene boca de contrabuna Babriasco levantó Babriasco la pelota para el Pipa Babriasco enganchó le pegó que hizo se emociona con el remate rebotó un hombre que lo cerraba era Daniel Mancilla el capitán y tiro de esquina para Boca 27 Letito Boca llega llega más que mucho más que el equipo local llega llega por los costados llega por el medio algunas imágenes de Cansancio Benedetto con las piernas con las manos en las piernas bueno no empecemos a mirar eso porque empezamos a ver hay que aportarle hay que contar a la gente lo que vemos si viste tiene razón mira el Pipa como está otra vez en el área es un chiste es una joda el árbitro está se agarran todos hay penal ahí en el área loco cobra no amagues balón por el segundo palo lo están agarrando Anselmino lo estaban agarrando perdón a Adilolo balón al área la pelota le queda al Pipa se la toque sacaron justo se toma la cabeza el hombre de Boca Valentini balón por el costado hay salida para el equipo boliviano porque no van al bar y muestran el área le digo que le hicieron un penal clarísimo a Adilolo clarísimo como lo jalaron de la camiseta saliendo del fondo el equipo boliviano sale Potosí la pelota le queda en el pecho para que la domine bien Valdomar arranca Valdomar toco cortito para que la tenga bien plantado el jugador Callejo Callejo haciendo para Prost es buena la tiene Saulo Guerra Guerra está en el área sacásela de ahí bueno hacia adentro el rebote haciendo una de karate dominando la pelota por arriba el rebote finalmente del jugador Torrico balón desde el arco para Boca Grupo Saavedra más de 20 años produciendo tubos de PVC con distribución de accesorios desde Bahía Blanca todo el país Grupo Saavedra ARC.com Química Oeste la mayor variedad de productos químicos más de 60 años apostando al país con la fuerza y empuje que nos caracterizan químicaoeste.com.ar para dar un saludo a mi gran amigo Lautarito que está escuchando la transmisión mucha gente no tiene que decir Gaby eso lo que debe ser el teléfono ¿no? no muchísima gente como siempre Robert al 11 38 28 0 9 90 se escucha muy bien se escucha muy bien dame 5 Gaby se lo entiende muy bien a usted a mí también Carmen de Bursaco quiero la camiseta perdón Robert Carmen de Bursaco quiero la camiseta saludos al show Tere de Moreno yo siempre junto a ustedes con la radio saludos para todos Adrián de Bahía Blanca haciendo el aguante al show desde Bahía Blanca Jorge de Cervantes Río Negro buenas noches Robert equipo felices 119 años de vida vamos King Cono uno más Jorge de Caballito es una vergüenza que no se pueda ver por TV a Boca si no tenés Direct TV yo soy jubilado gracias a toda la gente y por supuesto con los 119 años de Boca hoy nos hemos olvidado de no pero ayer lo hicimos el festejo ayer a las 12 con Dange ¿qué le digo yo que Dange lo sabe todo? se anticipa todo arrancamos con todo eso y un amigo mío me acaba de escribir que le gustan los números que ha salido el 19 a la cabeza mire usted y lo agarró era amigo mío yo no usted llega total siempre la pelota pica mal retrocede Anselmino ojo que te van lo tenés cerca Prost tocó hacia atrás entrega para Bray balón en órbita campo enemigo de cabeza la boca el pipa Benelto no podía cerraba bien el jugador Edison Restrepo saliendo Edison no es Edison es Edison Restrepo cortito para Ortiz Ortiz en campo enemigo abre la pelota bien para que la tenga Saulo Guerra jugó de memoria mal el rebote le queda para Saralegui arranca Javes es buena pegale 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 de ahí Javes abrió para Hanson me gustó pegale Boba Lucas le pegó no le dio la roja la pelota lo tenía solo a Benetton eran tres de boca en el área Robertito 31 Hanson toma todas las ediciones malas por ahora ojalá que pueda tomar alguna buena antes porque no le pegó al arco y después Nesta porque directamente tenía solo a Benedito y le pegó y le pegó muy mal Boca llega mucho más que Nacional Boca está más cerca del gol que Nacional rapidito Nico contame arrancó la historia del nuevo gasómetro hola Fabi así es buenas noches dos minutos aquí en el nuevo gasómetro ya juegan San Lorenzo Palmeira 0-0 muy bien saliendo del fondo por la Copa Libertadores estamos en todos lados Lento estaba adelantado el hombre de Nacional hay tiro libre para Boca del fondo 31 minutos 20 por Splendid 990 el show de Boca acompañándote como siempre como siempre dame dos y Acevedo me lee cuatro mensajes dale no sabes no sabes con qué pegarle a la pelota no te preocupes pegarle con alpargatas 8 de octubre un golazo al corazón que abraza la hinchada que siga la magia alpargatas 8 de octubre compra tus pasajes en cuotas sin interés flechabus.com.ar viví tus vacaciones con flechabus Daniel Ortiz de Concordia hola amigos del show hola Boquita hoy Boquita demuestra lo que es nuestra camiseta Esteban de Flores muy bien por poner el equipo de hoy para jugar en la altura saludos a todo el show Diego de Montegrande hola Leto y equipo desde el minuto uno con ustedes hoy en la altura gana King Kong vamos Boca carajo saludos a mi hijo Tiziano que lo amo Charlie de la Paternal hoy ganamos con dos goles del Pipa saliendo del fondo en campo enemigo lo vuelve hacia atrás el equipo local va el Nacional Potosí la pelota bien cerrando Benítez bien bordiendo toda la cancha Benítez bien me gusta balón para Saralegui entrega hacia atrás la pelota para Dilolo va Lautaro la pone Boquilosuela la lucha vuelve triangulando Boca por derecha campo propio hay falta cuando giraba Saralegui la pide siempre Robert no se esconde nunca Javes es un muy buen jugador jugador con mucho futuro jugador jugó un gran partido en la Monumental no me olvido yo igual creo que Javes Saralegui el próximo sábado en Rosario va a perder su lugar como titular bueno turno pero lo dice ¿qué pasa? porque va a volver Paul Fernández y el medio campo será Paul Fernández Medina Medina y Senón sí señor ahí lateral para el equipo boliviano 33 jugamos 0 a 0 la historia la pelota por arriba de Valdomar la peina va a guerra cerro va bien Valentín la para con el pecho la duerme bien Javes Saralegui tocó de primera para Uriasco Uriasco para el Pipa para el Quir no lo mataste a Uriasco igual corre Uriasco y corre y va a ganar vamos tenerle fe va Uriasco con la pelota no no fue falta falta de Uriasco hay tiro libre para el equipo boliviano metalúrgica RC de Rodolfo Camargo un goleador del ramo matricería aplicación de pinturas en polvo 11 32 53 79 23 ascensores televas mantenimiento modernización bombas de agua viaje seguro con ascensores televas 44 33 19 20 Galindo caracoleando con la pelota la pérdida el rebote le queda para Benítez se complicó con el Pimpa y la mocha para que corra Torrico arranca Torrico enganchó dominó acarició bien Benítez muy bien cerrando hay falta pero ley de ventaja vamos Boca ahora dominando la pelota de Lolo pero levantó la cabeza y no le picó nadie tocó hacia atrás de nuevo con Benítez abre venta jugando muy bien Benítez reitero domina con Ramírez Ramírez alargó la pelota para que corra Sarachi arranca Sarachi vamos Lloro Guanibate bueno volvió hacia atrás dominando la pelota le vuelve hacia él Sarachi como número 10 retrasado en campo enemigo abriendo para Benítez levanta la cabeza Benítez bien parado en el equipo boliviano la pelota la tiene Hanson dominando Hanson 34 vuelve para Sarachi Sarachi la pelota Boca y el balón cambia bien Sarachi dominando la pelota para Dilolo va Dilolo hace un amago toca bien para Benítez Benítez más hacia atrás sale Boca las vacaciones terminan las promos continúan en Bringeri hasta 30% office 6 cuotas sin interés en los mejores seleccionados de hogar Bringeri.com.ar o en cualquiera de sus 39 sucursales Agropecuaria Centenario distribuidora para mascotas en toda la Patagonia todo para mascotas Agropecuaria Centenario 291 534-74-54 ahí Salina del costado sector derechos defensivos para el equipo boliviano comenta por esplendible para el mundo Roberto Antonio Leto que Boca ha hecho mucho más que Nacional que Boca ha tenido más posibilidad de poder convertir que ha manejado más la pelota que tiene un muy buen partido Benítez coincido con el redactor que maneja bien la pelota y que le da buen destino que después Benedetto se muestra que Hanson no termina bien las jugadas pero que Boca tiene la posibilidad por lo menos de ser mucho más equipo y que todavía no ha sentido o por lo menos no notamos el tema de la altura por ahora el partido Boca es mejor que Nacional de Potosí saliendo Nacional de Potosí en forma horizontal tocando la pelota para Galindo y va Galindo y levanta la cabeza y la pone por arriba rebotaba en la cabeza de Benítez a las manos del arquero de Boca tomando un defecto extraño del que hacemos referencia en el que arrancó el partido la pelota por la altura la tiene Brey que tapó con mano cambiada lo que era el gol de ellos sí, la única jugada de gol la de Prost el cabezazo que era gol la gran atajada de Brey también tuvo Boca sus posibilidades que no pudo convertir directamente porque no encontró el arco porque se le fueron arriba empiezan los jugadores de Boca que están en el banco a cubrirse las piernas con los camperones porque cada vez baja mala temperatura en Potosí es más hay algunos jugadores de Nacional de Potosí que se han puesto guantes saliendo la pelota le queda para que domine el equipo boliviano abriendo por la derecha el rebote le quedaba la perdida la bola la pelota le va a quedar para que se venga el ataque de Boca me gusta me gusta para que la tenga Hanson Hanson por arriba el cabezazo hacia atrás la pelota le queda para que despeje por la izquierda de la defensa el jugador Guerra pasa Pablo Guerra siendo salida para el equipo boliviano la larga no me gusta hasta contra dominando la enganchó pero bien por adentro por afuera lo sacó a Paciana Valentini viene al centro y rodillas en tierra se queda con la bocha dio el paso adelante anticipando la jugada es bueno y movedizo Callejo si Callejo y Pro son los dos mejores decir que no le llega mucho a la pelota y son los dos que están arriba los dos argentinos compras tus pasajes en cuenta sin interés flechabus.com.ar vivi tus vacaciones con flechabus hurgar a obra social de recibidores de granos y anexos y hablamos de salud vamos al grano radiadores Bobchuk todo en electros condensadores y calefactores para el automotor radiadoresbobchuk.com.ar estamos bien Bruno venimos bien venimos bien bueno perfecto saliendo Boca del fondo la pelota le queda Ramírez triangulando Boca con Benítez va Benítez de atrás falta de tarjeta no es el amor no es el amor este Guerra el de la falta de atrás es para tarjeta Robert no es el mismo si señor el 17 Saulo Guerra como le están dando a Mauricio Benítez para mí la tiene el más importante porque se muestra porque distribuye porque levanta la cabeza porque da el pase seguro bien muy bien Benítez saliendo Valentini del fondo la pondrá en órbita Campo Enemigo la pone Valentini hacia arriba de cabeza la buscaba el pipa no podía Hanson dale Luquitas animate a ver decidí una bien tocó hacia atrás entrega la pelota para Sarachi va Sarachi para atrás no muchachos pasa por Valentini Valentini hacia adentro para Anselmiro que abre para Diloro todo un campo de Boca Megafoss fertilizante líquido a la medida de su campo Megafoss rinde más en todos los suelos Cargonet Group importaciones exportaciones y mudanzas internacionales Cargonet Group impulsando el éxito en el mercado internacional Mustafá se la sacaba de encima en el área el rebote le queda para que domine el jugador Andía Andía hacia atrás tocándola para Saulo Guerra primero pasa Puerto Rico que toca para Galindo y arranca el equipo boliviano y la pelota por izquierda y no me gusta y centro atrás pasa de milagro de milagro la pelota rebotó en Valentini era el gol del equipo boliviano lo pasaron muy fácil a Diloro llegaron al fondo el centro atrás la encontró Valentini Robert si la encontró Valentini en una pelota que la tocó pero para para la tocó pero justito y la pelota pegó en Valentini y pedía en mano pero no fue la ganó muy rápido por la izquierda la ganó a la espalda se le fue metió el centro atrás y justito la tocó y pegó en Valentini no hubo nada pegó en Valentini no, no, pegó en el Muldo pegó en el Muldo todo Muldo respira boca señores llega el equipo boliviano sabe cómo jugar en la altura llega por momentos porque a lo largo de lo que estamos ya estamos pisando los 40 minutos ha llegado 3 veces más no ha llegado se viene Hanson con la bocha levanta la cabeza le pegó de afuera la pelota picó y creo que hay que buscar que pique porque pica para cualquier lado aparte aparte de la altura te pica y yo si arriere tenés que rezar mi espalda de nuestro para quedarte con la pelota aparte de la altura de la cancha también te pica acá y no sabes dónde puede aparecer la pelota 39-30 dame 3 dame 3 JKN cargo a la empresa de servicios logísticos que puede ofrecerle toda la cadena de suministro ajustándose a sus necesidades su tranquilidad es parte de nuestro objetivo el Cholo Repuestos distribuidor nacional de repuestos para camiones de Bahía Blanca al sur argentino repuestos elcholo.com.ar la salida por el costado lateral será para el equipo de Boca sector izquierdo defensivo 40 minutos jugamos de la primera parte 0 a 0 en la altura de Potosí la pelota le queda para que la pare con el pecho y domina bien Benítez entrega la pelota para que la pare con el pecho ahora en día bueno de la mitad de cancha se la dio el arquero de Boca sale Bray que morfón seguro estuvo en Antenor come como un campeón del mundo viví la experiencia Antenor hamburguesas La Plata ventas de productos congelados refrigerados y panificados consulta por tu franquicia buscanos en Instagram hamburguesas La Plata oficial viviendas Paraíso tu casa para la sierra el mar o la ciudad calidad premium viviendasparaiso.com 41 minutos contame cosas de Boca Turquito da indicaciones Diego Martínez lo que le pide permanentemente el técnico de Boca que pateen al arco vos fijate que hasta ahora la posibilidad de que tuvo Boca ninguna fue al arco porque lo que pide el entrenador es que pateen al arco por la velocidad que sale disparada a la pelota por los efectos de la altura bueno hasta ahora Boca no tuvo puntería pero insiste con eso Diego Martínez saliendo por la derecha dominando se viene con balón por derecha intentando dar el centro Saulo Guerra cierra bien plantado Valentini balón por el cotón y un nuevo saque de manos que radica a su compañero Valdomar por la derecha se viene el equipo boliviano en campo de Boca un lateral que llegará al área se toman todo el tiempo en un minuto 42 vuelve para Guerra Guerra para Valdomar Valdomar enganchó dominó la hizo bien le quiere darlo cierra Sanachi pegó en la mano de Benítez tienen razón acá en quejarse pero deja seguir la ruta y arranca la contra con Hanson Pipa 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 dásela Pipa dásela Pipa solo Pipa tardaste un año y medio Lucas la tiene Hanson igual no la regaló tocó para Sarlene y devolvió para Pipa que tocó para Hanson Hanson para Pipa 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 tapó el arquero y en la línea la saca como puede el fútbol pero la sacaron para el penal penal para Boca penal para Boca penal para Boca lo tuvo el Pipa sacó fantásticamente bien el arquero el rebote en lugar de sacarla Restrepo la dejó viva vino Hanson lo engancharon de abajo hay penal para Boca Neto es penal para Boca era gol de Benedetto se enredó después no le quedaba para Hanson para poder pegarla del rebote no la pueden sacar y cuando para pegarle Hanson cuando le va a quedar por última vez lo toca el jugador en el rebote lo toca justito el marcado central lo toca es penal un penal más grande que una casa Restrepo que verde en lugar de sacar el arcón la sacó para el medio del área rebotó el arquero y le quedó a Hanson claro le quedó a Hanson ahí justito si pero vos sabés que el rebote cuando despeja el defensor de Nacional de Potosí rebota en el arquero y ese rebote le queda a Hanson y después le cometen penal al ex hombre de Tigre y de Vélez bueno le piden todos el bar vos que viste Pampita ayudame por favor también Fabi de este lado se ve el contacto que llega a destiempo el jugador de Nacional de Potosí la calentura del Pampa Viaggio porque ya sobre el final del primer tiempo esta infracción que lo puede poner en desventaja ante Boca es del Pampa no si no se lo saca nadie a Benedetto van todos los jugadores de Nacional de Potosí a protestar van a pedir que el árbitro vaya al bar a chequear si fue penal o no pero el árbitro está convencido que fue penal por más que le diga vamos a estar alguien pero más así amarilla para el 20 el 20 es el argentino uno de los argentinos que tiene Nacional de Potosí presentamelo Brunito informa autoahorro Volkswagen informó perfecto presentamos el amonestado tenemos Prost Andía y cual es el otro el otro Saulo Guerra Saulo Guerra muy bien en Boca el único amonestado es el 47 Javes Saralegui lo está llamando el bar ojo si bueno recordamos en el bar está lo está llamando el bar ojo si José Cabrera y Juan Sepúlveda son los dos chilenos que están en el bar bueno a ver la inflexión fue muy clara Robert pero quien dice que se está tocando el oído Robert bueno pero no pero yo te lo dije que el árbitro está convencido de cobrar el penal por más que le digan los jugadores nacionales pero pueden cobrar Turco a ver vos podés anular vos decís la inflexión es inflexión pero puede haber algo que estén pidiendo ellos una mano previa alguna inflexión que uno no lo advierte estamos de acuerdo Turquito a ver va Beneto o no Beneto está que van a jugar dos minutos más después de que se ejecute el penal si pero hace dos minutos que no juegan tres minutos que no juegan no por eso a partir de que se ejecute el penal dos minutos más hasta el minuto 47 48 le va a dar Darío Benedetto se emociona el Turco le va a dar Darío Ismael Benedetto y el arco Zaid Mustafa Turco le decían a este ¿no? Turco va Mustafa va Benedetto brazos en jarra señores momento de inflexión el partido en el final del primer tiempo va Darío Benedetto Benedetto travesario puta madre travesario arranca la contra de ellos se viene balón largo la pelota le queda para que la tenga Prost se le fue de la cancha hay salida desde el arco para Boca ojo que está molestado y le tiró la pelota en la callejo le pegó Benedetto al medio del arco travesario letito increíble que el Pipa arre el penal justo en un momento clave del partido para irnos directamente al descanso con un gol en un partido que es tan difícil y tan complicado yo estaba convencido que lo hacía le pegó con tanta fuerza y fue a encontrar el travesario fuerte y al medio así que bueno una buena posibilidad excelente posibilidad que Boca desperdicia en los pies del Pipa Benedetto que no anda con suerte más bien fue tan fuerte el remate Robert que pegó en el travesario y picó fuera del área la pelota más o menos terrible mala suerte la verdad no no está bien si usted le quiere soltar la mano a Benedetto es un problema de ustedes yo lo que digo que esto es mala suerte acá la pelota la quiso asegurar arriba pegó en el travesario es mala suerte dejate de joder la pelota por arriba le queda para que salga del fondo el jugador Restrepo vamos a ver lo que tenemos el teléfono ¿no? para que opine la gente 11 38 28 0 9 90 le están pegando al Pipa no importa yo me hago cargo yo pongo el pecho y lo banco al Pipa Benedetto señores cuando el árbitro hace sonar su siluato y dice no va más cae el telón del espectáculo amonestó a otro amonestó a otro más siguen muy enojados con el árbitro los jugadores amonestó a otro más me parece que es el capitán de Mancilla el que lo amonestó ahí lo chequeamos pero me parece que sí que es al 5 a Mancilla tiene 4 amonestados porque claramente que le reclamaban no solamente la jugada del penal sino también después la jugada del ataque de Nacional Potosí no, pero el ataque se fue claramente ellos fueron reclamando la mano anterior ahí está cuando arranca la jugada uno tiene una suerte bárbaro porque este partido tenía que dar 1 a 0 el penal Benedetto increíble lo fuerte que le pegó la pelota fue prácticamente a la mitad de la cancha bueno, lo que han dejado estos primeros 47 minutos en el partido cuando se retiran protagonistas por el lado de Boca Turquito querido bueno, se van los jugadores de Boca obviamente con bronca porque Boca tenía para irse ganando este primer tiempo con el penal que ejecutó Benedetto y que malogró el número 9 de Boca la pelota que dio en el travesario por eso se van los jugadores de Boca después de este primer tiempo que empata 0 a 0 con Nacional de Potosí un solo amonestado Javi Sanalegui en el banco de Boca el 13 Javi García el 37 Sebastián Díaz Robles dos arqueros en el banco Lautaro Blanco Walter Molás Jorman Campuzano Ezequiel Buyaude Vicente Taborda Román Rodríguez Julián Ceballos Milton Delgado Iker Sufía Urre Bueno muy bien antes de ir al equipo boliviano me voy al nuevo gasómetro Nisco contame Gol de San Lorenzo 19 minutos dentro de Ferreira cabezazo de Romagna dentro del área y ahora San Lorenzo gana 1 a 0 en un nuevo gasómetro completo está bien que gane San Lorenzo si San Lorenzo está siendo superior San Lorenzo está jugando de otra manera lo que lo viene haciendo habitualmente con un 4-3-3 claridad total de adelante para arriba muy bien Palmeira está con los 11 titulares siempre no con varios suplentes de hecho 7 jugadores no viajaron pensando en la final del paulistado el próximo fin de semana perfecto contra Santos bueno muy bien lo tenemos a Nico Mormandia Fede Campania allí en el nuevo gasómetro por Libertadores cerramos lo tuyo Pampita dale bueno ahí recordamos los amonestados en Nacional Potosí Marco Sandía Daniel Mancilla Saulo Guerra y Martín Prost los amonestados en el equipo boliviano muy bien saludos a los amigos algunos ya me empiezan a escribir me dejás saludar Turco ya tenés vos para saludar dale no no al amigo Cristian que me empieza a criticar por mi banca Benedetto un saludo grande para todos ellos bueno no tiene objeto para el querido Walter Acuña un gran saludo para Javier Kibuy que está en Nueva York escuchándonos para Carlitos Movio que siempre nos acompaña está con nosotros un amigo de la casa como es Carlitos un hombre muy querido por todos nosotros para Roberto Somi para el querido Marcos el cliente de cuenta del Banco Superviel allí en la zona de Palermo para Sebastián para Fabián Luján el número de Rangli en la área pacífico para el querido Claudio Canelucci también para Nino para Marcelo Rufrano la gente de Rincón Norteño para Gustavo Perazo saludos también para Adolfo el hombre de Paddle Watch para Alberto Troisi y señora Prestano están pegaditos a la radio ahí para Gaby de Colombraro para el consejo del mundo de Argentina como siempre Juancito Leiva para el querido Claudio de la Pescaría Cuchina de Imares un abrazo para Peter el comandante de Aerolíneas al licenciado Enrique Cosia para Cacho de Ana María de Tandil pegaditos a la radio también para P.I.G. Trave con Palito Espinela Cabeza para mi gran amigo para el pasajista número uno Franco Furfaro para mi gran amigo Mario Furfaro el hombre que siempre nos acompaña para Évera Bálsamo ya los saludó al querido Lautarito el gran amigo Lautaro del gran sentido de Janeiro para la gente de Lado Ostino para el gran amigo Marcelo saludos para P.I.S. Salvatore para Silvia para la familia y para Lunita para Osvaldo Chañán el número uno y la gente de Flecha Bus como siempre Valdito querido saludos para mi gran amigo Salvador Monte para Diego Ruiz y Fabricio los claves del volante para Darío Fana de Boca para Sebastián de Battery Shop allí en su local de Jumbo para Santiago de Apiceta para Juan Carlos Crespi para el querido Juan Toceli saludos para mi gran amigo José Reynoso pegado a la radio escuchando al Pampa y al Turco que bien que salen me dicen para un gran saludo para Silvio Hernán y Janina fanas de Boca de Celi Guzmé de Caballito para Gulli y toda la barra del triciclo como lo dije antes también para Nico Klimster de Twitter fanático de Boca de siempre nos escucha saludos para Jorgito para Patricia Riccieri para Darío Aguado para el querido Rodofile para Manuel de Familia Viajes para Marcelo García el número uno para Oski de las Buenas Artes para Albino Valentini para Gustavo Poleto para Alejandro Albamonte para el estilista Fabio Cugini para Julio Cupido de San Fernando para la gente de Premios Carlos amigos Fernando Estrabú también su hermano Pablo que siempre nos escucha para José para Víctor para el querido Pablito y su hijo Valentino también para Laboratorio de La Carra allí en La Carra 1700 Avellaneda para Casa Pampa con Roberto Fioca a la cabeza cabaña restaurante allí en Chapalmalama de Plata para Solo Deporte nos acompaña siempre esta gran pasión de los argentinos que es el fútbol gracias por los sorteos un saludo para Horacio Jerez el secretario junto del premio del calzado Fana de Boca y para el secretario general Agustina Micone también saludos para Daniel Morrone el dueño de Comercial de Zala Morres para el hotel Ibis Style el mejor hotel de Montevideo para el querido Gonzalo Belloso para Soul Color para Paulo para Rodillo Porto Madero para el amigo Eduardo Aguirre para el dermatólogo número de Argentina Uy cómo estará el panático de Boca el doctor Matías Turienzo gran abrazo Matías querido y un abrazo para tu viejo también el dermatólogo querido Jorge Turienzo también un saludo por favor un saludo para dos fanas de Boca Alberto Isopi y su hijo Mauro que juega en Platense en la quinta pero que es fanático de Boca y los dos son de Vicente López los saludos que tengo por acá voy con Gabi voy con más gente voy con el Turco voy con el Pampa y después vamos con el comentario de este 0 a 0 Benedetto malogró un penal en el minuto 44 en el primer tiempo en el travesaño sino Boca estaría ganando está 0 a 0 por ahora aquí en Bolivia en la altura a 4.000 metros sí señor y la gente Robert que se expresa al 11 38 28 0 9 90 Diego de Villa Urquiza por el bien del Pipa que no patee más penales Roberto de la Ferrer no tiene que estar más en Boca el Pipa no pasa nada vamos Pipa vamos Boca Benedetto siempre lo mismo soberbio Claudio de Loma de Zamora siempre errando penales importantes el Pipa Beto de Tampa Turquito Benedetto es peor que Zambrano estamos seguros sí con GMI Advisors el equipo de Gustavo Moriconi la seguridad del seguro se encontranos en gmadvisor.com.ar repostería artesanal Candela te endulza la vida en sus 14 sucursales reposteriacandela.com.ar Turquito Horacio de Granbur cuando erraza un penal un par de penales pegándole fuerte y arriba no es mala suerte es mala ejecución el saludo para Emanuel Ortiz de Caballito fiel oyente del show de Boca hoy está cumpliendo años y Robert como buen quinielero nos dice Turquito nos dice Manuel Ortiz en Ciudad Nocturna el 8.919 8.919 Grupo Cantar Desarrollos Inmobiliarios en la provincia de Córdoba comprar desde el pozo con una gran rentabilidad anual y efectiva grupocantar.com.ar galletitas celosas deliciosas galletitas dulces semi bañadas en chocolate galletitas celosas las más ricas a toda hora hurgar a obra social de recibidores de granos y anexos y hablamos de salud vamos al grano Autofrance concesionario oficial Peugeot el precio más bajo del país seguinos en Instagram conocen nuestro stock en la web autofrance.com.ar agrupación Boca Mi Vida siempre junto al socio Walter Acuña Conducción comercializadora Morres en carnes y fiambres calidad todos los días comercializadora Morres dejame mandarle un saludo grande a los amigos de Buller Recoleta en Junín 1747 la mejor cerveza artesanal las mejores hamburguesas las papas Buller todos los ricos en Buller Recoleta Junín 1747 a los amigos de Bodegón el mejor Bodegón de la zona sur del Gran Buenos Aires Survive ahí en Florencio Varela bueno un saludo grande para todos los amigos de Survive y un saludo grande para el querido Eldo Miletich que vamos a estar el próximo fin de semana en Rosario centro entrerriano se come muy bien la mejor parrilla de Rosario bueno ahí vamos a estar y vamos a estar obviamente alojados en el Hotel Bahía en pleno centro de la ciudad de Rosario en la calle Maipú 1262 bueno un saludo grande a toda la gente del Hotel Bahía bueno voy a ser una persona a mi no me gustan los saludos pero es un momento especial mío así que voy a recordar el equipo de Boca de la década del 40 con el cual mi viejo me hizo hincha de Boca Baca Mananti de Sorci Sosa Lazzati Pesia Boye Corcuera Varela Sarlanga y Ping mi viejo está internado toda la semana y lo han atendido maravillosamente bien si Dios quiere saldrá adelante así que quería mandarle un saludo muy especial a quienes lo están cuidando allí en el centro médicos a Agustín Mejía el hijo de Guillermo que es el enfermero que cuida a mi viejo que tiene 10 años Guillermo es fanático independiente pero el hijo le salió fanático de Boca así que el abrazo grande para él y a todos los que durante el día jueves están haciendo lo posible porque mi viejo Luisito a sus 88 años fanático de Boca salga salga adelante así que bueno Leto usted sigue comiendo va a comentar que va Roberto dígame que va a hacer si que pasa bueno me dejá mandar un saludo especial a un amigo que vos lo conocés muy bien el hombre de Premiscar Pablo Estrabú que nos está escuchando ya le mandó saludos le mandé saludos yo bueno se está recuperando ¿qué le pasó? y obviamente nos manda saludos a todos nosotros bueno vamos a comentar le parece vamos a trabajar turco porque la verdad que lo tuyo es te mandan saludos a vos a Benedetto a varios turcos Pampa que para ser ríe el Pampa está contento bueno yo quería también cortito lo mismo para los amigos hay que hacer un segundo tiempo de Gabucci para Jonathan Cohen y también para los amigos de Margal Cervecería que también siempre están muy prendidos al show de Boca acá en la 9.90 bueno momento de análisis y de reflexión Potosí Boca empatan 0 a 0 lo tuvo en el final Boca con el penal del Pipa en el travesaño te lo cuenta lo comenta te lo vas a entender en el show de Boca por Splendid 9.90 malas suertes dieron el travesaño y el rebote le quedó muy lejos ahora veremos qué pasa en el segundo tiempo ojalá que los jugadores de Boca estén bien que se puedan adaptar y si no tendrá que aparecer el cambio o el recambio que le sea y que le sirva a este Boca pero Boca por equipo hay una diferencia abismal con este equipo de Nacional de Potosí finales de Copa Sudamericana Cuiabá y Lanús 1 a 1 el gol del Granate lo hizo Augusto Lotti ganó Danubio en Venezuela 2 a 0 a Rayo Zuliano final del primer tiempo Bragantino le gana 1 a 0 a Coquimbo unido con el gol de Vítor Naúm el brasileño en defensores del Chaco por el grupo de Boca Fortaleza con el gol a los 4 minutos de Thiago Galeardo Fortaleza le gana 1 a 0 a Esportivo Trinidense y 23 horas juegan Alianza Fútbol Club y Unión La Calera en Copa Libertadores Junior de visitante le ganó 3 a 1 a Botafogo muy bien Gaby querido equipo para que arranque el segundo tiempo mueve el equipo boliviano comienza el segundo tiempo lo relata Fabián Bimber muy bien ingresó Cristaldo con el 9 el equipo boliviano no alcanza a repetir quién salió Guerra Fabián se retiró Guerra mi amigo Saulo Saulo Guerra Cristaldo el nombre ahí te lo te lo confío fíjate la planilla oficial que la tenemos balón por derecha le queda para el que justamente Cristaldo no podía Gustavo Gustavo Cristaldo muy bien el rebote le queda para que salga Valdomar abriendo la pelota por izquierda para que se vengan Día arranca el equipo boliviano el rebote le dio a Cristaldo no me gustó bien Valentini muy bien Valentini la domina saliendo Javier Saralegui Saralegui para Ramírez le hizo bien arrancó Ramírez me gustó para Ramírez hicieron falta anda a buscar la pipa no reclame la falta hay tiro libre señores para el equipo de Boca un nuevo amonestado en el equipo de Potosí lo presentamos informa Guillermo Culachetti e hijos concesionario oficial Pauni Crucianelli el número dos Maxi Ortiz el quinto amonestado que tiene este partido a ver presentamos los amonestados dale vamos de a uno informa Paraná terrenueva visita todo el año Paraná bueno muy bien ya estaremos con los muchachos saliendo llegando los dos minutos del segundo tiempo Boca la pelota por arriba la buscaba Briasco cerraba bien plantado Andía el rebote le queda para la paro con el pecho y toca hacia atrás también Cristaldo tirando la pelota a domicilio para que salga con un balón dominó con Restrepo va Edison Restrepo la pelota por la izquierda le queda a Cristaldo choca con Dilolo que se salva de la amarilla fue muy inteligente Gustavo Cristaldo tiró la pelota y lo chocó se toma la cara y tiro libre está caído el boliviano hay tiro libre para Potosí Paraná terrenueva la capital entre Arrenas te espera muy cerca de Buenos Aires Córdoba y Rosario Paraná terrenueva pinturería South Colors vendemos revestimiento plástico estucos y micropesos de las mejores marcas del mercado instagram southcolors.gb Sur vive el mejor bodegón de Varela sobran los motivos para ir San Martín esquinas allá de Florencio de las mejores marcas de las mejores marcas de las mejores marcas de las mejores marcas Está caído el Pipa Benereto No se mueve, está inmóvil el Pipa Ahora sí se puso de pie Yata, no le cobró nada y se puso de pie Va el árbitro, mirar, el capitán de Boca Golpeado Letito Golpeado, sintió, algo en la cara le pasó A ver No sé En el medio tiene todo Con Andiga que es uno de los amonestados Pero me parece que fue totalmente casual Fue cuando gira el cuerpo Caucho con el brazo, ¿no? Sí, 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 no pasa nada Ahí salida para Lea, el Potosí La pelota, el poder de Valentini Que recupera, tocó no para Anselmino No arriesgues ahí, mi vida Salió muy bien igual Anselmino Tocó para Jave Saralegui, arranca Saralegui Arranca Boca por derecha, campo enemigo Ay, se equivocó Bríasco, está bien Le hizo el amago Pero el que compró el amago fue Saralegui Balón por el costado lateral del equipo boliviano Gabucci, indumentaria con onda para hombre Mujer y niños de todas las edades Gabucci, un clásico de la moda urbana argentina Más melos, mayorista de golosinas, alimentos y bebidas Encontranos en Ituzangó, Moreno y Morón Más melos.com.ar Autofrance, concesionario oficial Peugeot El precio más bajo del país Seguinos en Instagram Conozco nuestro stock en la web autofrance.com.ar Balón por el costado Hay salida de manos Para el equipo de Boca El sector derecho defensivo Cuatro minutos jugamos Cero a cero Boca sin cambio Recordemos entró Gustavo Cristaldo En el equipo boliviano Por Saulo Guerra Uno de los amonestados Ahora tenemos Pampita para Que me diga los amonestados Los presentamos, dale Informa Autoahorro Volkswagen Sí, Fabi Recordamos los amonestados El 15, Marco Sandía El 2, Maxi Ortiz El 5, Daniel Mancilla El 17, Saulo Guerra Que fue reemplazado Y el 20, Martín Prost Bueno La pelota de la jugada Hacia adelante le queda Para que domine Para el equipo de Boca Tocos y otra Hanson Asegura la pelota Entrándola para que salga Sarachi Con balón dominado Vuelve más hacia atrás Todo a campo de Boca Todo lento Asegura la pelota Al Genese con Valentini Abre bien la pelota Para Hanson El remoto le queda Apareciendo a Benite Benite cierra Está caído un hombre Que le pegó en la cara La pelota Que logró Y un hombre Boliviano Está detenido el partido Agrupación Boca Mi vida Siempre junto al socio Walter Acuña Conducción Fábrica de cortinas metálicas Magallán Varios modelos Servicios de instalación Y venta Magallán César Díaz 1633 Cava Si hay fútbol Está Splendin 990 Splendin 990 La más futbolera Hay tiro libre para Perdón Hay tiro libre para nadie Está muy golpeado ¿Quién es el que está caído? Pampita ¿Pudiste verlo? No lo pude ver ahí Fabi Lo están Se preocupó Paró todo Sí Da la sensación De que no Que está inconsciente El jugador Ahora vamos a ver La repetición Se golpea justamente Con la pelota No sé si no es Valdomar El que está caído Valdomar Valdomar es el hombre caído Muy bien Tengo tiempo Con el plan Mi BW De Autohorro Volkswagen Podés tener tutados Con adjudicación asegurada En cuota 7 Informate más en Autohorro.com.ar Química Oeste La mayor variedad En productos químicos Más de 60 años Apostando al país Con la fuerza Y empuje Que nos caracterizan Química Oeste.com.ar Tengo tiempo Tengo tiempo para ir Al nuevo gasómetro Muchacho Lo tengo a Nico Vamos 1-0 Sigue aquí el partido En el nuevo gasómetro San Lorenzo En más que 40 minutos De primer tiempo Muy bien Fede Campania Y Nico Mormandi Ganando San Lorenzo En el arranque De la Copa Libertadores Es difícil de entender Las señas del árbitro Robertito Me confundo un poco Te marea el chileno Massa ¿No? El Massa está mareado Todavía Pantalón como jugador antiguo ¿No? Arriba de ¿No? Tiro largo es esto ¿No? Mirá donde lo tiene Saliendo Boca 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 a tierra La tiene Anselmino Anselmino La pone en órbita En campo enemigo La buscaba Briejo Balbeto Y Cabeza Grava anticipándose Valdomar Hay salida de manos Para Boca Frente al banco Boliviano En campo enemigo Salida de Boca Que busca el primero Desde 1965 Construyendo con la más alta calidad Viviendas Paraíso Nadie nos puede igualar Viviendas Paraíso Punto Com Grupo Canter Desarrollos inmobiliarios En la provincia de Córdoba Comprar desde el pozo Con una gran rentabilidad anual Y efectiva Grupo Canter Punto Com Punto Ar Dilolo en el saque de manos Hacia adelante buscando Para que intente llegar al balón Bueno Falta de briazgo Innecesaria Y tiro libre Para el equipo boliviano Se hace todo cortado Brunito Galletitas celosas Deliciosas Galletitas dulces Semi bañadas En chocolate Galletitas celosas Las más ricas A toda hora Las vacaciones terminan Las promos continúan En Bringeri Hasta 30% Office Cuota sin intereses Los mejores seleccionados De hogar Bringeri.com.ar O en cualquiera De sus 39 sucursales Saliendo con balón Dominado Viene el jugador Edison Restrepo La pone bajo la suela Nadie le sale de boca Regulando un poquito el aire El equipo Yeray se pone hacia atrás Corre Pipa Benetton Correlo Que peligroso este muchacho Bueno Pero salió bien La hizo bien del fondo Maximiliano Ortiz La pone al campo enemigo Cierra bien Dilolo Largo para Briejo Balón al campo Del equipo boliviano El Pampa Viejo Devuelve rápido La pelota Laterales para ellos Sanitarios Agua Gas Instalaciones El Imperial Brindamos asesoramiento Y las mejores marcas Para el instalador Arroba Sanitarios Agua Guión Bajo Gas Estamos seguros Y con Gm Advisors El equipo de Gustavo Moricón Y la seguridad En seguros Encontrarnos en GmAdvisor.com.ar Radiadores Bobchuk Todo en electros Condensadores y calefactores Para el automotor Radiadores Bobchuk.com.ar Se viene con balón dominado Corre Va a llegar por allí Cristaldo Viene en el centro Cristaldo por el segundo palo No me gusta Menos mal que la paró mal Eran dos solos En el segundo palo Menos mal que la paró Muy mal el jugador Prost El rebote le queda Para que la busque Torrico La perdía Torrico Balón por el costado Salida del equipo boliviano Megafoss Fertilizante líquido A la medida de su campo Megafoss rinde más En todos los suelos Metal Noff Compramos cobre Bronce, aluminio Acero, inoxidable Empresas, fundiciones Y metalúrgicas MetalNoff.com.ar Saliendo Ortiz Con la pelota En campo propio Abriendo la pelota De derecha a izquierda Para que domine Edison Restrepo Se viene Restrepo En campo de boca Abriendo la pelota Para que intente pasar El jugador Cristaldo Balón por el costado Hay unos nuevos saques De manos Frente al banco de boca En campo de boca Y para los bolivianos El balón jugado rápido Para la tenga Andía Andía abriendo la pelota Para Cristaldo Viene el centro Muy bien plantado Anselmino sacando Para que salga boca Pinturería South Colors Productos para el detailing Cuidado y embellecimiento Del automotor Instagram South Colors Guión bajo Automotive Fibroflex Mallas de fibra de vidrio Cientas de papel Y cientas tramadas Para la construcción en seco Fibroflex.com.ar Tu neumático Ya están pidiendo el cambio Compra online en Milla.com.ar Milla Soluciones para tu vehículo Minuto 10 de juego Ganando San Lorenzo El nuevo gasómetro En Bolivia Boca Empatando 0 a 0 En la segunda mitad Paso por el sector de boca Con Andrés Alaluz Lo presentamos Informa radiadores Bobchuk Empiezan a moverse Los suplentes de boca Recorremos que Hay muchos chicos Dentro de los suplentes de boca Pero bueno Empiezan ya a hacer el trabajo Precompetitivo Porque seguramente Van a empezar los cambios Teniendo en cuenta Los efectos de la altura El cansancio Y obviamente La falta de algo Elemental El oxígeno Salida de manos Para el equipo de boca En campo enemigo 10 metros Entró en campo Boliviano Sector izquierdo El ataque La pelota va De Sarache La entregó mal De media vuelta Rechaza Andía Balón le queda Para que la tenga bien El jugador Di Lolo Va Di Lolo En campo propio Pone hacia delante El balón Para Jave Saralegui Que no pudo dominar Le vino demasiado rápido La bocha La tiene el arquero Mustafá Autofrance Concesionario oficial Peugeot El precio más bajo Del país Seguinos en Instagram Conocen nuestro stock En la web Autofrance.com.ar Comercializadora Morres En carnes y fiambres Calidad todos los días Comercializadora Morres Seguinos en Instagram Comercializadora Morres Brey con la pelota Dominando el pelotazo largo Saliendo para Boca Haciendo una de bowling Primero pasa por Enselmino Sale Boca Y Leto dice en 11 minutos Que Boca por ahora Sigue mandando en el partido En el sentido que tiene la pelota Le cuesta quizá Tenerlo un poco más Mirá Ramírez Ya está bastante cansado ¿No? Que igual no hizo mucho Pero Vinicius El que más tiene la pelota Y el que más intenta Lo acompaña Saralegui Ahora el equipo boliviano Mete mucho pelotazo Mucho Del fondo va jugando A pelotazo y a pelotazo Restrepo lo busca Catillejo Llegó Catillejo Le pegó el arquero Mano tiró el rebote Tapó Brey Tapó Brey En dos tiempos No pasa el peligro Y finalmente Se derrotaba Andinole En Sanachi Y se fue la pelota Por línea final No tuvo el equipo boliviano Fueron dos tiempos Para el equipo boliviano Claro Se empieza a cansar boca Balón hacia adelante Para Restrepo Devolviendo la pelota Para Andía Vas hacia atrás Edison Restrepo y la pelota En poder del equipo boliviano Ascensores Telepas Mantenimiento Modernización Bombas de agua Viaje seguro Con ascensores Telepas 44-33-19-20 Polarizados en Quilmes Solar Protect Instalador oficial 3M Distribuidores de láminas A todo el país SolarProtect.com.ar Informa JKN Cargo su tranquilidad Es parte de nuestro objetivo 15 minutos del segundo tiempo En el Defensores del Chaco Sigue ganando Fortaleza 1-0 A Esportivo Trinidense En el grupo de Boca Se viene por izquierda Quiere pasar Pero finalmente no puede Prost Enganchó Dominó Lo marca Sarachi Viene en el centro Cierra muy bien Benítez Benítez en el área Tocando bien Cortito Así hay que jugar Porque si no se te va la pelota Va para desaparecer Y solo Briasco Del otro lado Pero bueno Jugó para Hanson Hanson por izquierda Solo Briasco por derecha Solo Briasco por derecha Mirá el misil Que le metió para Adilor Para Sarachi Ay, ay, ay Se equivoca Lucas Hanson Pero reitero Solo Briasco por derecha Toda la jugada Le levantó la cabeza Hanson Enseguida agarró Y la metió larga Hanson también Mamita Y los Ramírez Mirá los Ramírez Mamita Lo de Ramírez Lo de Ramírez En la altura En el llano En Marte En Júpiter Donde vos quieras Ramírez juega mal No te hagas ningún problema Ponerlo en cualquier lugar 15 minutos Señores Del segundo tiempo Cero a cero La historia Merecidas Turquito No, que Ramírez Es titular Porque Fabra Debe dos fechas De suspensión Por la expulsión En el Maracaná La final Frente a Fluminense Si no iba a jugar Fabra Se viene El Potosí No me gusta No me gustaba Pero por suerte La pelota Rebotaban Valentini Y le queda Para la tenga Benítez Está cansado Boca Hay que hacer cambios Muchachos Está cansado Boca Balón en el área Le queda re bien Dancelino Cada vez más cerca Empiezan a llegar Estos muchachos Robertito Esperá, esperá A ver si la gana Alberto Briejo Ay, que pena Con lo justo Con lo justo Se anticipó A Briejo Mancilla Balón por el costado Para Boca No sabés con qué Pegarle a la pelota No te preocupes Pegarle con Alpargatas 8 de Octubre Un golazo El corazón que abraza La hinchada Que siga la magia Alpargatas 8 de Octubre Invertir en salta Es un golazo Los mejores rendimientos Y ganancias Pensá en inversión inmobiliaria Pensá en grupo NDI Dice un amigo movio que me escribe Tiene que entrar esta borda Por Ramírez Por lo menos Eso te iba a decir Que en cualquier momento Se viene esta borda Y bueno Escuchamos Si viene Saralegui Con la pelota Si me decía Gaby Perdón Partido 94 De Juan Ramírez Con la camiseta de Boca No jugaba desde Febrero Saliendo del fondo En forma horizontal Tocándola bien El jugador Hanson Entregándola Para que la tenga A Briejo Se viene Briejo Perdí a Briejo Y recupera bien la pelota Y corre Cristaldo Y corre Pro si no me gusta Y corre Pro si no me gusta Cierra Bien los centrales de Boca Corre Valentini Por el costado Y lateral de ellos Metalúrgica RC De Rodolfo Camargo Un goleador del ramo Matricería Aplicación de pinturas en polvo 11-32-53-79-23 Con el plan BW De Autohorro Folpac Que podés tener tu AMAR Con adjudicación asegurada En cuota 3 Informate más En autohorro.com.ar Dominando la pelota Ramírez Tocó hacia atrás Para Jave Saralegui Abre bien con tres dedos Abriendo la bocha Al otro lado Y va Luka Hanson Por el medio Benedetto Pero todavía en campo propio Hanson levanta la cabeza Y dice para qué correr de mano Y toca gordito para Sarachi Sarachi lo tiene a Benítez Ojo que se enredó Sarachi Por suerte Salió con Valentini Que forma horizontal En el fondo Toca para el Salmino Rollos de Polietileno Para el Agro Grupo Saavedra Encontrarnos en Gruposavedra Arc.com Río Negro Chubut Neuquén Santa Cruz Tierra del Fuego Agropecuaria Centenario 291-534-74-54 Bueno Se vienen dos variantes En boca Se va a venir El mendocino De Maipú Ezequiel Bullaude Y va a debutar Con la camiseta 41 La que usaba Langoni Iker Sufiaurre Delantero De la Reserva Va a debutar Oficialmente Con la camiseta De boca Este chico Que ha hecho Muchos goles En la Reserva De boca Bueno Se va Juan Ramírez Para, 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 para Presentamos el cambio Dale, dale Informa Cargo Net Group Servicio Integral De Comercio Exterior Primer cambio En boca Se retira el 20 Juan Ramírez A la cancha El mendocino De Maipú Con la 5 Ezequiel Bullaude Y presentamos La segunda variante En boca Vamos, dale Informa Viviendas Paraíso La más alta calidad En construcción Para su hogar ViviendasParaíso.com Se retira el 11 El ex hombre de Vélez Y de Tigre Lucas Hanson A la cancha Debuta en boca Con el 41 Iker Sufiaurre 18 años Delantero De la Reserva Ha hecho muchos goles En División Reserva Sufiaurre Me dijiste, ¿no? Sí, señor Sufiaurre Bueno Ahora ya estamos Con los cambios De ellos, ¿sí? Entró un tomás También en ellos Bueno Empieza a complicarse La planilla Lentito Se viene Boca por higiene La pelota Va para que la tenga Sufiaurre Va Sufiaurre Enganchó Dominó Fue por afuera No es penal eso No es penal eso Bueno Dos penales No te van a dar Pero te pregunto ¿No fue penal? Para mí no Hay salida Desde el arco Para el equipo Peruano Mira, para el equipo Boliviano Paraná Te renueva La capital Entre Renas De espera Muy cerca De Buenos Aires Córdoba Y Rosario Paraná Te renueva Más Melos Mayorista De golosinas Alimentos Y bebidas Encontrarnos En Ituzangó Moreno Y moromasmelos Saliendo del fondo El equipo Boliviano Mirá Un audaz Un soñador Restrepo Entre cuatro Pasó Y pone Pelotazo largo Sale bien Bray Dominando la pelota Saliendo rápido Vamos con los cambios Los presentamos De ellos De a uno Pampita Informa Galletitas Celosas Las más ricas A toda hora Bueno Uno de los cambios Fue Se retiró Andía Ingresó Torrico Y el otro Que ingresó Torrico ya estaba En la cancha Pampa No Yo no No, no, no No, bueno Entonces era Mala mía Mala mía Claro Y el otro El otro Que ingresó Es el 29 Wilson Álvarez Ahí te confirmo Quién es el que se fue Bueno Está Álvarez En cancha Y Torrico Entonces Bueno Saliendo del fondo Basarache Arrigo Demás Pero tocó bien Para Benítez Y abre el fútbol Para que corra Buyaude Se viene Buyaude Levantó la cabeza Pero tenía que hacer la pausa Y no la hizo Corría bien El chico Iker Sufiau Rebaló por el costado Hay tiro de esquina Para Boca 20 Cargo Netgrup Importaciones Exportaciones Y mudanzas Internacionales Cargo Netgrup Impulsando el éxito En el mercado internacional Vendrá el tiro de esquina Mira al centro Mira al centro La buscaba Sofiau No podía El rebote Le pegó mal Saranegui No quiso mandar el centro Ahí La sacó del área Intenta Arragando la contra Palón Cambiando de un lado Hacia el otro Con pierna cambiada Pero cierra bien Sarachi Sale Boca Data Cloud Solución Cloud 100% local Implementamos tu data center En la nube DataCloud.com.ar Limpol Sociedad Anónima Profesionales En limpieza integral Contamos con equipos De sanitización Info Arroba Limpol.com.ar Fabi Sí En redes Ya empiezan a mostrar La imagen del penal Que roba Benedetto Pero con un detalle El arquero No tenía el pie En la línea Y lo marcan Como un error de bar Que no corrigió Esa situación Sí De los últimos Nueve penales De los últimos nueve Que ejecutó Benedetto Erró cinco Sí señor Bueno O sea Me ayudé tanto a Benedetto Benedetto Estaba en la cornisa Y el turco Me ayudé tanto Es un dato estadístico Yo igual lo banco Sí Pero bueno No está bien Nadie te dijo Que lo banqué Pero no lo ayudé Digo Dejala hasta bien Se vieron En campo enemigo Arrancando Buyaude Que este juega Vamos Buyaude Tocó para Icar Va Buyaude Con la pelota Lo dejó bien A Sufiaurre Va Sufiaurre Dos minutos Tocó la pelota Pero entre cuatro Quería que pase la bocha Igual recupera Javier Saralegui Tocó para Benítez Va Benítez Le pegó Es totalmente ganable El partido lento Para mí es totalmente ganable Boca sigue dominando Y pasa los minutos Y la altura Pero ahora Boca En un momento Parecía que se quedaba Pero ahora otra vez Vuelve a mandar Benítez tocando La pelota para Sarac Y la pelota para el Pipa Perdóname Robertito No está bien Puede entrar el Pipa Y cabecear Pero digo El que está para ganarlo Boca Sigue yendo a buscarlo Una lástima Que es un 0 a 0 Por un tema este Pero Pero No tiene ni no se le cae Una idea al equipo rival Ya sé que está a la altura Que puede meter un pelotazo De repente aparece uno Que se equivoque Y son antes En general Boca es muy superior En toda la línea Su fiao Re con la pelota A domicilio para Buyaude Arranca Buyaude Campo enemigo La pelota le queda Para que en la salida Del ciclo central Domine bien Jave Saralegui Domina Saralegui Trotando con la bocha La pone para que corra Briasco Corre Briasco Y va a ganar Y va a ganar Y va a ganar Y ganó Y ganó No es Fau eso corazón No es Fau eso Por el amor de Dios Le había ganado con el cuerpo Bien No lo puede creer Briasco El Fau que le cobraron Fau de ningún lado Pero nada 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 fue Puso el cuerpo Y se metía en el área Con balón dominado Leitito No Interesante Javi Si Corregimos Los que se fueron En Potosí Fueron Andía Y Torrico Estaba bien Bien vos Y se fueron Ingresaron Con la 18 Asogue Y con la 29 Álvarez Asogue me dijiste Asogue Si señor Muy bien Asogue Y Álvarez Muy bien Cambió los volantes centrales Pedro Asogue Muy bien Fantástico Pampita Gracias La pelota saliendo En el fondo Minuto 29 de juego Estamos Jugando Perdón 24 de juego Balón por el costado Hay salida de manos Es para Boca Por el costado Un partido Que da bronca Robertito Porque es ganable La verdad La verdad En la altura Con todos los inconvenientes Con la ruta Con todo lo que vos querés Llegó la minucha Fideos secos Puré de tomate Leche Altísima calidad A un precio Para todas las familias La minucha Encontralos En P5 Almacén Fábrica de cortinas Metálicas Magallán Varios modelos Servicios de instalación Y venta Magallán César Díaz 1636 Cava Magallancortinas.com.bar Regaló la pelota Zanachi Y se equivocó Y la Uuuuh Durísima falta Anselmino Durísima falta Anselmino Y tiene un tiro libre A unos 25 metros Línea recta Del arco Debe ser el único tiro libre Que van a tener No tuvieron un tiro libre La primera falta Le presentamos El amonestado Informa Pinturería South Colors El segundo Amonestado En Boca El 38 Aaron Anselmino Recordamos Que también está Amonestado Javi Saralegui Hay tiro libre Para El equipo De Nacional Potosí La barrera En la línea Del área grande Es un tiro libre Muy peligroso Robertito Quien le pega No tengo idea Quien le pega En ellos Pero siempre peligroso Por la altura Yo creo que Garrido Le puede dar el 10 Igual hay 4 Para pegarle Y 6 En la barrera Vamos a ver Quien le pega Finalmente Está Ortiz También Para darle Hablando Con la barrera Minuto 25 Momento clave Del partido Robertito Momento clave Sin hombre de boca En la barrera Con minuto 6 Acomoda Y reacomoda Para darle Samuel Galindo Le va a dar Galindo A la pelota O Cristaldo El nuevo O el 10 Le van a dar El árbitro Hace todo lentísimo Robertito Los cornes Los tiros libres Todo Los penales Todo Todo Seis ahí Seis en la barrera Vendrá el remate El tiro libre Muy peligroso Línea recta La barrera Está Medio metro Delante del área De la línea de área grande Para que se ubique la gente Para mí va Ortiz Para mí va para darle Ortiz A la pelota Va Maximiliano Ortiz El 2 Reventó la barrera Por suerte la pelota Y busca No pasa el peligro La domina Cristaldo Viene el centro El punto penal El cabezazo Rechazando Dan Cermino Da el rebote De la fuera Y rebotó La espalda De nuevo Dejá besar El X Sale boca Sanitarios Agua Gas Instalaciones El Imperial Brindamos asesoramiento Y las mejores marcas Para el instalador Seguinos en Instagram Arropa Sanitarios Agua Guión Bajo Gas JKN Cargo La empresa de servicios logísticos Que puede ofrecerle Toda la cadena de suministro Ajustándose a sus necesidades Su tranquilidad Es parte de nuestro objetivo Saliendo Benite Balón dominado Le cometieron falta Ley de ventaja Arranca Bullaude Va Bullaude Tiracani Una nueva infracción Es flojito este equipo Con todo respeto Lo digo Robertito Es muy flojo Por más que tenga altura A este equipo De la bombonera No, digo A este equipo De la bombonera Le tienen que hacer Tres, cuatro goles Bueno, ahora hay que ganar acá Robertito Hay que ganar acá Salida desde el arco Para el equipo Con Zahid Mustafa Para el equipo boliviano Guillermo Culachetti E hijos concesionario Oficial Pauni Crucianel Y Luján Buenos Aires Pauni Luján Arropa Gmail.com Simplemente servicio Urgara Obras sociales De recibidores de grano Y anexos Y hablamos de salud Vamos a grano Informan La minucha Alimentos para todas las familias En Copa Libertadores Hay gol de Cerro Porteño En el Monumental de Santiago Lo hizo Cristian Baez Está perdiendo el equipo De Jorge Almirón Colo Colo 1 a 0 Con Cerro Porteño A 20 del final Palón por el costado Habrá salida Para el equipo de Boca Lepore El superclásico Inmobiliario Lepore Recoleta Calaceras y La Prida Y recuerde No venda Su propiedad Sin saber Cuánto vale Para Lepore Atención Arquitectos Construimos su proyecto Con certificado De aptitud técnica Y antisísmica Viviendas Paraíso Punto com Sale Galindo El 10 Ingresó Duarte Puede ser Si señor El El mismo Bueno Presentamos el campeón Lo hacemos bien Dale Informa Viviendas Paraíso La más alta calidad En construcción Para su hogar Viviendas Paraíso Punto com Se terminó el partido Para el 10 Para Galindo A la cancha Con la 11 Duarte Muy bien Duarte Por Galindo Entonces Cambió los 3 del medio Salida para El equipo Boliviano La bocha por arriba Le va a quedar Para que la busque Por el fondo Duarte Enganchó La hizo bien La pelota está en el área Y si Con los pelos de punta La saca lo más lejos Que puede Valentini Boca está muy atrás Ya Robertito Está atrás ahora Se dio un poquito Más la iniciativa Pero en cualquier momento Puede salir Ahora en este momento Pero aparte que En este caso El equipo boliviano Tiene la pelota Pero no juega Ahora Intentan un poco Capaz con este que entra ahora Pero si no Le pegan para atrás Le pegan para arriba Hacia atrás Tocaban la pelota En la mitad de cancha Para su arquero Saliendo del fondo Minuto 29 Jugamos La bocha en órbita Campo enemigo La dominan bien No me gusta La pelota la tiene Galindo Está en el área Por suerte Le quedó atrás Lo marca Y Lolo Y Lolo viene al centro Queda corto Para que saque Bienvenides Para Saralegui Saralegui la perdió Ahí No la pierdas Ahí le pegó Bray Bray Se quedó con el grito De gol No pasa el peligro Pide penal No le dan Qué lío Estuvo Boca recién Se equivocó Saralegui En esta Tenía que haber largado Rápido la bocha Lo anticiparon a Saralegui Directamente Se encontró de frente A Bray Y Bray salva Por tercera vez A Boca 30 minutos Se viene el equipo De Potosí En el final Del partido Viene el centro El remate Bien Bray Cubriendo el primer palo Cayó un jugador Del otro lado Me parece que era Sarachi Muy cansado Llegó de nuevo El equipo boliviano Lo tuvo otra vez Bien Bray Que ya es la figura De Boca Es figura en Boca A pesar de que ha atacado Muy poco El equipo local El equipo nacional De Potosí Bray es figura Paga el reloj No sé qué pasa Está caído Bray Está caído Bray Está ascendido Bray Está calambrado El arquero juvenil De Boca El ex arquero De los Andes Por eso ahí Mirá Está llevándolo Aaron Anselmino Obviamente El árbitro Va a descontar Porque enseguida Miró el reloj Piero Massa El chileno Pero ahí se recupera El arquero de Boca Qué morfón Seguro estuvo en Antenor Come como un campeón del mundo Viví la experiencia Antenor Hamburguesas La Plata Venta de productos congelados Refrigerados y panificados Consulta por tu franquicia Búscanos en Instagram Hamburguesas La Plata Oficial Sindol 400 Analgésico Antiinflamatorio En cápsulas de gelatina blanda Sindol 400 Un producto de laboratorios Microsules La bocha en órbita De cabeza Aparecía sacándola bien Cristaldo Se viene en campo Enemigo por izquierda Se viene el equipo Boliviano Aprovechando los últimos minutos Y el cansancio de Boca Hay salida de manos Será para Boca Sector derecho Defensivo No es de ellos Se rompió Izquierdo ofensivo Entonces dame uno Se rompió el partido Se arregla con herramientas Mota Mota herramientas que sirven Dominando la pelota Saliendo bien Buyaude Abrió para Iker Sufiaurre Perdida Sufiaurre Pone el cuerpo Hacer retroceder Al jugador Cristal Valdomar Perdón Tocándole hacia atrás Entrega a domicilio Para Ortiz Va Maximiliano Ortiz Va el 2 Que antes tuvo el tiro libre Y lo pateó en medio de la barrera ¿No? La tiene Ortiz Lo deja avanzar Abre bien la bocha Del otro lado para Prost Abrió hacia atrás Para que domine Se viene Duarte Duarte hacia adentro No me gusta Menos mal que la hicieron Larga el pase Era muy bueno Casi queda mano a mano Con el arquero El 29 Álvarez Lo tuvo Potosí Que está cada vez más cerca Letito Es que cada vez tiene menos piernas Boca Agranda a Potosí Un equipo súper limitado Pero que tiene la posibilidad De que Boca está cansado Y ahora miramos ya la hora Están faltando 13 minutos Más el descuento Presentamos a Gabriel Acevedo Con la información De los rivales de Boca En el grupo Informa Asegura lo que más querés Con GM Advisors 10 para el final En el defensor Del Chaco Fortaleza le sigue ganando Esportivo Trinidense 1 a 0 Fabi La bocha en órbita Por arriba Intentaba llegar Pero a Benedetto No le puede dar Una pelota tan Bueno Así le sacaba Abre bien La pelota vuelve rápido Para el lado de Boca Robert Ahora tiene menos resto Metieron en andas Quedó cambio por ahora Saliendo con balón Dobinado Cristaldo Muy buena La bocha sale Abre bien Se queda con la pelota Abre bien El mejor de Boca Definitivamente El mejor de Boca Sale Boca Y Benitez también Soñemos en grande Con Almohada Zip Tus sueños expanden Expandí tus sueños Con Almohada Zip El Cholo Repuestos Distributor Nacional De repuestos Para camiones De Bahía Blanca Al sur argentino Repuestos El Cholo.com.ar Comprá tus pasajes En cuotas sin interés Flechabus.com.ar Viví tus vacaciones Con Flechabus Recién ahora Por el juego Se verán tres cambios En Boca Tres cambios En Boca Sí, va a agotar Los cambios Diego Martínez Vamos, presentamos De Auro Dale Dale Informa Radiadores Bobchuk Bueno, se va a venir El número 43 Se viene Yorma Campuzano También Se va El tercer cambio Se va Javes Saralegui Ya te digo Bien Quién es el que ingresa El número 43 Milton Delgado La cuarta variante La presentamos Informa Más Melo Mayorista De Colosinos Alimentos Y Bebidas Se retira Mauricio Benítez A la cancha El 45 Jorma Campuzano Y ya te digo La quinta variante Mirá, Campuzano Tiene el 49 Y Delgado El 43 Sí Y hay otro más Que entró A ver Y se fue Briasco Ingresó El número 52 Walter Molas Walter Ariel Molas Camiseta 52 Otro chico Que debuta 19 años Otro chico Que debuta Por Quintra Por Dilolo Por Dilolo Entró No, no, no Salieron Briasco Saralegui Benítez Sí, señor Ah, Benítez También Ingresaron Campuzano Delgado Otro chico Que debuta El número 43 18 18 años Y Walter Y Walter Y Walter Ariel Molas Camiseta Había sido Había sido Muy bueno El centro Sarache Saliendo Saliendo El arquero El turco Mustafá Estamos seguros Con GM Advisors El equipo De Gustavo Moricón Y la seguridad En seguros Encontrarnos En gmadvisors .com.ar Grupo Cantar Desarrollos Inmobiliarios En la provincia De Córdoba Comprar Desde el Pozo Con una gran rentabilidad Anual y efectiva Grupo Cantar .com.ar Informa Paraná Terrenueva Visita todo el año Paraná Lo empata Monterrey En la Champions Con Cacaf Lo hizo Maxi Mesa Inter Miami 1 Monterrey 1 Argentino Maxi Mesa Claro Los dos goles Argentino Avilés De Ex Racing Maxi Mesa Ex Independiente Hay tiro libre Para el Poto Sí Último 9 minutos 36 Jugamos Levar Cristaldo A la pelota Hay que sacarla Hay que pinchar La boquita Le va a dar A la pelota Cristaldo Brazos en jarra Van todos Y Boca No dejaron De para la contra Están todos Mirá Falta el arquero Y están todos Por arriba Cristaldo Intenta sorprender A Boca Bien el tiro libre Hacia el punto Penal El cabezazo ¡Bare! Pensé que se le metía Por abajo del cuerpo Ganó muy bien En el cabezazo El salto de Duarte Sin lugar a dudas Brae El responsable De que Boca No pierda la altura Robert Qué atajada de Brae Cuatro atajadas Para anotarle Y lo hace en figura A un equipo Hablo del equipo rival Que no es bueno Pero tuvo cuatro posibilidades Las cuatro Brae Vendrá la bocha Hacia el área Viene el centro Hacia el punto penal Cabezó solo Duarte Hacia atrás Y Brae Hacia atrás Hacia la gol En contra Que fue Valentini Que cabezó hacia atrás En el ángulo Se la ponía Al arquero No Si fue Valentini O di Lolo Valentini Hacia atrás Y el arquero La sacó del ángulo Es el peor momento De Boca Del partido Viene el centro El primer palo El Pipa Benedetto Salvando la papa del fuego De que era para que corra Mujau De por el costado Frente al mango De Boca Salida del equipo boliviano Con el plan BW De autoahorro Folpagen Podés tener tu nuevo polo Con adjudicación asegurada En cuota 3 Informate más En autoahorro.com.ar Atención arquitectos Construimos su proyecto Con santificado De aptitud técnica Y antisísmica Viviendas Paraíso Calidad premium ViviendasParaíso.com Está caído el Pipa ¿No? Está sentido El Pipa Benedetto En el piso Tratando de recuperarse El delantero de Boca Creo que fue Valentini Que termina cabeceando En contra de su propia bacha Sí, sí, cabeceando Lo movieron Lo movieron Y en el ángulo Se metió la pelota Era un golazo Era un golazo en contra ¿No? Bueno, tengo tiempo Para vender, dale Soñemos en grande Con el Modasip Tus sueños se expanden Expandí tus sueños Con el Modasip Repostería artesanal Candela Te endulza la vida En sus 14 sucursales Repostería candela Punto com punto ar Metalnoff Compramos ferro molibdero Manganeso Vanadio Cromo y níquel Somos mayoristas Metalnoff punto com punto ar Que tus neumáticos No vayan a la larga Vení a Milla Y encontrá toda la gama De Bridgestone y Firestone Milla Soluciones para tu vehículo Milla punto com punto ar Presentamos La minucha Alimentos para todas las familias El arquero de Boca El arquero de Boca Bray Amonestado ¿No Turquito? Sí señor El tercer amonestado En Boca Leandro Bray Saldrá Leandro Bray Porque patió La que lo tardó De Morono Cuando vino la pelota Patió dos pelotas afuera Sacando Bray La pelota de cabeza Ganaba El jugador Duarte La buscaba Sogue domina Sogue tomando hacia atrás Todo es del equipo Boliviano ahora Cierra como puede Sarachi El remote le queda Para Que domine para Boca El jugador delgado Abriendo el balón Para la posición De Mullauda El remote le queda Para que la busque Benedetto Boliviano Fau ¿No le cobró? Bueno Y se viene ahora el equipo Peruano Cierra muy bien El chico Sufiaurre Balón por el costado Hay salida En campo En campo propio Para Potosí Faltando cinco Robertito Faltando cinco Y Y el descuento Se ha quedado Boca Lo ha sostenido En los últimos minutos Con el arquero Con Braille La figura de Boca A pesar de que Repito Es un equipo muy flojo Este Pero bueno Pero le ha creado situaciones A Boca Y Braille ha respondido Siendo el mejor jugador de Boca Anselmino Y la pelota La pone en órbita La busca el pipa Benedetto no puede El que traba ahora Con todo Bullaude Caia pide en falta Se la da No El remote le queda Para que domine Todo Todo sigue ahora Para el chileno Hacia atrás Juega la pelota con Ortiz Arranca Maximiliano Ortiz Pone la bocha A campo enemigo Cierre Salte Y Dilolo Por el costado Salidas para el equipo boliviano Fibroflex Mallas de fibra De vidrio Cintas de papel Y cintas tramadas Para la construcción En secofibroflex.com.ar Confitería y panadería Iris La excelencia en sabor Federico Lacrosa 3.179 Iris Siempre junto al fútbol Marca el gol Con NDI Conoceno Llevate una inversión A tu medida Y cambia el curso De tu partido Está con línea de 5 Y Lolo fue como central El chico que entró Fue de marcador de punta Y ahora tiene línea de 5 Había falta en el inicio De ataque La victoria dice Que no le pegó Y con lo justo Salvando la papa del fuego Apareció Anselmino Era el gol de ellos Me parecía Que había falta Clara En perjuicio De Sarachi Clara la inversión Ahora lo van a amonestar Lo van a amonestar Presentamos Se lo ha amonestado Dale Informa Megafosfertilizantes Rinde más En todos los suelos Amonestado El cuarto en Boca El uruguayo Marcelo Sarachi Bueno Pide una falta Ahora la repetición No pareció falta Pero Anselmino le dijo que no Está muy atrás Boca Muy atrás Puso línea de 5 Para aguantarlo Porque veo que el equipo Se le cae Y no tiene más cambio Para hacer Pero Esto se va a suplir 42 minutos Robertito 42 Será un suplicio Hasta el final Y si Con lo que marque Tuvía le quedó un cambio Al equipo local A Nacional de Nacional de Potosí Se va Fros Muy bien Lo presentamos Dale Informa Bringerio Gar Nos une la confianza Se va Fros Ingresa Con la 24 Gustavo Ayes Con uno para cabecear No le disto Bien alto Muy alto Grandote Balón en órbita Sale Boca La busca Pipa Veneto No podía Ni el dibujo El remoto Le queda para que vuelva Recuperando la pelota Medina Cae Medina Pero recupera Sinfau La pone bajo la suela Domina Medina Dije Delgado La costumbre Dominando Delgado Que bien que la hizo Se viene Boca Ay Había Le salió un poquito larga La jugada Buyaudo El remoto La tiene nuevamente Delgado Juga bien este chico Rápido Pie de la pelota No se esconde Palón Para La posición De Iker La ponía hacia adentro Iker Cierra bien Dejando la piel Muy bien Restrepo El remoto Y falta Está todo invalidado Tengo tiempo Faltan dos Grupo Saavedra Más de 20 años Produciendo tubos de PVC Con distribución de accesorios Desde Bahía Blanca Todo el país Grupo Saavedra Química Oeste La mayor variedad De productos químicos Más de 60 años Apostando al país Con la fuerza Y empuje Que nos caracteriza En químicaoeste.com.ar No sabes con qué pegarle La pelota No te preocupes Pegale con alpargatas 8 de octubre Un golazo al corazón Que abraza la hinchada Que siga la magia Alpargatas 8 de octubre Comprá tus pasajes En cuotas sin interés Flechabus.com.ar Viví tus vacaciones Con Flechabus Urgar a obra social De recibidores de granos Y anexos Y hablamos de salud Vamos al grano Chococo Nasogue Que lo golpeó No fue infracción Van a dar un pique Que le va a dar la pelota Seguramente Al equipo local Muy bien Saliendo Volando Mirado Edison Restrepo Abriendo la pelota Cortita Para que no mire Y si no saliera Sí Al final No nos dimos cuenta En esta vorágine Del partido Y de los cambios Que al final No entró Vicente Taborda No No entró Taborda Cae el pipa Venereto El rebote le queda Para Ortiz La pone en órbita No me gusta Cierra Valentini Y toca bien la pelota Para Jormann Campuzano Y arranca Jormann Lo tiene cerquita Al jugador Delgado Tocó cortita de taco Para Sufiaurre Sufiaurre Tocándola para Jormann Jormann para Delgado Delgado hacia atrás Para Anzalmino Boca jugando Un campo propio Abre para Delgado Trabó Perdió Recupera Cristaldo Vuelve Sufiaurre Tocando la pelota De Saceres Prolijo El partido Y tiró libre para Boca Las vacaciones terminan Las promos continúan En Bringeri Hasta 30% Office Es cuota sin interés En los mejores seleccionados De hogar Bringeri.com.ar Agropecuaria Centenario Distribuidora para mascotas En toda la Patagonia Agropecuaria Centenario 291-534-74-54 Minuto 44 Tiro libre para Boca Y tiro libre para Boca En campo enemigo Cortita la pelota De Campuzano Entregándola bien Para la posición De Milton Delgado Delgado trotando la cancha Abrió para que corra Valentini Valentini va Y Valentini va La pelota a la pelota Bien el centro Picó La dejó pasar el arquero No llegó Busaude Fue buena Letito Fue buena Después de mucho tiempo Que no llegaba a Boca Fue buena la posibilidad Y el centro Boca está esperando Que termine el partido Falta que marquen el descuento Dominando la pelota Azogue Siendo salida Para el equipo boliviano Azogue cortita Tocando para Cristaldo No picó Cristaldo Balón por el costado Hay salida de manos Para Boca Tiempo cumplido 90 minutos 45 El segundo tiempo 0 a 0 Ascensores Televas Mantenimiento Modernización Bombas de agua Viaje seguro Con ascensores Televas 44-33-19-20 Polarizados en Quilmes Solar Protect Instalador oficial 3M Distribuidores de láminas A todo el país SolarProtect.com.ar Metalúrgica RC De Rodolfo Camargo Un goleador del ramo Matricería Aplicación de pinturas en polvo 11-32-53-79-23 Se viene el equipo boliviano Sacando Si tenés un problema Haz en Anselmini Que tenés soluciones El rebote le queda para Buyaude Corre Pipa No llega Corre El jugador Sufiaurre Ganó bien la pelota Dale Piga Animate Lo pone para adentro Para Buyaude Buyaude Sale el arquero Lo anticipó No dio la rosca suficiente El centro de Iker Sufiaurre La pelota del arquero Que sale rápido ¿Cuánto más jugamos chicos? Hasta el minuto 49 Fabián Muy bien Estamos en el minuto 46 Y va por el fondo Y se viene Cristal Le ganó la cuerda Y es buena Y va Ortiz Enganchó Dominó La sacó hacia atrás La pelota no me gusta La pelota va hacia el arco No me gusta Le va a pegar Le pegó Un rebote A la bolsa de Bray Seguro El arquero de Boca Segurísimo El mejor de todos De los 22 Robertito El mejor de Boca Porque aparte Actuó en el momento Que tuvo que actuar En situaciones difíciles Igual para mí La más complicada Fue la del primer tiempo Sí, también También el primer tiempo También la de Valentini El cabezazo Que lo anticipan Sí, el pros Y la pelota va hacia atrás Lo agarra saliendo ¿No? Sí, sí Igual Creo que la más complicada Fue la de Valentini La descolgó del ángulo No, pero la de Valentini Estaba Si bien fue hacia atrás Fue despacio La otra lo agarró Caminando hacia adelante Y se la tiraron por arriba Igual A ver Ah Claramente ha sido mejor de Boca Se viene con balón dominado El centro de William Y en el centro Sale muy bien El arquero Bray Se queda con la bocha Restan dos Megafosfertilizante líquido A la medida de su campo Megafosferinde más En todos los suelos Cargo Netgrup Importaciones, exportaciones Y mudanzas internacionales Cargo Netgrup Impulsando el éxito En el mercado internacional Creo que después De esta actuación De Leandro Bray Va a ser muy difícil Que Javi García Vuelva a atacar Y habrá que pensar No, porque ustedes Minimizan situaciones Pero faltan dos minutos Dejame relatar Turco Y después te creo Siete horas Para hablar de Javi García Que a fin de año Pero poné una foto De Javi García En tu billetera Y dejame relatar No, yo creo que a fin de año Dominándola por allí Cortele el micrófono Al muchacho este Delgado con la pelota Y tiro libre Ley de ventaja Arranca Iker Iker tocó para el pipa Abrila Del otro lado Buena Vamos a ganarlo La pelota le va a quedar Para que arranque Y Sanachi fue por afuera Por adentro Pegale, por Dios Le pegó arriba Del travesaño Lo tuvo a Boca Lo tuvo a Boca En el final Una corajeada De Sanachi Que parecía sin aire Enganchó como número once Hacia adentro Le pegó Arriba Paletito por arriba Se fue la ilusión de Boca Hacía tiempo que no llegaba a Boca Y llegó Sarachi Con lo que le quedaba Le pegó por arriba Del travesaño Un remate violento No vio ni que estaba cerca Veneta De la quiso terminar él Por poquito No fue el gol de Boca Para ganar el partido Se quieren Agarrar la cabeza En el banco de Boca No pueden creer El gol que se perdió Sarachi Minuto cuarenta Y ocho y medio Señores La última bola El último pase Y la tienen ellos La pelota la tiene Por el sector derecho Viene el jugador Álvarez Álvarez a domicilio Abriendo la pelota En campo propio Para la tenga Restrepo Restrepo Tocó Sierra Falta No el FAU ¿Quién fue el que hizo el FAU? Molas Walter Ariel Molas Lo presentamos Amonestado Informa Radiadores Bobchuk El quinto Amonestado en Boca Aunque quedan en cancha Cuatro Porque ya se retiró Javes Saralegui El quinto Amonestado en Boca El 52 El chico que está debutando Walter Ariel Molas Está bien amonestado Le dio de abajo Será la última bola El último pase Señores Vamos Boca A sacar esta Y nos vamos con la sensación De poder haber ganado Pero Veremos que pasa con esta En la última del partido Estamos en 49-10 Hay tiro libre Para ello Le va el cristal Lo la pone en el área La última Basta O chileno por favor De amenazar Basta Media hora Cada tiro libre Viene al centro Hacia el punto penal El cabezazo Van Salvin hacia atrás Es corner Pero no lo va a jugar El árbitro Arco dijo Era corner Era corner No entiende nada El árbitro Va a pedir la pelota Y lo va a terminar Era corner Letito Bueno El árbitro pide La pelota Y dijo No me jodan más No quiero más quilombos Señores Nueva más Cae el telón Del espectáculo En la altura Boca Ha tratado De estar a la altura Ha tenido momentos En los cuales Ha estado a la altura El penal en el final Y recién la de Sarachi El que si estuvo a la altura Fue Bray Claramente la figura Del partido Fue empate Fue empate En más de 4.000 metros De altura Los chicos de Boca Dieron pelea Fueron dignos Empataron 0 a 0 Nacional Potosí Boca Terminó El partido Lo comentó Roberto Leto Y lo relató Fabián Bimber Se van Los jugadores De Boca Antes El saludo Para El público Los 3.000 Hinchas de Boca Que desafiaron La altura Esta travesía De Viajar Hasta Potosí Muchos Provincias Han ido Desde provincias Limítrofe Con Bolivia De Jujuy Salta Muchos hinchas de Boca Que han ido Desde el norte De nuestro país Bueno Ahí los jugadores de Boca Que van a saludar A la gente Después de este empate Con sabor agridulce Este empate 0 a 0 Frente a Nacional De Potosí Lo pudo haber ganado Boca Lo pudo haber perdido La figura Leandro Bray Ahí empiezan Todos los jugadores A juntarse En la mitad de la cancha Para saludar Al público Ceneise Boca Que ahora Piensa En el partido Del próximo sábado En el Parque De la Independencia Una final Frente a New Westall Boys El sábado A las 5 de la tarde Ahí levantan Los brazos Los jugadores de Boca Reciben el El aplauso El aliento De todos los hinchas De Boca Y en cuanto A la sudamericana El próximo Compromiso El martes Que viene Martes 9 de abril 21 horas En la bombonera Frente a Trinidense De Paraguay Bueno Te consulto Gaby El resultado De Fortaleza Si 2 a 0 2 a 0 Sobre el final Marcó Yago Picachu Galeardo Y Picachu Para la victoria De Fortaleza 2 a 0 Frente a Esportivo Trinidense Con este resultado Puntero del grupo D Con 3 puntos Y Boca Y Potosí Que repartieron puntos Ayer en la altura Bueno Es un resultado Malo Para Boca Porque ganó de visitante Dos goles Y la verdad Bueno Ya va a estar analizando Robertito Tenemos tiempo Para hablar Hasta la 1 de la mañana De lo que ha sido De ese partido El partido De a poco Va a ir quedando En el olvido Va a ir bajando Porque va bajando Va a aparecer El partido de Newell Para aquellos Que no han visto el partido Como la gran mayoría Y lo han escuchado Por la radio Por lo que hablamos al principio Por la forma de televisarlo Lo que Lo que es importante Para explicar esto Es que Boca La sensación que tiene Que a uno le queda Viendo el partido Uno trata de ser Respetuoso Primero porque A ver Tengo un micrófono Muy fácil de hablar Hay que jugar ¿No? Pero Es un equipo Que Boca entiende Que en el llano En igualdad de condiciones Con todo respeto Lo digo esto Con todo respeto Estaba Cuatro goles arriba Tranquilo Es un equipo Muy flojo Este equipo Está en altura Es flojo Alguno va a estar Escuchando Pero Boca Bray fue figura Fue figura Porque de repente Patearon cuatro veces En situaciones Especiales Cabezazos O jugadas Y Bray respondió Pero Bray termina Haciendo figura Porque vos jugás A cuatro mil metros ¿No? Claro Por eso Entonces al jugar A cuatro mil metros De altura Te agotás Te cansás En un momento Te agotás La pelota toma Efecto raro Un pelotazo Desde el área De golpe Ellos saben jugar Con eso Y te agarran Mal parado saliendo No tenemos A ver si podemos Ubicar la manera Si no tendremos Tiempo Para A ver si No, no tenemos La posibilidad Pero bueno Seguramente estaremos Muy atentos Para conferencia de prensa Para regalar El hincha de Boca Hasta la una de la mañana Las voces De los protagonistas En un partido Que uno nos queda Esta sensación Porque uno dice Si Fortaleza Ganó de visitante Y gana Le gana Este equipo Acá en la altura Te saca una diferencia Importante A dos puntos Pero bueno Hay que esperar Bueno Gaby terminó En Hay partidos por todos lados Gaby ¿Qué partido va a terminar? No termina ninguno Hay partidos por todas partes ¿Terminó en Chile? En Chile Terminó Y fue Victoria Finalmente De Colo Colo Porque le anularon El gol a Cerro Porteño Y luego Sobre el final Marcó Colo Colo Así que el equipo De Jorge Almirón Ganó 1 a 0 Pero yo dije en Chile El partido de Fortaleza Ah de Fortaleza Si En el Defensores del Chaco En Paraguay Si Ya ganó Fortaleza 2 a 0 Caleardo y Picacho Cierto Perfecto Disculpame Gaby Se está concentrado En varias cosas En un ratito Estamos en el estadio De Salones Está jugando En San Palmeiras ¿Lo tenemos a Nico Y a Campi? Si claro A ver Contame Fede Cómo Cuál es el tiempo Del partido El resultado 27 en fin Deuto Fabi Este segundo tiempo Hay tiro libre Para el Palmeiras En zona ofensiva Le está costando A San Lorenzo Este complemento Perfecto Nico Está bien que gane San Lorenzo Está bien Por lo hecho En el primer tiempo Pero en el segundo tiempo Tal como decía Fede Bajó el rendimiento Del ciclón Bueno Perfecto Nosotros Vamos siempre Olijando Ustedes nos van avisando Muchachos En el estudio principal Si A la conferencia De prensa Seguramente El técnico De Boca Salió bien Ayúdame Van a hablar rápido Los jugadores de Boca Y se quieren ir El técnico Claro Quieren regresar Bueno Sí porque Fabi Hay que recordar Que Boca No se va a quedar En Potosí Más allá Del pedido De la gobernación De Boca Rápidamente Emprenderá El regreso En las camionetas En las cuales Llegó hasta Potosí Tiene aproximadamente Bueno Tendrá tres horas El regreso A Sucre Donde van a ser Noche Descansarán Y mañana Emprenderán Sobre mediodía El regreso Al país Para después Entrenar por la tarde Todos juntos En el predio Bueno Perfecto Vamos a los estudios centrales Vamos siempre Elijando la tarea Tenemos tiempo En un ratito Ya va a comentar Robertito Leto Sí Lo que ha sido Este empate Esta posibilidad De Boca Y tenemos hasta Largo y Tendido Para escuchar oyentes Para hacer un cierre Comercial de la transmisión Para ya Arreglar con el show De Boca Y de Llegar a Dancio También Táncio aparentemente Está gritando De la casa Todavía No Con Benedetto Con Hanson Con Briasco Con Sarachi Con Ramírez Con el turco ¿No? Bueno Escuchame Si el turco lo banca Sí Que se la banque Entre paréntesis Te paso un mensaje Pero bueno El turco lo sabe Te paso un mensaje ¿A qué número Hay que pasar el mensaje? 11 38 28 09 90 Soy Fabián de Devoto Repetí Soy Fabián de Devoto Un desastre Un desastre el turco Un desastre el turco aluf Yo creo que a fin de año Se retira ¿Y vos lo que quieres que hagamos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Pero vos lo tomás así Por favor El relator es el conductor Por favor Señor locutor Todo suyo Limpol Sociedad Anónima Profesionales En limpieza integral Contamos con equipos de sanitización Info arroba limpol.com.ar Más melos Mayorista de golosinas Alimentos y bebidas Encontrarnos en Ituzangó Moreno y Moreón Más melos.com.ar JKN cargo La empresa de servicios logísticos Que puede ofrecerle Toda la cadena de suministro Ajustándose a sus necesidades Su tranquilidad Es parte de nuestro objetivo El Cholo Repuesto Distribuidor nacional De repuestos para camiones De Bahía Blanca Al sur argentino Repuestos El Cholo.com.ar Que Morfón Seguro estuvo en Antenor Come como un campeón del mundo Viví la experiencia Antenor Hamburguesas La Plata Venta de productos congelados Refrigerados y vanificados Consulta por tu franquicia Búscanos en Instagram Hamburguesas La Plata Oficial Viviendas Paraíso Tu casa para la sierra El mar o la ciudad Calidad premium ViviendasParaíso.com Química Oeste La mayor variedad De productos químicos Más de 60 años Apostando al país Con la fuerza Y empuje Que nos caracterizan QuímicaOeste.com.ar Algunos de los mensajes Que llegan al 11 38 28 0 9 90 Como el de Mateo y Jorge Desde Santiago del Estero Ahora van a culpar la altura Pero con este equipo No podemos tener esperanzas De ganar Nada Por favor Que se vaya Ambriasco Ramírez Benedetto Les mando un abrazo A Roberto del Turco A todo el equipo Perdón Estoy muy caliente Un buen lugar Para papear de lo lindo El Rosario Centro de Terreno Parrilla y Restaurante Buenos Aires 25 65 Rosario Parrilla tradicional Cocina de autor Horno de barro Centro de Terreno Un buen lugar Para su viaje de negocio Es un placer A la ciudad de Rosario Hotel Bahía En pleno centro De la ciudad A metros de la peatonal Sarmantín Maipú 1262 Turquito siempre te banco Pero el pipa Ya no va más Néstor de Formosa Galletitas celosas Deliciosas Galletitas dulces Semi bañadas En chocolate Galletitas celosas Las más ricas A toda hora Estamos seguros Sí con GM Advisors El equipo de Gustavo Moricón Y la seguridad En seguros Encontranos en GMAdvisor.com.ar Repostería artesanal Candela Te endulza la vida En sus 14 sucursales Reposteriacandela.com.ar Fernando Ciano De Caballito Nos deja su mensaje El saludo para el show Mucha bronca Con la no televisación De boca Exclusivamente hoy Por DirecTV Grupo Cantar Desarrollos inmobiliarios En la provincia de Córdoba Comprar desde el pozo Con una gran rentabilidad Anual y efectiva Grupo Cantar.com.ar Urgara Obra social de recibidores De granos y anexos Y hablamos de salud Vamos al grano Autofrance Concesionario oficial Peugeot El precio más bajo del país Seguinos en Instagram Conocen nuestro stock En la web Autofrance.com.ar Horacio de la Boca Una pena Partido super ganable Se aguantó bien en la altura Porque Pipa Quiso reventar al arquero Era para colocarla Agrupación Boca Mi vida Siempre junto al socio Walter Acuña Conducción Comercializadora Morres En carnes y fiambres Calidad todos los días Comercializadora Morres Seguinos en Instagram Comercializadora Morres Paraná te renueva La capital entrerriana Te espera Muy cerca de Buenos Aires Córdoba y Rosario Paraná te renueva Gonzalo de Bahía Porque puso a Buyaude Hernán de Gleu Gracias a Leandro Bray Que fue la figura Hoy en la altura Pinturería South Colors Vendemos revestimiento Plástico Estucos y micropisos De las mejores marcas Del mercado Instagram Southcolors.gb Survive el mejor Bodegón de Varela Sobran los motivos Para ir San Martín Esquinas Allares Florencio Varela Daniel de la Boca Pásame el mensaje Dice hola Joe Primer tiempo Se podría haber ganado Benedetto basta Por favor Gabucci Indumentaria con onda Para hombre Mujer y niños De todas las edades Gabucci Un clásico De la moda urbana Argentina Más melos Mayoristas de Colosinas Alimentos y bebidas Encontraros En Ituzangó Moreno Y moromas Melos.com.ar Luis de Caseros Queda claro Que Viriaco Ramírez Hanson y Benedetto Ya fueron Muy bien muchachos Estamos en todos lados Somos el pleito Nueva linda La banda futbolera Hoy al nuevo gasómetro Chicos Gol de Palmeira Fabi 36 minutos Piquerés De tiro libre Le pegó El lateral izquierdo Con pierna zurda La puso en un palo Nada que hacer Para Altamirano Ahora el juego Está 1 a 1 Está bien Nico Un golazo De Piquerés De tiro libre San Lorenzo Venía de tener Dos muy claras Un tiro en el travestaño De brazo Y un mano a mano De Adam Vareiro Lo desperdició Y ahora va San Lorenzo De nuevo por la victoria Dame Dame la jugada Si el Vareiro juega Hacia atrás Bueno Se confunde Vareiro Estaba solo De frente al arco Se dio la vuelta Será Ya salida Desde el fondo Para Palmeiras Bueno Muy bien Perfecto Cualquier cosa Me pega en el grito Muchachos Bueno Seguimos vendiendo Seguimos con los hinchas Y O quiero comentarle esto Quiero comentar ahora En un rato Si Si yo estoy para comentar Usted me habla Con el micro Por eso le digo No me importa Yo lo escucho con la gente Nos quedan 4 Fabi ¿Cuántas quedan? 4 No, háganlas de cien Entonces Vamos, dale con las 4 Más melos Mayoristas de golosinas Alimentos y bebidas Encontranos en Ituzangó Moreno Y moromasmelos.com.ar Autofrance Concesionario oficial Peugeot Del precio más bajo del país Seguinos en Instagram Conocer nuestro stock En la web Autofrance.com.ar Agrupación Boca Mi Vida Siempre junto al socio Walter Acuña Conducción Fábrica de cortinas metálicas Magallán Varios modelos Servicios de instalación Y venta Magallán César Díaz 1636K Magallancortinas.com.ar Bueno, muy bien Perfecto Después tenemos Todos los oyentes Escuchame Gaby Vamos a repasar Los resultados Sí, claro Porque en un ratito Vamos a hacer el cierre De transmisión Y nos va a salir Con el show de Boca Entonces así Vamos a terminar Tu doble tarea Como integrante Del show de Boca Y como hombre De estudios centrales De la más futbolera Vamos con los Copa sudamericana ¿Te parece que arrancar? Arrancamos Copa sudamericana Dale Fue final en Brasil Cuiabá y Lanús 1 a 1 Danubio de Uruguay Le ganó 2 a 0 A Rayo Zuliano En Venezuela Bragantino de local Le ganó a Coquimbo Unido 1 a 0 La victoria Ya mencionada De Fortaleza En el Defensor del Chaco Frente a Esportivo Trinidense En el grupo de Boca En el grupo de Galeardo Y Picacho 2 a 0 Arrancó En Ecuador Alianza Y Unión La Calera En 10 minutos 0 a 0 Y el empate De Boca Allí en la altura Frente a Nacional De Potosí Por Copa Libertadores Rápidamente Junior Le ganó a Botafogo De Visitante 3 a 1 Empató Estudiantes En Chile Con Huachipata 1 a 1 Nacional de Uruguay Le ganó 2 a 0 A Libertad de Paraguay Colo Colo Terminó ganando 1 a 0 El equipo de Jorge Almirón A Cerro Portenio A 7 del final En Lima Alianza Y Fluminense 1 a 1 Y a 6 del final Llega toda la información Con Nico Mormandi San Lorenzo 1 Palmeiras 1 Vos sabés que la estadística Numérica del partido Que marca la La transmisión Sí Dice que Potosí Patió 13 veces Alano Con Boca 18 Sí Que la posesión Del partido Fue casi igual 51-49 Y lo detalle Habla de las tarjetas Amarillas Sí Esto está mal Dice que Boca Tuvo 5 tarjetas Amarillas Está mal Boca no tuvo 5 tarjetas Amarillas Sí La verdad Eso está mal Pero bueno Más allá de todo Una paridad En la cual Boca Mientras estuvo Nafta Estuvo más cerca Pero bueno Señores Va a comentarle esto Voy a comentar No hay ningún problema De este 0 a 0 En la altura En un partido Tan comentado Tan hablado Sí señor Amigos Por Splendid 990 La más futbolera En el show de Boca Tu programa El programa de Lincha de Boca Te comenta Te explica Te hace entender La igualdad en la altura Internacional Potosí Boca 0 a 0 Roberto Antón Argentina que en Boca Y en Boca ha respondido Hoy La idea de puntas Que puso Nacional Potosí Nos obligó A pasar esa línea de 5 Porque si no Ya estábamos No en duelo Estábamos en inferioridad numérica Pero más allá de eso Queríamos seguir teniendo Presencia adelante Y el equipo Siguió teniendo Siguió generando No pudimos hacer Algún cambio más Que para refrescar Hablaba con Darío En el vestuario Que igual estuvo muy bien Pero que capaz que Algo de aire fresco En esa posición Lo hubiese ayudado Pero el médico Que estuvo muy bien Y se notó Y era ese enganche Que desde 9 Descendía Así que la verdad Siento que Que el punto Es un punto Realmente positivo Y que Sobre todo Me voy Muy contento Porque Los futbolistas Me representaron Dentro del campo Buenas noches Bueno Primero Agradecido Agradecido Por tener esta oportunidad La verdad Que estoy muy contento También Felicitar al equipo Por el gran esfuerzo Que hicimos No es fácil Venir a jugar Acá a la altura Creo que lo hicimos De muy buena manera Y como dijo Ya Diego Es el punto Muy positivo Obviamente Lo vamos a hacer Valer De local Y bueno También felicitar A los chicos ¿Qué tal? Buenas noches Gustavo Pereira Para Cadena Ceneice Felicitaciones Por el partido Para Leandro Obrey Y quería preguntarte Cómo encontraste La velocidad De la pelota Tanto que se habla Que acá en la altura La pelota viaja A una velocidad Distinta A lo que puede suceder En Argentina Buenas noches Sí La verdad La verdad Que la velocidad De la pelota Cambia bastante También el pique Al suelo Es un poco más rápido Tratamos de hablarlo Antes con Javi Con Seba El pique Previo Así que Tratar de manejar Esos tiempos Y bueno Creo que lo hicimos De buena manera Acá Buenas noches Diego ¿Cómo te va? Mauricio Panoso Para El Deber Te consulto Hablabas del balance Del partido Pero quizás también Tomando en cuenta El fin de semana Tienen un partido Contra Newells Trajeron un equipo Alternativo ¿Cuánto de esto Ganan los jugadores Alternativos De cara Al campeonato argentino? ¿Cómo te va Mauricio? Sí Vinimos con un grupo Que Que muchos De los casos De los muchachos No estaban teniendo Cantidad de minutos El calendario Nos obligó un poco A tomar estas decisiones Por eso Estoy tan conforme Y tan contento Con el partido Que hizo el grupo Que vino a Potosí Era Hablamos En la previa Hablamos durante la semana Con los muchachos Que este partido Era una oportunidad Era una oportunidad Para el grupo Para crecer Para dar un paso adelante Muy grande En cuanto a lo que uno quiere De tener De competitividad Y de Y de Y de sentir Que estás Que cuando el equipo Te necesita Estás para ayudarlo Así que la verdad Que es algo muy importante Lo valoro muchísimo El esfuerzo Que hizo el grupo Y Y la verdad que sí Para nosotros Sí es un equipo Que no Que no venía teniendo Los minutos La gran parte Pero hoy demostraron Que Que están a la altura De vestir esta camiseta Y ayudar al equipo Profesor Radio San Antonio Protagonistas en el deporte Juan José Mercado Lois En minuto 45 Del primer tiempo Profesor Influye tanto El penal fallado Por Darío Benedetto Y con este empate Seis partidos consecutivos Que Boca no pierde Entre el territorio boliviano ¿Su nombre? Bueno Cerca de lugar donde va Pero es un partido de fútbol Y por suerte Se vivió como una fiesta Gracias Buenas noches Gracias El penal Con buen fuello Para ustedes No es una situación De juego Que el equipo Genera una situación Muy clara de gol Y Y le tocó Pegar el travesaño Darío El equipo No lo resintió Siguió adelante El segundo tiempo Siguió intentando Quizás Por momentos Por el cansancio Con menos control Pero con la intención Pudieron también Pudieron también Debutar algunos chicos De la reserva Y la verdad Que es un placer Muy grande Porque uno siente Que los futbolistas Que están en el club Están preparados Para poder Recibir Para poder jugar En la institución Pero sobre todo De lo emocional Para tomar La responsabilidad Que significa Jugar en Bocalloni ¿Cómo le va a Rodolfo? Sí Lógicamente Hay que adaptar Algunas cuestiones Porque Como decía Lea La pelota viaja A otra velocidad Los esfuerzos Uno cuando realiza Un sprint Es como que necesita Quizás más tiempo Para recuperarse Entonces Por eso era tan importante El control Por eso era tan importante Que logremos viajar juntos Por eso era tan importante Que el equipo Se monte en campo rival Y apareció Por muchos momentos Así que la verdad Que contento Porque además de todo Había que interpretarlo El partido Había que interpretar Donde podíamos Obtener la ventaja Y eso es lo que más Contento lo deja Un entrenador Cuando los futbolistas Interpretan El plan de juego Y lo llevan adelante Como lo llevaron hoy Bueno hasta ahí La palabra del técnico De Boca Junto a Bray Si es la conferencia De prensa Así que bueno Hasta ahí ha hablado El técnico de Boca Hemos cumplido con todo Querido Robertito Bueno vamos a hacer Una cosita Vamos a hacer El cierre comercial De la transmisión Después vendrán Las noticias Y después nos quedaremos Ya con el show De Boca Con Robertito Leto Con Pablo D'Angelo Con algunos mensajes De Gaby Acevedo Hasta la una De la mañana Para escucharte Para acompañarte Para el hincha de Boca Como siempre Como es de hace 36 años El show de Boca Aquí han empatado 0 a 0 Nacional de Potosí Boca Espero no lamentar Estos dos puntos perdidos Por Boca Porque era un partido Que no podía haber ganado Robert Eso va a ser al final Lo vas a ver recién Cuando juegue Fortaleza Contra Nacional de Quinto A ver Boca le puede ganar Dos partidos a Fortaleza Y ya no depende de nada Pero bueno Hoy por hoy La sensación es que Lamentaste dos puntos Que podías haber ganado Si bien Breida ha sido la figura Porque ellos han tenido También suaves claras Y Breida ha respondido De manera impecable Nos vamos O cerramos Una parte Del show de Boca Así es la parte De la transmisión Cierre comercial A ver Bruno Giso Me despido Ha sido un placer Robertito Nos reencontramos En Rosario En Rosario Nos encontramos el sábado Muy bien Cierre comercial Y tenemos la noticia Después Chau Oficiaron esta transmisión Las siguientes empresas Más melos Mayoristas de golosinas Alimentos y bebidas Química Oeste La mayor variedad En productos químicos Urgara Unión Recibidores de grano Y anexos De la República Argentina Megafos fertilizantes Rinde más En todos los suelos Data Cloud Una solución Cloud 100% Argentina La minucha Alimentos Para todas las familias Limpol Profesionales En limpieza integral Lepore El superclásico Inmobiliario Repostería artesanal Candela Guillermo Culacchetti E hijos Concesionario oficial Pauni Crucianelli Asegurá lo que más querés Con GM Advisors Agrupación Boca Mi Vida Siempre junto al socio Cortinas Metálicas Magallán Fibroflex Metal No Compra Mayorista de Metales Milla Neumático Soluciones para tu vehículo Agropecuaria Centenario Comercializador Amorres En carnes y fiambres Calidad todos los días Sanitarios Aguagas Autofrance Concesionario oficial Peugeot Gabucci Un clásico De la moda urbana Argentina Herramientas Mota Betson Sponsor oficial De Boca Juniors Plástico Saavedra Grupo NDI Negocios y Desarrollos Inmobiliarios Bringerio Gar Nos une la confianza Pinturería South Colors Cargo Net Group Servicio Integral De Comercio Exterior JKN Cargo Su tranquilidad Es parte de nuestro objetivo Flecha Bus Metalúrgica RC Asensores Televas Polarizados en Quilmes Solar Protect Confitería y Panadería Iris Hamburguesas La Plata Antenor El Mejor Restaurante De Campo De Tomás Joffre Galletitas Celosas Las Más Ricas A Toda Hora Radiadores Bobchuk Repuestos El Cholo Grupo Canter Desarrollos Inmobiliarios En la Provincia De Córdoba Alpargatas 8 de Octubre Sindol 400 Viviendas Paraíso La Más Alta Calidad En Construcción Para Su Hogar ViviendasParaíso Punto Com Y Autoahorro Volkswagen Adjudica por sorteo Y licitación Administra Volkswagen Sociedad Anónima Para fines de... Splendid 990 Servicio de Noticias En pocos minutos Todo lo que tenés que saber 23 horas 30 minutos En la República Argentina Renunció la subsecretaria de Trabajo Mariana Hortal Sueldo La salida de la número 2 De la secretaría Que lidera Julio Cordero Se da en pleno conflicto De los despidos Que dispuso el gobierno Del presidente Javier Milei En esa dependencia Y el resto del organismo Del Estado La información fue confirmada Por el Ministerio de Capital Humano Que dirige Sandra Peto Velo Y según explicaron Era una dirigente Vinculada al ex titular Del área Omar Yacin Gustavo Valdés Lanzó una advertencia Al gobierno Y por el recorte De fondos provinciales El gobernador de Corrientes Reclamó por las deudas Que ANSES mantiene Con la caja provisional De su provincia Y sentenció Que el camino Es el diálogo Nosotros tenemos Nuestros recursos Bien, estables No tenemos deudas Administramos bien Con plata No nos van a apretar Yo siempre dije Que el correntino Nunca se amasa Aguachazo Ya lo intentaron Hacer los kineristas Que no intenten El mismo camino Vamos a sentarnos A conversar A ver lo que nos deben Cuánto nos deben Y de esa manera Llegar a un entendimiento Deportes Boca debutó Por la Copa Sudamericana Con un empate En Nacional Potosí Con un equipo alternativo Y varios debuts El Ceneice De Diego Martínez Inició su camino continental Con un 0 a 0 En el estadio Víctor Agustín Ugarte A más de 4.090 metros Sobre el nivel del mar Benedetto tuvo un penal Pero lo estrelló En el travesaño La temperatura actual En la ciudad de Buenos Aires 16 grados Ocho décimas La humedad 90% cielo Algo nublado Informo para Espléndid 990 Yamila Machuca Producción Lucía Franco Todo el tiempo Splendid 990 Servicio de Noticias Para más informaciones Ingresá a NoticiasArgentina.com Splendid 990 En 990 Kilohertz Desde Buenos Aires República Argentina Siempre de tu lado Con la República Argentina Ya empató Boca En la altura de Potosí 0 a 0 Con Nacional Bueno, acá en el 11 38 28 0 a 990 Pampa, profe Hay gente que dice Buen punto Otro que Es que quedó sin esperanza Porque ganó Fortaleza Es que Gaby Renovamos el saludo Porque se renuevan También los oyentes Seguramente Yo creo que Como se dio Toda esta situación Este debut De Boca Todo lo que Un equipo alternativo Con muchos chicos En el balance Es positivo el punto Después Bueno Lo seguiremos analizando En el Cuando empieza A pasar las fechas Ahora Boca Va a ser de local El próximo martes Ante Fortaleza Que justamente Para mí es el rival Lo decíamos En la transmisión Lo decía Roberto Pampa, creo que es Trinidense y Fortaleza Trinidense y Fortaleza El martes 9 No, bien Estamos repasando El martes 9 En la bombonera Con Trinidense Claro, y después Fortaleza Fortaleza Que es el partido clave Es el partido clave Después Boca irá Ya en la En mayo Irá A Paraguay Claro Para enfrentar A Trinidense Cuando se renueve De vuelta Los partidos De revancha Y cerrará En el Castelao En el Castelao Pero yo creo que Terminó jugando Con chicos No, no, no Disculpenme ¿Cómo les va? Hola profe No, no cierra el Castelao Primero juega De visitante Con Fortaleza Y cierra La bombonera Con Fortaleza Ah, cierra Es al revés Es al revés Es importante Es importante Que demos bien las cosas Los últimos dos partidos De Boca Son de local Son de local Sí, sí, sí Eso es muy importante El partido clave Es con Fortaleza Partido clave Es con Fortaleza Primero allá Y después en la bombonera Sí, aparte Habría que ser Cuatro de los seis Para asegurar El primer puesto Del grupo Exacto Un cuatro de seis Ya lo obliga Fortaleza No tiene chance Prácticamente Y evitar esos play-offs Sí, porque aparte Con el tercero De la Libertadores Lo marcaba también El turco En la transmisión Que de terminar Segundo En el grupo Tenés que ir Después al cruce De El tercero De la Copa Libertadores De la Copa Libertadores Claro, claro Y ahí bueno Ahí ya Que eso Va en En un ida y vuelta Claro, va a ida y vuelta Pero digo, va desde Ese ganador De ese tercero De la Libertadores Sale de un grupo De un sorteo Claro, de un sorteo Exactamente Entonces no podés Saber Quién te podría tocar No, claro Yo creo que Boca No puede especular Más allá de que Hoy por hoy La cabeza está puesta En clasificar A la siguiente instancia De la Copa de la Liga El sábado tendrá Otra final Otro partido clave Ya con otro equipo Con los titulares Hoy Roberto Decían los títulos Él lo ve Pablo, no sé Vos qué información tendrás Pero Roberto Marcaba que Él ve difícil Que Cavani Juegue en Rosario Va a viajar Con la delegación Seguramente Pero Cavani No jugaría No jugaría Langoni y Merentiel Langoni y Merentiel Sí Bueno Vos fijate que Que tiene La cabeza repartida Las presiones repartidas Boca Este Boca Y Boca es así Siempre tiene La obligación De ser protagonista En todo Y ganar todo Y yo Más allá De lo que Marcamos recién Yo creo que El punto Por cómo se dio todo Debería haberlo ganado Malogró un penal Beneto Pero con Muchos chicos Con debut De Iker De Iker De Milton Delgado De Ariel Molas Lautar Y Lolo Jugando como lateral Por la derecha Que no lo hizo nunca Es mérito también De Diego Martínez Darle la confianza A estos chicos En un partido Dentro de los titulares Dentro de los titulares Y después Salió Y apareció Saralegui Si me equivoco Entonces Si creo que No tuvo minutos Yo creo que Era también un partido Para Taborda Por lo que significa Taborda Las características Que tiene Yo No tengo nada En contra De Juan Ramírez Y tampoco De Viasco Pero me parece Que son dos jugadores Que ya han tenido Un montón de oportunidades Y no se han podido Acomodar nunca En la primera de Boca Marcaba en la transmisión 94 partidos Con el de hoy De Juan Ramírez Con la camiseta de Boca Vos me lo dirás mejor Pampa Pero yo creo que Más de 5 partidos No jugó bien Y está desde 20-21 en Boca Si no Aparte Por eso digo que Es mérito Después Roberto También lo vamos A analizar Lo que dejó Este debut De Boca Pero a ver Yo la verdad Que no recuerdo Un partido Más también De copas Internacionales De Boca Con tantos chicos En cancha Y bueno Es mérito también De esta dirigencia Del consejo de fútbol De seguir dándole lugar A los chicos La mayoría de ellos Todos ya con Contrato profesional Entonces también Creo que En el balance Esto es para Más allá Que el hincha de Boca Quiere verlo ganar A Boca siempre Es la realidad Claro Pero bueno Es una de las inquietudes Que le quedó a la gente En el 11-38-28-09-90 Haremos catarse Hasta la 1 de la mañana Pero que te parece La gente además Hoy quería ganar 119 años De la historia de Boca A ver Alejandro De Lanús Una lástima Que por un irresponsable Como Benedetto No se ganó Le falla a sus compañeros Porque los cintas Ya estamos acostumbrados Ya no se ha dejado Afuera de otras copas Con respecto a la de Benedetto Y mucha Mucha gente Que nos escribía Por supuesto En cada transmisión Una aclaración reglamentaria Con respecto al Por qué El VAR Porque empezaron Vos seguramente Lo tenés por ahí Las imágenes en redes Del adelantamiento O por lo menos Mejor dicho El pie del arquero Que no estaba sobre la línea Pero hacemos Una aclaración reglamentaria Que sería la justificación En este caso Del VAR Para evaluar Este tipo de acciones Los árbitros Como instrucción No escrita Le han bajado la línea De considerar El impacto Que ese adelantamiento Tiene en la ejecución Del remate O sea Influyó en algo El pie adelantado O fuera de la línea Del arquero De Nacional Potosí Al remate de Benedetto No Absolutamente no Fue toda de Benedetto Y por eso El VAR No intervino Claro Está bien Está bien la aclaración También porque Aparte se nota Que Benedetto Quiso asegurarlo Y esta cuestión Que siempre se habla De que la pelota En la altura Toma otra Y claramente No es por justificar A Benedetto Que robó el penal Pero claramente Está detallando Lo que te parece Que sucede Toma otra velocidad Diferente A lo que estamos Acostumbrados acá Yo quería quedarme También con Con la actuación De Leandro Obrey 5 atajadas 3 atajadas De remate Dentro del área Un despeje Vaya invicta Para este chico Que contamos también Acá en el show de Boca Ya hace un tiempo Que la idea era Empezar a darle Rodaje Vaya si El chico ha respondido Yo siempre Manifestaba que Bray por lo visto En la reserva de Boca Es el arquero El futuro Yo creo que Boca con Con Bray Tiene Arquero para rato Después se verá Otra cuestión Si renueva El vínculo Chiquito Romero Que todo Todo indicaría Que sí Lo de Javi García Yo creo que Ya por su edad Me da la impresión De que Javi Por lo que uno sabe También se va a quedar En el club Seguramente Va a cumplir otra función Va a cumplir otra función Esto sería Final de temporada O a fin de año Me parece que Final de 2023 24 Claro Junio Claro Sí creo que No recuerdo Cuando se le vence El contrato a García Si es ahora En diciembre Pero al final De su contrato Claro Ya pasaría a tener Otra tarea Otra tarea Bueno ahí será Cuestión también De Boca Si va a buscar Otro arquero Yo creo que Chiquito va a renovar Y con Romero Y con lo mostrado Por Bray En estos partidos Y recién decía Roberto Antes del cierre De la transmisión Seguramente Bray Va a ser el arquero En Rosario Claro Porque Romero Todavía no está Para volver Y bueno Son los partidos El hincha de Boca Lo quería ver a Bray En el arco Y acá está Respondiendo En la altura Con personalidad Y manteniendo El arco de Boca En cero Que no es poca cosa Que no es poca cosa Claro Daniel de Coronel Suárez No ilusiones más A Taborda Esta dirigencia No lo quiere Y se lo hicieron saber A Martínez Bueno Hoy Martínez No se decidió Por Taborda Me parece que era un partido No voy a decir ideal Porque nunca sabés Después cómo entra Pero Lo que pasa que Yo creo que A ver Uno o dos escalones Arriba de Ramírez Por ahí Hay más jugadores Que Taborda Pero digo Taborda Había quedado relegado La idea era Que se fuera a préstamo Después No surgieron Ofertas de afuera Claro El chico decidió Quedarse a pelearla Más allá de que Sabía que por ahí Tal vez no estaba En los planes Repito A mí Taborda Me gusta Pero bueno Son decisiones Que toma también El cuerpo técnico Y por algo Tampoco está claro Que no ha jugado En este partido Claro Ricardo Croveto Nos escribe Aún jugando en la altura Se pudo haber ganado Pero Si se alista A jugadores No considerados Como Ramírez Briasco Y bueno Encima el caprichoso De Benedetto Insiste en patear penales Cuando no sabe Se hace todo imposible Se dejaron dos puntos Que pueden pagarse muy caro Será un mano A mano Con fortaleza Tenemos distintas versiones La mayoría La mayoría Siente Siente que Que se ha perdido Se han perdido Dos puntos clave Era un rival Se nota que es un rival ¿Vos qué te parece? Pampa A mí me parece que Fortaleza Va a ganar fácil En Potosí E inclusive No sé si Trinidense Con todas sus limitaciones Hoy Recordemos Ganó Fortaleza En el Defensores del Chaco 2 a 0 Hasta Trinidense Por ahí le hace partido A este Nacional de Potosí Que ni siquiera Impuso esa ventaja Que históricamente Representa Para los Cuadros bolivianos La altura Y recordemos Que Boca Por primera vez Juega A más de 3.600 metros Que había sido Su Digamos Su tope En La Paz En distintos partidos Que se presentó En Bolivia Y aún así Este Nacional De Potosí Realmente No pudo marcar Una diferencia En ningún momento Con Boca No, no Y de hecho Hubo dos o tres jugadas Recuerdo Del primer tiempo Que respondió Bien Bray Y después ya en el segundo tiempo Y de hecho Marcábamos también En la transmisión De cómo iba a reaccionar Boca en el segundo tiempo Y creo que lo manejó Mucho mejor Que el propio Equipo local Que ya conoce Que sabe De los tiempos De jugar En la altura Con ese desgaste Que genera Hay que recordar La lucha de Boca Que rápidamente Ya Boca Debe estar Empezando A emprender El regreso Esperemos que sea Todo con normalidad Más allá De las recomendaciones ¿Cómo es ese regreso Pampa? Ahora De Potosí Regresan Las camionetas A Azucre Van a ser seguramente Dos, tres horas Vía terrestre Creo que ahora Siendo de noche Capaz que sea Un poquito más el tiempo Descansarán Un par de horas Y mañana Sobre el mediodía Regresan En vuelo charter Para después Hacer la práctica Por la tarde Ya planificando esto Es rápido ¿No? No, claro Y ya pensando en Newells Claro Viernes Quedan concentrados ¿Qué te parece? Y tendrán que ir Por la tarde A Rosario Para el compromiso Del sábado Con Newells Y hablamos De partido clave Que será contra Fortaleza Imaginate con Newells ¿No? Realmente esta agenda Que a veces uno Dice Bueno Te pones un poco En el lugar del jugador ¿No? El trajín De los viajes De por ahí Estar también Mucho tiempo Lejos de De sus familias Incluso Jorge de Cava Hola muchachos Basta de Viriasco Ramírez Y Benedetto Se tiene que dar vuelta El botín Boca Lo tenía que haber ganado Hola Es el colmo Juega Ramírez Un desastre Fabri ¿Te aborda? ¿Dónde están? Bien Gracias Cualquier equipo Bueno De miércoles Transmite a Boca Exclusivo Direct TV Soy Jorge Algarra De Villa Del Rosario Córdoba No sé si tenés algún mensaje Por ahí Pampa Por favor Basta de Benedetto Jorge de Cañuelas Gracias Riquel Mi compañía Por no transmitir a Boca Daniel de Turdera Hola Joe El primer tiempo Brunelo de la Plata Nos escribe Primer tiempo Jugó bien Benedetto No puede patear más penales Se tiene que convencer Bueno Turquito Deja de defenderlo Buenas noches Mesa Ceneice Buen empate Equipo ganable Acá le hacemos 18 Pipa Quedate en Bolivia Cato de Ciudadela Gracias Cato Por escribirnos Son 23.50 Estamos a 10 minutos De la media noche Vendrá la noticias Con Yamila Machuca Y ya con el profe D'Angelo Roberto Leto Toda la banda Para seguir analizando Claro Todo el show de Boca Para seguir analizando Este cera cero Que deja un sabor amargo Pampa Más allá Del buen punto Y la presencia De los pibes Como bien marcabas vos Algo para Para destacar Pero realmente Uno siente Que Boca se debía Llevar los tres puntos De Potosí Y sobre todo Como decía bien Roberto Leto Porque a medida Que transcurra Esta copa sudamericana Y que se acerque Y que se desenlace Con Fortaleza Recién ahí veremos Lo importante De estos dos puntos Dejados en Potosí Si sirve Si fue positivo o no Pero uno proyecta Uno proyecta A un Fortaleza Ganando Allí en Potosí Ganando En el defensor En el defensor Del Chaco Como puede Pasar con Boca Frente a Trinidense Pero ya dejó Dos en Potosí ¿No? Pablito de Pilar Con esta dirigencia El que manda Es el Prezi Y no Martínez ¿Cómo puede ser Que quieran Al inútil de Ramírez? Bueno Y no a Taborda Porque es amigo de él Por el problema Mario de José C. Paz Por el penal No hay problema Por la opinión del hincha Bueno El saludo Para el turco ¿No? Con el tema de Bueno Pero el turco dijo No, no, no El turco dijo Si tengo que defender A Benedetto Él lo dice Lo van a Sí Que van a querer Entrar por todos lados Al turco El 90% De los mensajes Le pegan a Benedetto A Abriaco Ramírez Pero bueno En este caso Sobre todo A Alpipa Que Por más que piense Que tuvo mala suerte Este No pudo concretar El mismo turco Se había anticipado En la estadística De los últimos 9 Erró 5 el Pipa Sí Es fuerte, ¿no? Es fuerte Y pensar que el Pipa Es el máximo goleador Sí, pero viste que Hoy En vigencia De la historia Yo no A veces En el decimonoveno lugar Claro Aparte A ver Uno Yo siempre En esto Me pongo También De la vereda De lo que siempre Marca el turco Que Benedetto Es jerarquía Pero bueno A veces el futbolista Entra en estas En estas rachas negativas Le pasó a Cavani También Lamentablemente A Benedetto Se le Ha cerrado El arco Y Más allá De tener oportunidades No puede Y La declaración De él Hoy fue esa Que Uno busca Partido a partido Poder cortar Con esa racha Sí, claro, claro Nos siguen escribiendo Al 11 38 28 0 9 90 Como cada noche En el show de Boca Alejandro de Lanús River Arregló con Telefe Para que su gente Vea su equipo Y la dirigencia Riquelme No hizo nada Por los hinchas Que no tienen DirecTV Bueno Le agradecen a la dirigencia Gracias Alejandro Basta de Sarachi Nos dice David De Parque Chacabuco Vamos Boca Boca va a ganar Los 5 partidos faltantes Fortaleza no tiene nada Che Trinidense En igualdad de condiciones Le llegó 15 veces Tranqui No vendan miedo No, bueno El tema es que 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 hoy Boca No pudo No se ganó Hoy Por culpa del Pipa Y de la altura Bueno Gracias David Yo insisto Me parece que Perdió 2 puntos Boca Y Y Hoy en la tabla Lo tenés En primera fecha Pero bueno No es generar miedo Es solamente que Hay que estar tranquilo Te recién arranca No, seguro Seguro Pero Uno espera Y sobre todo En el cumpleaños 119 de Boca En los 3 puntos Joaquín de San Luis Pampagavi Quiero que No, quiero escucharlo Al turco A ver que dice De Benedetto Después del empate Nos escribe Chiuso Blendes De México Hola, buenas tardes Buenas noches Muchachos Excelente partido Boca Tajadón De Debrey Excelente Todos menos Benedetto Por favor Hay que buscar Un nuevo urgente Bueno En principio Lo tenemos a Cavani En una racha goleadora Pampa Lástima que Bueno Toda la Información Que manejamos aquí Es que Cavani Rosario Roberto Después seguramente Vamos a ampliar Pero Habrá que ver En la práctica De hoy Por la tarde Digo hoy En jueves Cuando El plantel Ya retome De Bolivia Que nuevamente Se junten todos Si aparece Trabajando A la par Del grupo Porque hoy Hicieron Un trabajo Reducido Las inclemencias Del tiempo Hicieron que Trabajaran En gimnasio No es lo mismo Así que mañana Va a ser claro Para Saber si Cavani Yo también manejo La misma información Que contó Roberto Hoy en la transmisión Creo que lo van a Más teniendo en cuenta El desgaste De Cavani Y lo importante Que ya Empieza a ser Para Para lo que También se le viene A boca A los partidos Decisivos Que tendrá De ahora El más Sí señor Daniel de Palermo Bueno Hasta cuando Hay que bancar A Benedetto Que se vaya Por favor Hola Soy Germán De San Fernando Cuánta gente También alguien También me menciona Saralegui ¿Te gustó Saralegui hoy Pampa? Sí Sí me gustó Saralegui Bueno Javes es un jugador De esos silenciosos Pero que Que está Que está Siempre Aparte Hay futuro Hay futuro Incluso En esa combinación Que han logrado También con Mauricio Benítez Otro de los chicos Formados en las juveniles De Boca Que se conocen Que también Incluso han jugado Algunos partidos En la reserva Y de hecho Saralegui Es de los que le gusta Pegar de afuera Cuando ve un huequito Pum pum A la chapa ¿No? Como bien Se marca a veces En la jerga ¿No? Sí Sí señor Nico De Castelar Nos dice Es inentendible Cómo no juega Taborda Darío de Ramos ¿Cómo andás? Hola Gaby ¿Qué clase De jerarquía Le ven a Benedetto? ¿Dónde jugó Benedetto? En el Sydney En Madrid ¿Cuántas copas Libertadores ganó Benedetto? La única jerarquía De Benedetto Que jugó en Arsenal Pero de Sarandino De Londres Bueno Gracias Darío De Ramos Vamos Boca Carajo Jorge el camionero De Quilmes Como cada noche Yo creo que se jugó bien Ahora ganar el domingo Los escucho y saludo Desde el camión Obviamente que el saludo Para todos Interminables Los mensajes Yo vos sabés Pampa Te comento Trato de responderle A cada uno De todos los mensajes Pero son Innumerables El hincha De boca Levantás Un papel Y aparece El hincha De boca Claro Y aparte Esa fidelidad Con Roberto Tantos años Del show Víctor de San Juan ¿Qué van a decir ¿Qué van a decir ahora De los pibes? Dieron clase ¿Cómo se juega? Y los veteranos Que malos que son Hanson Ramírez Briasco Por favor Los pibes A la cancha Nos dice Bragantino Bragantino Le ganó A Coquimbo Unido 1 a 0 Fortaleza Le ganó 2 a 0 A Esportivo Trinidense Galeardo Y Pikachu Nombres que vamos A tener que tener Presentes Unión La Calera ¿Sabés quién hizo El gol De Unión La Calera Le está ganando Parcial Alianza Está el Puma 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 Gran victoria De Colombiano Ganando en Brasil Es No Hay que Hay que repasar El archivo Guachipato Y Estudiantes 1 a 1 Nacional Le ganó A Libertados A 0 Cerro Porteño Le anularon Un gol Después marcó Colo Colo El equipo De Jorge Almiró ¿Viste que en la semana Dijo? Me volveré a volver Volveré a dirigir a Boca Yo no sé si la gente Quiere Pero bueno Alianza Lima Y Fluminense 1 a 1 San Lorenzo 1 Palmeiras 1 Ahí viene ella Si señor Se ilumina todo Cuando entra la señorita Yamila Machuca Yamila Machuca Las noticias en la 990 Y por supuesto Quedate en la 990 La continuidad Del show de Boca Con todo el equipo Ahí está Seguimos hablando Haciendo catarsis de Boca Si señor Splendid 990 Servicio de Noticias En pocos minutos Todo lo que tenés que saber Doce de la noche En toda el AMBA El gremio advirtió Este miércoles Mediante un comunicado Que en caso de no llegar A un acuerdo salarial Con la Secretaría de Transporte Este lunes 8 de abril Podrían implementar La medida de fuerza El meteorólogo Lucas Berengua Que había sido despedido Tras 20 años de trayectoria Fue reincorporado Al Servicio Meteorológico Nacional En sus redes Dio la noticia Y agradeció A la Unión Personal Civil De la Unión De la Nación Hola ¿Cómo están? Soy Lucas Berengua Y quiero utilizar este medio Para contarles a todos Que en el curso De las últimas horas Han sucedido Eventos Que han concluido En mi renovación Del contrato Y mi reincorporación En el Servicio Meteorológico Nacional Por un lado Esto se trató De trámites y gestiones Realizadas a través De UPCN Con las autoridades Del Ministerio de Defensa Quienes primero Se comunicaron conmigo Para indicar Que mi renovación Y mi continuidad Estaba en gestión Y luego el director Del Servicio Meteorológico Nacional Quien me confirmó Este evento Hoy ya me encuentro Restablecido En mis puestos de trabajo Y comenzando Con mis tareas Laborales habituales Deportes San Lorenzo Pató con Palmeiras Por la Copa Libertadores El ciclón Con un gran rendimiento Desde el principio Apenas pudo conseguir Un empate Por uno a uno Con el Albiverde Como local Por la primera fecha Del torneo Con este resultado Los dirigidos por Insúa Pierden dos puntos vitales La temperatura actual En la ciudad de Buenos Aires Dieciocho grados Cinco décimas La humedad Ochenta y seis por ciento Cielo parcialmente nublado Informo para Espléndid 990 Yamila Machuca Producción Lucía Franco Todo el tiempo Espléndid 990 Servicio de Noticias Para más información Ingresá a NoticiasArgentina.com Radio Espléndid Radio Espléndid Radio Espléndid Nos estamos escuchando Radio Espléndid Radio Espléndid Siempre ven un lado En 990 Kilohertz Transmite NR4 Splendid 990 Desde Buenos Aires República Argentina Splendid 990 Siempre de tu lado Podés escuchar Splendid 990 Desde cualquier dispositivo móvil Y en el lugar del mundo En el que estés Descarga la aplicación Y no te pierdas Nada de la programación De Splendid 990 Siempre de tu lado El orgullo de ser jeneise Y pertenecer a la mitad más uno Te llena de alegría Por eso Sentí el show de Boca De lunes a viernes A las 24 Con Roberto Leto Y Julio Pavoni Por Splendid 990 Siempre de tu lado Aquí en el aire Continuamos Como estuamos Desde las 8 de la noche Viviendo todo lo que ha pasado Con Boca En el debut De la Copa Sudamericana Empatando 0 a 0 Allí en los 4000 metros De Potosí Frente a Nacional En un empate En un empate Que Boca Tuvo la gran posibilidad En el primer tiempo A los 44 minutos Cuando Benetto Tuve el penal Que estrelló en el travesaño De un partido Que dejó poco No es un partido Que fue bien jugado Un lugar muy difícil Para jugar El campo de juego En malas condiciones Un equipo mix Que puso Boca Con muchos juveniles Con algunos que respondieron Y otros Otros que siguen jugando Que siguen teniendo posibilidades Y que no aprovechan Ninguna de esas posibilidades Caso Ramírez Caso Briasco No la aprovecha En el canso Se notó falta de fútbol también Pero bueno Otros si lo aprovecharon Bray Una muy buena actuación Siendo el mejor jugador de Boca Contra un rival Que uno va a decir Pero si Bray fue la figura A Boca lo pelotearon No lo pelotearon Pero fueron 5 jugadas Muy difíciles Que con el balón Por arriba Y por abajo Que no dio rebote Que sacó Bray Y que demostró ser El jugador más parejo de Boca Después Para mí rindió muy bien Benítez Más en el primer tiempo Con el traslado de la pelota Y después Tiene unas actuaciones correctas Los dos centrales Tanto Anselmino Como Valentini También cumplió El pibe de Lolo Y bueno O sea la ley alternó Buenas y malas Pero bueno Era muy difícil jugar En ese escenario Complicado Vamos a escuchar después Al técnico de Boca Que lo explicó un poquito mejor Cuando dijo en el primer tiempo Que tuvieron más manejo En el segundo tiempo Al final no Y en los últimos minutos Se sufrió mucho el partido Porque ahí Si la altura Empezaba a pesar Y ahí se apareció Bray Para poder Tapar algunas jugadas Que eran importantes Pero bueno Esto es el debut Es el comienzo Es un punto Porque se deja Se deja dos puntos En el camino A pesar de que Se visitante En un lugar difícil Habrá que evaluarlo Con el rival Que aparentemente Va a tener Boca En la zona Que será Fortaleza Que hoy ganó Como visitante Le ganó Trinidense Así en Paraguay Y tendrá que jugar Bueno ahora La próxima semana Contra Este equipo Contra Nacional de Potosí Y Boca Va a jugar el día martes A las 21 horas En la bombonera Con Trinidense De Paraguay Me parece Están muy marcados Los dos equipos Hay mucha diferencia Entre Boca y Fortaleza Con los dos equipos Que van a tener que enfrentar Y se hace un poquito Más fuerte Nacional Porque por la altura Nada más Para emparejar Pero después en general Son equipos muy flojos En relación a lo que Pueden darle Boca Y también el equipo Brasileño Que ha tenido Una muy buena Sudamericana Llegado a la final En la última Que se jugó El año pasado Frente a la Liga De Quito Estoy en la mesa En esta mesa Importante Que ya va llegando Ahora el Turco a la luz Lo tengo a Pablo D'Angelo Hola, hola ¿Cómo andas Pablito querido? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Te escuchaba atentamente Cada uno de los conceptos A mí me parece Que la figura Fue Bray Sin dudas Esa pelota Que tapó abajo El cabezazo abajo Impresionante Impresionante Y la de Valentini también Que era en contra Sí Impresionante En primer tiempo Tuvo dos tapadas también Sí Una arriba Como decís vos Figura Pero no por la calidad Del rival No, exacto Sino porque hubo Jugadas aisladas Situaciones aisladas Donde Tuvo que salir A flote el arquero Y salió Sí Después Cinco atajadas Pablito Tres Remates Dentro del área Y un despeje Eso Marca El rendimiento Que tuvo El arquero Tres remates Sí, Pablito Bueno, decía Después me gustaron A mí me gustó Mucho Mauricio Benítez Creo que es discreto Y que entrega bien Que recupera Que estuvo En mucha voluntad Y en un clima Muy adverso Me pareció Lo mejor De los diez jugadores De campo Lo mejor Benítez Sí, coincido A mí me gustó Benereto Por más que la gente Me va a putear Que está puteando Saben que por el penal Perdió mucho puntaje Pero en la tarea En el partido No jugó mal Benereto Hoy Se movió Llegó Tuvo claro Abrió el juego bien Y de Briasco Y de Hanson Coincido con algo Con lo que dijiste vos Creo que Se nota Que no juegan nunca Le falta O sea Briasco sacó Encima el tres Cinco o seis veces Pero no terminaba Bien la jugada Pero cuando tenía Que decidir Que una decisión Ahí le fallaba Y Hanson también Que no tenía No definió Hanson se pierde Un gol Increíble Increíble Porf Porque todos hablan Del penal de Benereto Sí Hanson fue un penal También Claro Y lo tira dos metros afuera Dos metros afuera Impresionante Sabes decir La cancha No sé Que No fue el desborde Ese de Sarachi 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 cumplió Sí cumplió El primer tiempo Lo pasaron algunas veces Después al final Estaba muerto Después armó una jugada Sobre la ola Casi hacia el gol Sí Después los cambios Bueno Alteraron mucho el partido Terminó con cinco atrás Chicomolas Claro Y luego cinco atrás Y Lolo lo puso de central Y Lolo de central Como es el puesto Ahora Ahora empezamos a hablar A poquito Del partido con Neubel Sí Vamos al partido con Neubel De las posibilidades Que pueden venir Algunos jugadores Y también primero Con el Pampa Para que me diga El teléfono Para donde la gente Pueda llamar Y poder decir Todo lo que desea ¿Qué número Pampa? Como siempre 11 38 08 No 38 28 28 09 90 Ahí está Vamos de nuevo 38 28 09 90 Te podés imaginar Que Catarata de mensajes Así que Con tiempito Vamos a empezar A leerlo Señores Hasta la una Hasta la una Extendemos el pospartido Y hablamos Solamente de Boca No nos importan Los demás partidos Boca El parlante De tu radio No vibra Late Esto es El show de Boca Por Splendid 990 Siempre de tu lado De lunes a viernes A las 5 Adrián Salonia Te despierta En Buenos Días Espléndid El primer contacto Con la realidad Los diarios Los servicios Y el tiempo Para iniciar el día Con la información Imprescindible Buenos días La copa Conmebol Sudamericana Se juega En la radio Más futbolera Splendid 990 Este jueves A las 21 Junto a Fabián Mi corazón Es azul Estamos todos en el aire Se acomoda Carlitos Casal Carlitos, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Carlitos? Todo bien, Roberto Todo muy bien Bueno, lamentablemente Pero volvió Yo pensé que se iba Y no volvía Lo principal No, no, volví Yo no me escondo Soy como Benedetto Dame tu podio Tu podio No, el mejor Bray Sin dudas Sí Sin duda Va a cambiar el podio Después Benedetto Ah, no, Benítez Y Benítez Los tres mejores BBB Sí, o ponele Bray Benítez Benítez El turco Un bebedero BBB No, no, vos le soltaste la mano Roberto No, no, solté la mano A nadie Yo no dije nada Yo no hablé de Benito ¿Qué dije? Fancalo Esta discusión me va a generar un dejabú Fancalo ¿En qué querés que lo banque? Y que, a ver Es cierto que Malogró Cinco de los últimos nueve penales Pero si hoy hubiera entrado la pelota arriba Donde la quiso poner Hubieran dicho Qué genio Benedetto Qué grande Benedetto Mirá dónde la puso Bueno, pegó el atravesario Hasta Maradona Que es el más grande Erró penales Pasamos ya Y Martín Palermo Erró penales Está bien, bueno Pero qué vamos a caerle Todos ahora Benedetto Ahora parece que es el demonio Benedetto En Boca pasa eso Pasa que Demonizan mucho a algunos jugadores Y sobre todo A los grandes jugadores Acabo de decir Antes que llegara Que para mí Los tres mejores Pero no lo digo por vos Pero no lo digo por vos Pero la gente La gente opina La gente está bien male Y no estoy de acuerdo Con los que están en contra Le doy valor a la gente No En Boca La costumbre mala Mala Es que demonizan Algunos jugadores En su momento Fabra Parece que era el demonio No, como si hizo Char El Maracaná No tiene que jugar más en Boca Hay que ponerlo en el paledón Listo Ahora es Benedetto Erró Otra vez un pelón Benedetto No tiene que jugar más Hay que ponerlo en el paledón Basta muchacho Y Fabra ¿Qué pasó? Fabra lo necesitaba a Boca ahora Y no está Dos fechas por el calcetazo Y ya pidió disculpas ¿Qué más querés que haga? Que se vaya Listo Va Vos le soltás la mano Sí Te das cuenta A Fabra Mascarita No, no, no Mascarita No, no, no Avisale Avisale a Fabra Avisale a Fabra Si querés avisarle Que yo le solté la mano Contra Santos En Brasil Cuando lo pisó Cuando el partido Estaba 3 a 0 Un fenómeno Dejó al equipo con 10 3 a 0 En un partido perdido Lo pisó ¿Por qué lo tiene que pisar? ¿Por qué lo tiene que dar Los compañeros que tienen corriendo? ¿Vos nunca jugás al fútbol? ¿Vos jugás al fútbol? No, no sé Nunca me acuerdo A ver si alguno Si yo te hago calentar A ver qué vas a hacer A vos te vas a pisar A vos te piso a vos Pero escuchame una cosa Pero con Fabra Por mí Yo dije hace años Se tiene que ir ¿Qué que importa a mi Fabra? Fabra Te olvidás de los títulos Nueve títulos que consiguen Boca Internacionales Dame, decime cuánto Bueno, bueno Vamos, sigamos Disculpa Hace 18 años Que Boca no gana nada Y bueno Lamentablemente nació en otro momento El Vasco Rabana ganó un montón Clemente ganó mil ¿Qué querés que le hagas? Bueno, pero otra época Fagiani también ganó ¿Qué sé yo? ¿Te busco de la izquierda? Si me vas a comparar Fagiani con Fabra No, pero te digo Pero salió campeón del mundo También Todo el tipo A ver, no es culpa de Fabra Qué milagro Sí Bueno, está bien, lo sé Pero si querés te buscan uno más El milagro fue viajes Pará, pará Te voy a encontrar un montón más Que salieron campeones Cuando era lateral izquierdo Salieron más Mateján Mateján que era ahí Lo dijimos juntos Sí, pero Mateján marcó a Figo Sí, claro A Figo Lo quiero ver a ver si Fabra marcaba a Figo ¿Era resistido o no Mateján? Sí, era resistido Pero quedó en la historia después Ah, sí, claro Lo vendieron a Alemania después Acá un colega Que me dice No digas que soy yo Dice De los últimos cinco penales Cerró cuatro Indefendible Ya sé quién es el colega de Chile Ya lo dijimos Que vaya a hacer dormir al hijo Que vaya a hacer dormir al hijo Que le dé la mamadera Arrancamos con los mensajes Dale, Pablo Hola, soy Julio Manrique De Comodoro Rivadavia Hoy es mi cumpleaños Que me manden un saludo El gran Roberto Leto Quisiera Además, ya darle el biberón al hijo Por favor Pablo, vos me preguntabas De dónde es Alianza Valledupar Es de Colombia Tiene Un estadio Con capacidad De 11.500 espectadores Alianza Fútbol Club Bueno Va perdiendo el local Comió la calera En esa cancha Entonces Bueno Yo te reitero Creo que Boca a Trinidense Y a Nacional de Potosí Les va a hacer en la bombonera Entre cinco y seis goles A cada uno Pero hay un tema Y lo hablábamos con Roberto Pero no discuta Eso Entre cinco y seis goles No, no, pero yo no discuto eso Escuchá lo que voy a decir Y lo hablamos con Roberto Y creo que Roberto coincide Y también el Pampa Hay un tema Boca Vamos a suponer que Boca Cuando se enfrente con Fortaleza Tanto en la bombonera Como en Brasil Se reparten puntos Vamos a suponer que se reparten puntos O empatan los dos partidos O gana uno Y el otro Gana Fortaleza Ojalá gane los dos Boca O gane y empate con Fortaleza Pero vamos a suponer que se reparten puntos Uno se imagina Que Boca A Trinidense le va a ganar En la bombonera Y en Paraguay Bueno Ya Fortaleza le ganó en Paraguay A Trinidense Le va a ganar en Brasil El tema va a ser Lo que pase con Fortaleza En la altura de Potosí Pero vos tenés una gran chance Que vos Llegás a la última fecha A jugar con Fortaleza En la bombonera Está bien Pero si Fortaleza le gana en la altura A Potosí Claro Vos salís segundo No, porque si empatás con Fortaleza allá Y le ganás a Fortaleza acá Ah, pero yo te estoy diciendo Está cambiando la ecuación La cantidad de puntos son iguales Que se reparten Bueno Vamos a suponer que empataron dos partidos Con Fortaleza Si Fortaleza va a ganar en la altura A Brasil En la altura arrugan bastante Es muy flojo este equipo Hoy ganó Destronche Esa gremio, ¿no? Pero Destronche es más fuerte Que el nacional de Potosí El libertador Mirá que Destronche le ganó a River El año pasado El gremio es más que Fortaleza Y ese gremio Perdió a Luis Suárez Que la rompió Perdieron Y allá Pero Los brasileños en la altura Mirá, hoy en un partido El primer tiempo era para que El primer tiempo era para que Lo ganara Boca Después en el segundo tiempo Empezó a sentir Los efectos de la altura El cansancio Para mí los cambios Qué sé yo Yo creo que Diego Martínez Se equivocó ¿En qué? Y no entra a Tabor ¿En Tabor? Era un partido para Tabor Poner a Bullado Poner Está bien Tenía muchos chicos Pero Tabor Tendría que haber ingresado Y sí Es que Turco Te la cambio Para mí Tabor Tendría que haber ido Desde el comienzo Sí Que la práctica El lunes Aparte Tabor Tabor había jugado Un buen partido Contra Central Norte Claro En la práctica lunes Lo pone a Tabor De titular Y después el martes Cambia Lo saca a Tabor Y lo pone a Hanson Qué sé yo La verdad que Bueno Ya está Quienes escuchar a Martín A ver qué dijo del partido A ver Martínez Qué decía Martínez Cuando terminó el partido Qué analizaba La verdad que El balance también De lo que vos me decís Le agrego Al rendimiento del equipo Lo que significaba Iniciar la Copa Sudamericana Realmente estoy Muy satisfecho Por lo que hizo este grupo Jugamos un gran primer tiempo Con mucho control del juego Intentando Que el partido Nunca se parta O que el equipo Nunca se parta Porque En ese aspecto Habíamos interpretado Que Que Nacional Era peligroso El equipo Logró Un muy buen control Generó situaciones Jugó mucho En campo rival Se adaptó bien A A las velocidades Y el segundo tiempo Iniciamos bien Después el equipo Mermó Lo físico Ahí está Martínez Explicando Cómo fue Y ya está Viajando nuevamente Estará por la ruta Rumbo a Sucre Para estar Lo antes posible Ellos quieren estar mañana O sea hoy Tipo 3 de la tarde En entrenamiento de Boca En el periodo de Seiza Con los jugadores Que están pensando En el partido con Yus Que ya hablaremos también de eso Mirá la estadística De Benedetto Porque De 23 penales Que ejecutó en Boca Convirtió 17 Es muy bueno De 23 Convirtió 17 ¿Qué pasa? Más o menos No De 23 Convertió 17 Poco Bueno El tema es que De los últimos 9 Solamente Convirtió 5 Ahí es donde empieza La interrogante En cuanto a los penales De Benedetto Pero el promedio De 23 Convertir 17 Sacá el porcentaje De 23 Convertió 17 Ya que te hago yo No quiero ser mal Portigosa los hacía todos Los penales Chiquipérez también Hasta que una vez erró Chiquipérez Estamos hablando de eso Bueno Palermo los hacía todos Yo lo que te quiero marcar Es que Hay que ver Los penales que erró Que incidencia tuvieron En los partidos Y que el de Corinthians Tuvo Bueno Por eso te digo Mirá ¿Sabés con quién erró? Erró Con Corinthians Sarmiento Después al otro partido Siguiente En la cancha de Boca Lo erró Sí Mirá los 5 que erró Los últimos 5 que erró Mirá Los 2 de Corinthians Con Sarmiento en Junín El campeonato pasado La Copa de la Liga Con Talleres de Córdoba Y Y hoy Y hoy con Con Nacional de Potosí Y tuvieron incidencia Eso es verdad Dice acá Este Lucas Presidente de Erqui Buenas noches Leto Y equipo De los 7 Si de los 7 Fallaste 5 Está todo dicho Errar penales 9, 5 7 puso acá No, son 9 Errar penales Es errar goles El técnico Tiene que designar A otro Excelente Los pibes del club El arquero Una muralla Menos mal Así no piden Al manco de García Vuelvo a lo mismo Vuelvo a lo mismo Una falta de respeto Lo de Javier García Totalmente Hay que tener más respeto Bueno, está bien Pero la gente No, pero no puede decirle eso Pero la gente, bueno Está bien Está bien Pero A ver Pongámonos El soltó la mano también Le soltó la mano también García Le soltó la mano también Yo te quiero acompañar Turco Pero no dan los números No, si vos quiero decir Yo quiero decir algo Yo quiero a Beneto Pero muchachos Analicen esto Hoy Con el equipo Que presentó Boca ¿Quién Iba a patear el penal Si no era Beneto? Si vos me decís Estaba Cavani Bueno, listo La patea Cavani Javier Saralé Patea muy bien los penales El penale de Beneto No, no, pero está bien Está bien, pero vos me decís O querés que lo patee Briaco O querés que lo patee Hanson Ramírez Pará El penale de Beneto Si el campo de juego Estaba Cavani o Merentiel Bueno, listo No lo patea Benedeto Lo patea Cavani o Merentiel Pero vos me decís ¿Quién iba a patear? Javier Saralé Ha pateado penales en reserva Está bien Pero puede patear penales ¿Por qué un pibes no puede patear penales? Pero hoy Estando Benedeto Lo tiene que patear Benedeto No, eso te lo tomo Bueno, listo Ya está Puede patear Pero estando hoy Benedeto en la cancha Era Benedeto El símbolo de este equipo Que presentó Boca Era Benedeto El capitán Benedeto Listo, para Si hubiera estado Marco Rojo Hubiera estado Cavani Merentiel Bueno, ahí Es otra cosa Pero no estaba Ni Marco Rojo Ni Cavani Ni Merentiel El que está ¿Sabe quién es? Tanto Casal Bueno, que hable entonces Autofrance Concesionario oficial Peugeot El precio más bajo del país Cédanos en Instagram Conocen nuestro stock En la web Oui, oui Autofrance.com.ar Vivienda Paraíso Tú buscas representantes En todo el país Sumate a la familia De Viviendas Paraíso Viviendas Paraíso .com Química Oeste Más de 60 años Apostando al país Con la fuerza Y con el empuje Que nos caracterizan Química Oeste .com.ar Comprá tus pasajes En cuotas Sin interés Flechabus .com.ar Vivi tus vacaciones Con Flechabus Ande Maldito Andate Turco ¿A dónde? ¿A dónde? Y llevaste a Benedetto Y a Fabra A Atlanta Lo llevo ya Pero ya lo llevo No voy a buscar A Potosí No me firma Quién es el mensaje Y bueno Acá hay otro Acá hay otro Que ayer cumpleaños Figal ¿No? Sí Jorge Nicolás Figal 30 ¿No? Turco Si lo hubiera pateado El penal Román Rodríguez Seguro lo hubiera Convertido El penal Apuesto mi casa Contra una aceituna Soy Esteban Delugano Y no compares A Palermo Con Benedetto Es único Y hay uno solo No Pero comparás A Palermo Con Benedetto No Después de Palermo Es Benedetto El máximo goleador de Boca Para Palermo Después de Palermo ¿Quién es? Palermo es un ídolo Pero después de Palermo ¿Quién es el máximo goleador de Boca? Sí, porque Ni Silviotti Ni Silva Fueron nueve goles Ya está A Benedetto Le hizo goles a Rive Le hizo goles a Palmeira Copa Libertadores Súper clásico Copa Libertadores Campeonato local Está bien No vamos a discutir a Benedetto Yo la verdad Estoy cansado No quiero discutir más con la actitud ¿No? No, no Hanson Hanson y el Pipa No, no te vayas No, quedate Uno más Hanson y el Pipa Usan los botines cambiados Juan de la Boca Pampa Los jugadores pasan Boca está por arriba De cualquier jugador Juan de la Boca también Muy bien Bueno, hablamos del partido del sábado Un poco El partido del sábado De formación que tengo yo Es una sola Que Cavani va a Rosario Pero me parece que va al banco Cavani va al banco Epa Cavani va al banco Entonces No está recuperado No está recuperado 100% Va al banco Va a tener unos minutos Seguramente Si lo necesita Boca ¿Figal juega para titular o va a Vingula? No, Figal no tampoco va Figal ni siquiera va a estar citado A mí Figal está mejor Está mejor Pero no está para ir Trabajó a la par de Vamos a esperar Sí Vamos a esperar la práctica mañana Para mí Figal Para mí Figal El que sí está es a Vingula Creo Sí, a Vingula Sí, a Vingula Hasta el fondo Entonces A Vingula, Rojo Lema O Lema, Rojo A Vingula, Lema, Rojo Y Blanco Ya está Después la mitad de la cancha Paul Hernández Paul va a jugar Seguro Va a jugar Elequi, Medina Medina Y Zenón Y arriba va a jugar Langón Y Merendier Ya está el equipo Ya está el equipo Para ir el sábado Hay que Hay que traer algo ahí Romero tampoco está todavía Para jugar No, no está Pero qué difícil El último partido Fue el 6 de marzo Bueno, ahí es donde Un mes Apoyo lo que hoy decía el turco En la transmisión De esto De los partes médicos Que a veces No terminan de ser claros Porque un futbolista Que está tan prolongado Su ausencia Y que le cuesta tanto O sea, evidentemente Hay algo más Que una molestia Pero cuando ¿Cuándo se lastimó Romero Por último? ¿Cuál fue el partido? Lo de Romero fue Contra Unión En Santa Fe 6 de marzo Claro, después del partido 6 de marzo 6 de marzo Estamos ya A 4 de abril 6 de abril Ya entró Un mes Claro, cuando juegue Boca En Rosario Es un mes Una pregunta No trabajas ni a la par No No, no No está trabajando A la par del grupo Es raro esto Sí Está bien Pero Es que es una Estuvo a punto Se habrá deshilachado Es más Yo tengo Robert Entendido Que estaban Empezando A acercarse Las charlas Por el tema De su renovación Y esto Frenó Todo eso O sea Desde Boca Siguen marcando Que Hay intenciones De renovar El vínculo Pero bueno Ahora Yo creo Pasa por la misma Situación Que cuando le pasó A Rojo Hoy jueves Juega En el Clásico En Reserva Siete de la tarde En el predio De River En Ezeiza Sí River Boca Habrá que ver Si el equipo De Rom Puede Imponerse Habrá que ver Todos estos pibes Que subieron A Como dañan El ¿Cuándo juegan? ¿Qué día juegan? Mañana Hoy jueves Y si no meten Los jugadores Están volviendo Por eso No, no Pero van a jugar Otros jugadores Acá me pasaron La lista De los jugadores Sí, hay chicos De cuarta división Hacen una reserva Reforzada Hacen una reserva Averiada Son toda La mayoría De chicos De cuarta división Pero los que estuvieron Jugando hoy Que entraron algunos No, eso no va a ninguno Son 22 jugadores 22 jugadores No va a ninguno De los que estuvieron En Potosí Es que no llegaron Todavía Mira La agenda es Tres y veinte De la tarde Sale el micro De Casa Amarilla 16.30 La merienda En el predio De Seiza 17.15 Sale el micro Del predio De Boca Al predio De Seiza De River Y a las 19 horas Es el partido Muy bien ¿También el pan paranda Con toda la información De todo lo que va a pasar? Sí, partido Bueno Todavía no está Clasificado El equipo De Derrón Partido clave Para Meterse Para entrar Exactamente Son mellizos Son mellizos Están los dos Categoría 2004 El contrato Se lo han hecho Uno solo A Valentino El lateral Por la derecha Tiago Es un delantero Es nueve Boca está Séptimo En el torneo De reserva Clasifican Los primeros Ocho De cada zona No los primeros Cuatro Los primeros Ocho Ocho Sí, ocho y ocho Clasifican Boca está Séptimo Está clasificado Y tiene partido pendiente Pablo Si no me equivoco Con Huracán Uno por haber ido a jugar Con Huracán Claro, con Huracán Sí Me falta que me digan la hora Porque tengo que hacer Retirarme ¿Tiene que retirarse? Sí Son 0.35 No No, pero eso cuando está por teléfono Cuando vamos a la tanda Espere cinco o seis minutos más Pero tengo que ir Tengo que ir Mirá, Robert Otro más Para que le pegue Para que le siga pegando al turco Hola turco Haga un paro y paro con Callao Cortala con Benedetto Nos dejó afuera de la copa Errando dos penales En un mismo partido Hace un gol cada seis meses Es una sombra de lo que fue Soy Tony de Ciudadela Buenas noches muchachos Alfredo de Merlo Turco Ya cansás con Fabri Y Benedetto ¿Cuántas copas libertadores ganaron? Mirá Y le falta uno más ¿Cuál? Estaba enojado el turco Porque Javi García No, no, yo no estoy enojado Yo no estoy enojado Yo marco una situación Javi García Lo ha dicho Riquelme Es su hermano De la vida Lo dijo el propio Riquelme Y yo digo que la decisión Que tomó el entrenador de Boca No es una decisión más Porque ha dejado Afuera A Javi García Que es un reto Pero pará Yo no estoy diciendo lo contrario Y yo también te dije Que fue la figura Por eso Pero dejó afuera Un referente del plantel Como es Javi García Porque es un referente Jugador que tiene muchos Títulos en Boca Del clásico con San Lorenzo Y del partido de Copa Libertador Y está claro Que si no está Chiquito Romero El arquero suplente Para el entrenador Es Bray Quedó clarísimo Es decir Que a Javi García A partir de ahora Es el tercer arquero Por el penal No hay problema Y por la opinión Del hincha de Atlanta Mucho menos Mario de José C. Paz Dale calzado Sindicato del calzado Agustín Amicone Secretario general Horacio Jerez Secretario adjunto Consejo directivo nacional ¿Estás pensando En polarizar tu auto? Vení a Solar Protec Estamos en Quilmes Somos instaladores Oficial 3M Distribuimos láminas A todo el país Para más información Solar Protec Punto Com Punto No No Tienes que polarizar El cero El turco del auto Doble polarizado Le van a tirar Tengo que ir a verlo Porque el polarizado Del vidrio De atrás Se me está rompiendo Darío de Neuquén Le van a romper Todos los vidrios Turcos Darío de Neuquén Tengo mucha bronca Cuando Será el día Que se vayan De Boca Benedetto Uriasco Ramírez Hanson Fabra El turco No hay problema Estás en la lista Con varios turcos En la lista roja Si este es el precio De defender a Benedetto Y a Fabra Lo voy a seguir pagando Lo dije apenas Empezó el área Banco a muerte Contra todos Contra quien sea A Benedetto Y a Fabra Los bancos a muerte El polarizado Más fuerte El más oscuro Linkpol Desde 1981 Brindando servicios De limpieza A empresas E industrias Nos avalan Las certificaciones Irán nueve Catorce Y dieciocho Mil Linkpol Fibroflex Mallas de fibra De vidrio Para la construcción Calidad Superior Y uso profesional Mallas de fibra De vidrio Cintas trabadas Cintas de papel Y cantoneras Fibroflex Es Calidad Superior Venta solo A mayoristas Fibroflex.com.org Hola turco Poné directo y vi prepago Cargas cuando juega Boca Solo el pipa Un buen suplente Emiliano de la plata Lo tengo en Mar de Plata No lo tengo acá El prepago Que vos cuando vas Lo cargas Obviamente cuando A ver Uno está de vacaciones No lo tiene Todos los meses Entonces cuando vas Cada vez que vas En cualquier momento del año Lo cargas y lo ves Marcelo de Villaluro Turco No defiendas más a Fabra Parece que te da nota O algo así Blanco Creo que la última nota Que hice con Fabra Fue en el campo de juego Cuando Boca Y la hice también En Santa Fe No, no Cuando ganó la Supercopa Argentina Marzo del año pasado Para mí Fabra no sabe Que lo defiende tanto El turco No No Seguro que no lo sabe Blanco Con Antenor Come como un campeón Del mundo En Tomás Joffre Viví la experiencia Antenor Paraná te renueva La capital entrerriana Te espera con naturaleza Aventura La deportiva De being Aventura La実ja De Portugal Lo